35. Gunvolkov, Kornuals. Gabriel había oído aquella historia por primera vez en Rusia, a orillas de un lago helado y de boca de un hombre llamado Pavel Zirov. Ahora, en una casa junto al mar, la oyó de nuevo en labios de la mujer que se había convertido en Madeline Art. Ella ignoraba su verdadero nombre. De sus padres biológicos sabía muy poco. Su padre había sido un general del KGB, tal vez el jefe del todopoderoso primer alto directorio. Su madre, una mecanógrafa del KGB de no más de 20 años, no había sobrevivido mucho tiempo después del parto. Una sobredosis de somníferos mezclados con vodka acabó con su vida, o eso le dijeron después a Madeline. A ella la ingresaron en un orfanato. No en un verdadero orfanato, sino en un orfanato del KGB donde, tal y como gustaba de decir, había sido criada por lobos. Llegado a cierto punto, no recordaba cuándo, sus cuidadoras dejaron de hablarle en ruso. Durante un tiempo se ocuparon de ella en completo silencio, hasta que se borró de su memoria todo rastro del idioma ruso. Luego la pusieron al cuidado de una gente que le hablaba únicamente en inglés. Veía vídeos de programas infantiles británicos y leía libros para niños en inglés. Aquella escasa inmersión en la cultura británica no hizo gran cosa por su acento. Hablaba inglés, decía, como una locutora de Radio Moscú. La institución en la que vivía estaba en un suburbio moscovitano muy lejos de Yacenevo, donde se hallaba la sede del primer alto directorio, conocida en la jerga del KGB como Moscú Centro. Pasado algún tiempo la trasladaron a un campo de entrenamiento del KGB en una zona remota del interior de Rusia, cerca de una ciudad cerrada que no tenía nombre, solo un número. El campo albergaba un pueblecito inglés con tiendas en la calle Mayor, un parque, un autobús con un conductor angloparlante y una hilera de casas de ladrillo donde las pupilas vivían juntas como familias. En otra parte del campo había un pueblecito estadounidense con un cine en el que pasaban famosas películas americanas. Y a escasa distancia del pueblecito estadounidense había una aldea alemana que regentaban conjuntamente el KGB y la Stasi de Alemania del Este. La comida la traían todas las semanas en avión desde Berlín Este. Salchichas alemanas, cerveza alemana, jamón alemán. Todo el mundo estaba de acuerdo en que las pupilas germanoparlantes eran las que gozaban de mejores condiciones. Las chicas se ceñían, en general, a sus mundos falsos y acotados. Madeline vivía con el hombre y la mujer con los que años después se establecería en Inglaterra. Asistía a una estricta escuela británica, tomaba té con tortitas en una tiendecita inglesa y jugaba en un parque inglés sepultado invariablemente bajo varios centímetros de nieve rusa. En ocasiones, sin embargo, se le permitía ver una película americana en el pueblecito de al lado, o cenar en el jardín de la cervecería de la aldea alemana. Fue en una de esas salidas cuando conoció a Caterina. Me imagino que no vivía en el pueblecito americano, comentó Gabriel. No, contestó Madeline. Caterina era alemana. Era unos años mayor que ella, una adolescente en el umbral de la madurez. Ya era muy bella, pero no tanto como lo sería después. Hablaba un poco de inglés, las alumnas del programa alemán disfrutaban de educación bilingüe, y disfrutaba practicándolo con Madeline, cuyo inglés, a pesar de su extraño acento, era impecable. Estaba mal visto, por regla general, que las alumnas de distintas escuelas trabaran amistad, pero en el caso de Madeline y Caterina sus educadores hicieron una excepción. Caterina llevaba un tiempo deprimida. Sus educadores no estaban del todo convencidos de que estuviera dotada para ser implantada en Occidente. ¿Cómo acabó en ese programa? Preguntó Gabriel. Del mismo modo que yo. Su padre era del KGB. Su madre, en realidad. ¿Y el padre? Era un agente de inteligencia alemán al que tendieron una trampa utilizando un señuelo sexual. Caterina fue el fruto de esa relación. ¿Por qué no abortó la madre? Quería tener al bebé. Se lo quitaron. Y luego la eliminaron. ¿Y la cicatriz? Madeline no respondió. Tomó de nuevo la fotografía, el retrato de la chica a la que había conocido bajo el nombre de Caterina, en un balcón de Lisboa. ¿Qué estaba haciendo allí? Preguntó. ¿Y por qué dejó una bomba en Brompton Road? Estaba en Lisboa porque sus superiores sabían que estábamos vigilando el apartamento. ¿Y la bomba? Estaba destinada a mí. Madeline levantó bruscamente la mirada. ¿Por qué intentaban matarte? Gabriel vaciló. Luego dijo. Por ti, Madeline. Se hizo el silencio entre ellos. ¿Qué creías que ocurriría, dijo ella por fin, si matabas a un agente del KGB en territorio ruso y luego me ayudabas a desertar a Occidente? Creía que el presidente ruso se enfadaría. Pero no pensé que fuera a hacer estallar una bomba en Brompton Road. ¿Subestimas al presidente ruso? No, nunca, repuso Gabriel. El presidente ruso y yo tenemos una larga historia detrás. ¿Ha intentado matarte otras veces? Sí, contestó. Pero esta es la primera vez que lo consigue. Los ojos de color azul grisáceo de Madeline se clavaron en él inquisitivamente. Y entonces lo entendió. ¿Cuándo has muerto? Preguntó. Hace unas horas, en un hospital militar británico. Luché con fiereza, pero no ha servido de nada. Mis heridas eran demasiado graves. ¿Quién más lo sabe? El cuerpo al que pertenezco, claro, y mi esposa, a la que se le ha notificado discretamente mi fallecimiento. ¿Y Moscú centro? Dado que, como sospecho, han estado leyendo el correo electrónico del Mi6, ya deben de estar brindando con vodka por mi defunción. Pero solo para asegurarnos voy a dejar perfectamente claro que he muerto. Hay algo que yo pueda hacer. Decir cosas bonitas sobre mí en mi funeral. Y llevar más de un escolta cuando salgas a pasear por la playa. En realidad eran dos. El pescador. Esta noche cenamos róbalo asado. Sonrió y preguntó. ¿Qué vas a hacer con tanto tiempo libre ahora que estás muerto? Voy a encontrar a los hombres que me mataron. Madeline tomó de nuevo la fotografía de Caterina en el balcón. ¿Y ella? Preguntó. Gabriel se quedó callado un momento. Luego dijo. No me has contado lo de su cicatriz del brazo. Ocurrió durante un ejercicio de entrenamiento. ¿Qué clase de entrenamiento? Asesinato silencioso. Miró a Gabriel y añadió sombríamente. El KGB empieza temprano. ¿Y tú? Yo era demasiado pequeña, contestó meneando la cabeza. Pero Caterina era mayor y tenían otros planes para ella. Un día, su instructor le dio un cuchillo y le dijo que lo matara. Caterina obedeció. Caterina siempre obedecía. Continúa. Incluso después de que la desarmara siguió abalanzándose sobre él. Al final, se cortó con su propio cuchillo. Tuvo suerte de no desangrarse. Madeline miró la foto. ¿Dónde crees que está ahora? Supongo que en algún lugar de Rusia. En una ciudad sin nombre. Madeline le devolvió la fotografía. Esperemos que se quede allí. Cuando regresó a Wormwood Cottage, Gabriel subió a su cuarto y se dejó caer en la cama, rendido por el cansancio. Anunciaba llamar a su mujer, pero no se atrevía. Sin duda sus enemigos estarían controlando las líneas telefónicas en busca de cualquier indicio de su voz. Y los muertos no llamaban por teléfono. Cuando por fin se quedó dormido, tuvo sueños inquietos. En uno iba cruzando la nave de una catedral de Viena, llevando un estuche de madera lleno de utensilios de restauración. Una chica alemana aguardaba en la puerta para hablar con él, como había sucedido aquella noche, pero en el sueño la chica era Caterina y tenía una herida profunda en el brazo de la que emanaba sangre a borbotones. ¿Puedes arreglarlo? Le preguntaba mostrándole la herida, pero él pasaba a su lado sin decir palabra y seguía caminando por las tranquilas calles de Viena hasta una plaza de la antigua judería. La plaza estaba cubierta por un manto de nieve y abarrotada de autobuses londinenses. Una mujer intentaba arrancar un Mercedes sedán, pero el motor no se ponía en marcha porque la bomba chupaba electricidad de la batería. Su hijo estaba sujeto en su sillita de seguridad, en la parte de atrás, pero la mujer sentada tras el volante no era su esposa. Era Madeleine Art. ¿Cómo me has encontrado? Le preguntaba a través del cristal roto de la ventanilla. Y entonces estallaba la bomba. Debió de gritar en sueños porque Keller estaba en la puerta de su dormitorio cuando despertó. La señorita Coventry les sirvió el desayuno en la cocina y luego los vio perderse entre la fría niebla de la mañana cuando salieron a caminar por los bresales. Gabriel tenía las piernas debilitadas por la inactividad, pero Keller se compadeció de él. Recorrieron el primer kilómetro y medio a paso moderado y poco a poco fueron subiendo el ritmo mientras Gabriel hablaba de Madeleine y de Caterina, la hija de un agente del KGB convertida en señuelo sexual. Iban a encontrarla, afirmó. Y luego enviarían al Kremlin un mensaje que no necesitaría traducción. No te olvides de Kim, dijo Keller. Puede que Kim no exista. Puede que sea solo un hombre y un expediente. Puede que haya sido solo un trozo de carnaza que echaron al agua para hacernos salir a la superficie. Pero tú no crees que sea así, ¿verdad? Se me ha pasado por la cabeza. Kim mató a la princesa. Según afirma una fuente del espionaje iraní, repuso Gabriel con énfasis. ¿Cuándo podremos ponernos en marcha? Después de mi funeral. Al regresar a Wormwood Cottage encontró un cambio de ropa a los pies de su cama, bien doblado. Se duchó, se vistió y montó de nuevo en la trasera de la furgoneta. Esta vez lo condujo hacia el este, hasta un piso franco en Higate. Conocía aquella casa. No era la primera vez que pasaba por ella. Al entrar dejó su chaqueta sobre el respaldo de una silla del cuarto de estar y subió las escaleras, hasta un pequeño despacho de la primera planta. Tenía un estrecho ventanuco que daba a un callejón sin salida. El panorama de un muerto. La lluvia gorgoteaba en los canalones, y en los aleros lloraban palomas. Pasaron treinta minutos, tiempo suficiente para que cayera la noche y se encendieran las farolas, indecisas. Luego apareció por la cuesta un coche gris que avanzaba lentamente, con extrema cautela. Aparcó delante de la casa y se apeó de él un joven de aspecto inofensivo. También se bajó una mujer, la periodista que informaría al mundo de su trágica muerte. Gabriel consultó su reloj y sonrió. Llegaba tarde. Como siempre. 36. Higate, Londres Rotundamente no, dijo Samantha Kooke. Ni ahora, ni nunca. Ni en un millón de años. ¿Por qué no? Tengo que enumerar las razones. Estaba de pie en medio del cuarto de estar, con una mano suspendida en el aire con la palma hacia arriba, como un inquisidor que esperara una respuesta. Al entrar había dejado su bolso sobre el cojín de un sillón descolorido, pero aún no se había quitado el abrigo empapado. Tenía el pelo de color rubio ceniza, a media melena, y unos ojos azules inquisitivos por naturaleza que en aquel momento se clavaban con expresión incrédula en el semblante del israelí. Un año antes, Gabriel había concedido a Samantha Kooke y a su periódico, El Telegraph, una de las mayores exclusivas de la historia del periodísimo británico. Una entrevista con Madeline Hart, la espía rusa que se había convertido en amante secreta del primer ministro. Ahora le estaba pidiendo un favor a cambio. Otra exclusiva, esta vez relativa a su muerte. Para empezar, dijo, no sería ético. Ni mucho menos. Me encanta cuando los periodistas británicos hablan de ética. Yo no trabajo para un tabloide. Trabajo para un diario de calidad. Precisamente por eso te necesito. Si la historia aparece en El Telegraph, la gente pensará que es cierta. Si aparece en él, ya he captado la idea. Samantha se quitó el abrigo y lo lanzó sobre su bolso. Creo que necesito una copa. Gabriel señaló con la cabeza hacia el carrito de las bebidas. ¿Tú no quieres? Es un poco temprano para mí, Samantha. Para mí también. Tengo que escribir un artículo. ¿De qué trata? Del nuevo plan de Jonathan Lancaster para arreglar el Servicio Nacional de Salud. Un asunto verdaderamente fascinante. Yo tengo una historia mejor. No me cabe la menor duda. Agarró una botella de B. Feater, dudó y se decidió por el The Wars. Dos dedos en un vaso de cristal labrado, con hielo y agua suficiente para mantenerse despejada. ¿A quién pertenece esta casa? Lleva muchos años en el seno de la familia. No sabía que fueras un judío inglés. Levantó un cuenco decorativo de una mesita y le dio la vuelta. ¿Qué estás buscando? Bichitos. Los del control de plagas pasaron por aquí la semana pasada. Me refería a dispositivos de escucha. Ah. Samantha miró dentro de la pantalla de una lámpara. No te molestes. Ella lo miró pero no dijo nada. ¿Nunca has publicado una historia que haya resultado no ser cierta? A propósito, no. ¿De veras? No de esta magnitud, puntualizó ella. Entiendo. En ciertas ocasiones, añadió Samantha con el vaso junto a los labios, considero necesario publicar una historia incompleta para que el objetivo de la historia se sienta impelido a concluirla. Los interrogadores hacen lo mismo. Pero yo no ahogo a mis sujetos de estudio, ni les arranco las uñas. Deberías hacerlo. Conseguirías mejores historias. Samantha sonrió a su pesar. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué quieres que te mate en letra impresa? Me temo que eso no puedo decírtelo. Pues tienes que decírmelo. De lo contrario, no hay historia que valga. Tenía razón, y lo sabía. Empecemos por lo básico, ¿quieres? ¿Cuándo has muerto? Ayer por la tarde. ¿Dónde? En un hospital militar británico. ¿En cuál? No puedo decírtelo. Tras una larga enfermedad. Lo cierto es que resulté gravemente herido en un atentado. La sonrisa de Samantha se evaporó. Dejó con cuidado la copa sobre la mesa baja. ¿Dónde acaban las mentiras y empieza la verdad? No se trata de mentiras, Samantha. Se trata de engaño. ¿Dónde? Insistió ella. Era el agente extranjero que avisó a los servicios de inteligencia británicos de que iba a estallar una bomba en Brompton Road. Uno de los dos hombres que intentaron alejar a los peatones antes de que se produjera la explosión. Hizo una pausa y añadió. Y también era el objetivo de la bomba. ¿Puedes demostrarlo? Mira las grabaciones de las cámaras de seguridad. Ya las he visto. Podría ser cualquiera. Pero no es cualquiera, Samantha. Es Gabriel Ayón. Y ahora está muerto. Samantha apuró su copa y se sirvió otra. Más de Walsh, menos agua. Tendría que decírselo a mi jefe. Imposible. A mi jefe le confiaría mi vida. Pero no estamos hablando de tu vida, sino de la mía. Tú ya no tienes vida, ¿recuerdas? Estás muerto. Gabriel miró al techo y exhaló lentamente un suspiro. Empezaba a cansarse de aquel combate de esgrima. Siento haberte hecho venir hasta aquí, dijo al cabo de un momento. El señor Davies te llevará de vuelta a tu oficina. Fijamos que esta reunión no ha tenido lugar. Pero no me he acabado la copa. ¿Qué hay de tu artículo sobre el plan de Jonathan Lancaster para salvar el Servicio Nacional de Salud? Es una mierda. El plano el artículo. Las dos cosas. Se acercó al carrito de las bebidas y, sirviéndose de las pinzas de plata, sacó un cubito de hielo del cubo. Ya me has proporcionado una historia bastante buena, ¿sabes? Créeme, Samantha, hay más. ¿Cómo sabías que había una bomba en ese coche? Eso tampoco puedo decírtelo. ¿Quién era la mujer? No era Anna Huber. Y tampoco era alemana. ¿De dónde era? De un poco más al este. Samantha Coque dejó caer el hielo en su copa y colocó pensativamente las pinzas sobre el carrito. Aunque se hallaba de espaldas a él, Gabriel notó que estaba ensalzada en una intensa lucha con su conciencia periodística. ¿Es rusa? ¿Es eso lo que estás diciendo? Gabriel no contestó. Me tomaré tu silencio como un sí. La cuestión es, ¿por qué dejaría una rusa un coche bomba en Brunton Road? Dímelo tú. Ella fingió reflexionar. Imagino que querían enviarle un mensaje a Jonathan Lancaster. ¿Un mensaje de qué índole? No nos jodas, repuso Samantha con frialdad. Y menos aún en cuestión de dinero. Esos derechos de perforación en el Mar del Norte habrían supuesto miles de millones para el Kremlin. Y Lancaster se los arrebató. Lo cierto es que fui yo quien se los arrebató. Razón por la cual el presidente ruso y sus esbirros me querían muerto. ¿Y quieres hacerles creer que lo han conseguido? Gabriel hizo un gesto afirmativo. ¿Por qué? Porque así me será más fácil hacer mi trabajo. ¿Qué trabajo? Él no dijo nada. Entiendo, dijo Samantha en voz baja. Se sentó y bebió un sorbo de whisky. Si alguna vez se hiciera público que yo, creo que me conoces lo suficiente para descartar esa posibilidad. ¿Cuál querrías que fuera la fuente? El espionaje británico. Otra mentira. Otro engaño, matizó él suavemente. ¿Y si llamo a la oficina? No te contestarán. Pero si llamas a este número, dijo Gabriel pasándole una hojita de papel, un caballero más bien taciturno te confirmará mi prematuro fallecimiento. ¿Tiene nombre ese caballero? Usinabot. El jefe de la oficina. Gabriel asintió con la cabeza. Llámalo desde una línea normal. Y hagas lo que hagas, no menciones que has hablado con el difunto. Moscú Centro estará escuchando. Voy a necesitar una fuente británica. Una de verdad. Gabriel le pasó otra hojita de papel. Otro número de teléfono. Es su línea privada. No abuses de ese privilegio. Ella guardó los dos números en su bolso. ¿Cuándo podrás publicarlo? Si me doy prisa, saldrá en el periódico de mañana. ¿A qué hora aparecerá en vuestra página web? A medianoche, más o menos. Se hizo el silencio entre ellos. Samantha se acercó la copa a los labios pero se detuvo. Tenía una larga noche por delante. ¿Qué pasará cuando el mundo descubra que no estás muerto? Preguntó. ¿Quién dice que van a descubrirlo? No pensarás seguir muerto, ¿verdad? Resultaría extremadamente ventajoso, repuso Gabriel. ¿Por qué? Porque nadie intentaría volver a matarme. Ella dejó la copa sobre la mesa y se levantó. ¿Quieres que diga algo en especial sobre ti? Di que amaba a mi país y a mi pueblo. Y di también que le tenía mucho cariño a Inglaterra. La ayudó a ponerse el abrigo. Ella se colgó el bolso del hombro y le tendió la mano. Ha sido un placer casi llegar a conocerte, dijo. Creo que voy a echarte de menos. Ya no más lágrimas, Samantha. No, repuso ella. Pensaremos en la venganza. 37. Wormwood Cottage, Dartmoor. Esa noche, cuando regresó a Wormwood Cottage, Gabriel encontró un coche de aspecto oficial aparcado en el camino de entrada. En la cocina, la señorita Coventry estaba recogiendo la mesa de la cena, y en el saloncito dos hombres se encorvaban enfrascados en una reñida partida de ajedrez. Ambos contendientes estaban fumando. Las piezas parecían soldados perdidos en la niebla. ¿Quién gana? Preguntó Gabriel. ¿Tú qué crees? Contestó Ari Chambrón. Miró a Keyer y preguntó. ¿Vas a mover alguna vez? Keyer movió. Chambrón exhaló un suspiro melancólico y añadió el segundo caballo de Keyer a su minúsculo campo de prisioneros. Las piezas formaban dos pulcras filas junto al cenicero. Chambrón siempre se las arreglaba para imponer cierta disciplina a los infortunados que caían en sus manos. Come algo, le dijo a Gabriel. Esto no durará mucho. La señorita Coventry había dejado un plato de cordero con guisantes en el horno. Gabriel comió solo en la mesa de la cocina, escuchando la partida que se desarrollaba en la habitación contigua. El tableteo de las piezas de ajedrez, el chasquido del viejo mechero cipo de Chambrón era extrañamente reconfortante. Dedujo por el silencio acongojado de Keyer que la batalla no iba bien. Fregó su plato y sus cubiertos, los puso a secar en el escurridor y regresó al cuarto de estar. Chambrón se calentaba las manos junto al fuego de carbón y leña de la chimenea. Vestía pantalones chinos bien planchados, camisa blanca de tela Oxford y una vieja cazadora de cuero con un desgarrón en el hombro izquierdo. La luz de las llamas se reflejaba en los cristales de sus feas gafas metálicas. —¿Y bien? —preguntó Gabriel. —Ha peleado duro, pero no ha servido de nada. ¿Cómo es su manera de jugar? —Valerosa, hábil, pero falta de visión estratégica. Se regodea matando, pero no carece de la prudencia necesaria para comprender que a veces es mejor dejar vivo al enemigo que pasarlo a cuchillo. —Miró a Gabriel y sonrió. —Es un operador, no un planificador. Fijó de nuevo la mirada en el fuego. —¿Es así como imaginabas que sería? —¿El qué? —Tu última noche en este mundo. —Sí —contestó Gabriel. —Exactamente como me la imaginaba. Atrapado en una casa de seguridad conmigo. —Y en Inglaterra, añadió Chambron con desdén. Paseó los ojos por las paredes y el techo. —¿Nos están escuchando? —Dicen que no. ¿Te fías de ellos? —Sí. Pues no deberías. De hecho, añadió, no deberías haberte mezclado en este asunto de Kim. Que conste que me opuse. Pero Uzi se salió con la suya. —¿Desde cuándo haces caso a Uzi? Chambron se encogió de hombros, dándole la razón. Hacía bastante tiempo que tenía un casillero vacío al lado del nombre de Amonkin, dijo. Quería que tu amigo y tú le pusierais una cruz antes de que otro avión se cayera del cielo. El casillero sigue vacío. No por mucho tiempo. El mechero de Chambron se encendió. El olor a cre del tabaco turco se mezcló con el aroma a leña y carbón inglés. —¿Y tú? —preguntó Gabriel. —Creías que acabaría así. ¿Con tu muerte? Gabriel hizo un gesto afirmativo. Lo he pensado tantas veces que he perdido la cuenta. —Estuvo aquella noche en el Rubalhali, dijo Gabriel. —¿Y qué me dices de Arwich? —¿Y de Moscú? —Sí, dijo Chambron. —Siempre nos quedará Moscú. Por Moscú estamos aquí. Fumó en silencio un momento. Normalmente, Gabriel le habría pedido que apagara el cigarro, pero esta vez no se lo pidió. Chambron estaba de luto. Iba a perder a un hijo. Tu amiga del telegrap acaba de hablar con Uzi. ¿Qué tal ha ido la conversación? —Por lo visto, Uzi te ha puesto por las nubes. Un talento sobresaliente, una terrible pérdida para el país. Parece que Israel es menos seguro esta noche. Chambron hizo una pausa. Luego agregó. —Creo que en realidad ha disfrutado. —¿De qué parte? —De todo. A fin de cuentas, repuso Chambron, si estás muerto no puedes ser el próximo jefe. Gabriel sonrió. —No te hagas ilusiones, añadió Chambron. En cuanto esto acabe, volverás a Jerusalén, donde experimentarás una resurrección milagrosa. Igual que Chambron levantó una mano. Se había criado en un pueblecito del este de Polonia en el que había pogromos con regularidad, y aún no había hecho las paces con el cristianismo. —Me sorprende que no hayas venido a Inglaterra con un equipo de extracción, comentó Gabriel. La idea se me pasó por la cabeza. Pero. Es importante que hagamos entender a los rusos que tendrán que pagar un precio muy alto si asesinan a nuestro jefe. Lo irónico es que vayas a ser tú quien entregue el mensaje. ¿Crees que los rusos entienden la ironía? Tolstoy la entendía. Pero el zar solo entiende la fuerza. ¿Y los iraníes? Chambron sopesó la pregunta antes de contestar. Tienen menos que perder, dijo por fin. Por lo tanto, habrá que manejarlos con más cuidado. Echó la colilla de su cigarro al fuego y sacó otro del paquete arrugado. El hombre al que buscas está en Viena. Se aloja en el Hotel Intercontinental. Operaciones Auxiliares os ha reservado habitaciones a ti ya queyer. Os reuniréis allí con dos viejos amigos. Sírvete de ellos como creas conveniente. ¿Qué hay de Eli? Sigue esperando en aquella pocilga de Lisboa. Mándalo a Viena. ¿Quieres mantener vigilado el apartamento de Lisboa? No, contestó Gabriel. ¿Quién no volverá a poner un pie en él? Lisboa ya ha servido a su propósito. Chambron asintió lentamente con la cabeza. En cuanto a las comunicaciones, dijo, tendremos que hacerlo a la antigua usanza, como hacíamos durante la ira de Dios. Es difícil hacer las cosas a la antigua usanza en el mundo moderno. Tú puedes hacer que un cuadro de cuatrocientos años quede como nuevo otra vez. Estoy seguro de que se te ocurrirá algo. Chambron consultó su reloj. Me gustaría que pudieras hacer una última llamada a tu esposa, pero me temo que no es posible dadas las circunstancias. ¿Cómo se está tomando la noticia de mi muerte? También como cabía esperar. Miró a Gabriel. Eres un hombre afortunado. Pocas mujeres dejarían que sus maridos se fueran a librar una guerra contra el Kremlin en las semanas finales de su embarazo. Forma parte del trato. Eso pensaba yo también. Dediqué mi vida a mi pueblo y a mi país. Y entre tanto ahuyenté de mi lado a todos mis seres queridos. Chambron hizo una pausa y añadió, a todos, menos a ti. Fuera estaba empezando a llover otra vez, un aguacero repentino que arrojó gruesas gotas sibilantes sobre el fuego de la chimenea. El tiempo siempre había sido su enemigo, ahora más que nunca. ¿Cuánto queda? Preguntó. No mucho, contestó Gabriel. Chambron fumó en silencio mientras las gotas de lluvia seguían inmolándose sobre la rejilla incandescente de la chimenea. ¿Es así como imaginabas que sería? Preguntó. Exactamente así. Es terrible, ¿verdad? ¿Qué, Ari? Que un hijo muera antes que su padre. Revierte el orden natural de las cosas. Arrojó su cigarrillo al fuego. Uno no puede llorar como es debido. Solo puede pensar en la venganza. Ari Chambron, al igual que Gabriel, solo había logrado habituarse hasta cierto punto al mundo moderno. Llevaba un teléfono móvil a regañadientes, pues sabía mejor que nadie hasta qué punto tales aparatos podían volverse en contra de sus usuarios. En ese momento se hallaba guardado en la caja de madera del escritorio de París reservada para las posesiones prohibidas de la compañía. París no tenía empacho en reconocer que el viejo no le agradaba. ¿Cuánto fuma? Señor, ¿cuánto fuma? Más aún que el joven inglés que andaba siempre pateando los páramos. El viejo olía como un cenicero. Parecía un fiambre recalentado. Y los dientes. Tenía una sonrisa como una trampa de acero, e igual de agradable. No estaba claro si el viejo pensaba quedarse a pasar la noche. No había desvelado sus planes, y París no había recibido ninguna indicación de Vauxhall Cross, excepto una enigmática nota relativa a la página web del Telegraph. Tenía que mirarla cada cierto tiempo a partir de medianoche. Iba a aparecer en ella una noticia que interesaba a los dos israelíes. Vauxhall Cross no se molestó en decirle por qué les interesaba tanto. Al parecer, sería evidente. París debía imprimir el artículo y entregárselo a los dos hombres sin hacer comentario alguno y con la debida solemnidad, significara eso lo que significase. Llevaba casi treinta años trabajando para el mis seis en distintos puestos. Estaba acostumbrado a las extrañas instrucciones del cuartel general. Sabía por experiencia que siempre la sabía cuando se trataba de una operación importante. Así pues, permaneció ante su mesa hasta muy tarde, hasta mucho después de que llevarían a la señorita Coventry a su casa en un lúgubre pueblecito de Devon y de que los guardias de seguridad, agotados tras pasarse el día siguiendo al joven inglés por los bresales, se fueran a dormir. La casa tenía instalaciones electrónicas, lo que significaba que no la protegían hombres, sino máquinas. París leyó unas cuantas páginas de P. de James, Descansé en paz, y escuchó un rato a Andel en la radio. Pero principalmente escuchó la lluvia. Otra noche de perros. ¿Cuándo dejaría de llover? Por fin, al dar las doce, abrió el buscador de su ordenador y marcó la dirección del telegrap. Encontró la misma chachara de siempre. Una trifulca en Westminster a cuenta del Servicio Nacional de Salud, un atentado en vaguedad, algo acerca de la vida amorosa de una estrella del pop que le repelía profundamente. No había nada, sin embargo, que pareciera ni siquiera remotamente de interés para la compañía de Tierra Santa. Ah, había ciertos atisbos de esperanza respecto a las negociaciones con Irán en materia nuclear, pero sin duda no necesitaban que él los informara de eso. De modo que volvió a su P. de James y a su Andel hasta que, pasados cinco minutos, hizo clic en refrescar y vio la misma morralla que antes. Hay diez, todo seguía igual. Pero cuando volvió a cargar la página a las doce y cuarto, ésta se heló como un bloque de hielo. París no era experto en cuestiones informáticas, pero sabía que las páginas web a menudo no respondían durante los periodos de transición o cuando recibían un aluvión de visitas. Sabía también que no conseguiría nada tecleando o haciendo clic con el ratón, así que dejó que unos renglones más de la novela se deslizaran ante sus ojos mientras la página web se liberaba con esfuerzo de sus ataduras digitales. Sucedió a las doce, diecisiete en punto. La página se cargó y aparecieron tres palabras en el encabezamiento. En letra grande, tan grande como Dartboard. París usó el nombre del señor en vano, se arrepintió de inmediato e hizo clic en imprimir. Luego se guardó las hojas en el bolsillo de la chaqueta y cruzó el patio en dirección a la puerta trasera de la casa. Y mientras tanto no dejó de dar vueltas a las extrañas instrucciones que había recibido de Bauxhall Cross. Con la solemnidad apropiada, claro que sí. ¿Pero cómo exactamente se informaba a un hombre de que estaba muerto? 38. Londres el Kremlin. La noticia estuvo allí casi una hora sin que los demás medios de comunicación se hicieran eco de ella. Puede incluso que la ignoraran. Después, un productor de los informativos de la BBC, alentado por una llamada telefónica del jefe de edición del Telegraph, la insertó en el boletín de noticias de la una de la madrugada. Radio Israel estaba escuchando y a los pocos minutos los teléfonos empezaron a sonar y los periodistas tuvieron que levantarse de sus camas. Lo mismo hicieron numerosos miembros de los influyentes servicios de seguridad y espionaje del país, tanto pasados como presentes. Oficialmente, nadie quería reconocerlo. Extraoficialmente, daban a entender que seguramente era cierto. El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo únicamente que estaba haciendo averiguaciones. La oficina del primer ministro declaró que confiaba en que se tratara de algún error. No obstante, cuando los primeros rayos de sol cayeron sobre Jerusalén esa mañana, una música fúnebre inundó las ondas. Gabriel Ayón, el ángel vengador de Israel, el futuro jefe de la oficina, había muerto. En Londres, sin embargo, la noticia de su muerte causó más controversia que aflicción. Ayón había actuado infinidad de veces en territorio británico, algunas de ellas conocidas por el público. Otras, por suerte, no. Estaban sus operaciones contra Sisi Al-Bakari, el financiero saudí del terror, y contra Iván Kharkov, el traficante de armas favorito del Kremlin. Estaba su dramático rescate de Elizabeth Elton, la hija del embajador americano, frente a la abadía de Westminster, y estaba la pesadilla de Covent Garden. ¿Pero qué hacía siguiendo a un coche bomba por Brompton Road? ¿Y por qué se había lanzado de cabeza contra un Ford blanco atrapado en medio del atasco? ¿Estaba cooperando con el Mi-6, o había regresado a Londres por su cuenta y riesgo? ¿Tenía alguna responsabilidad en la tragedia el célebre servicio de espionaje israelí? Los servicios secretos británicos rehusaron hacer declaraciones, al igual que la policía metropolitana. El primer ministro Lancaster, que estaba visitando un conflictivo colegio público de Leastend, se hizo el sordo cuando un periodista le preguntó por aquel asunto, y los medios de comunicación británicos interpretaron su actitud como una prueba de que la historia era cierta. El líder de la oposición exigió que se creara una comisión de investigación parlamentaria, y el imán de la mezquita más radical de los Andrés apenas pudo contener su alegría. Calificó la muerte de Ayón como un regalo de ala al pueblo palestino y al mundo islámico en general, esperado desde hacía mucho tiempo y recibido con los brazos abiertos. El arzobispo de Canterbury criticó tibiamente sus declaraciones alegando que eran inútiles. En el restaurante y marisquería Grenz, un elegante antro de Saint James frecuentado por habitantes del mundillo del arte londinense, reinaba una atmósfera decididamente fúnebre. Allí conocían a Gabriel Ayón no como agente de inteligencia, sino como uno de los mejores restauradores de cuadros de su generación, aunque algunos se hubieran visto salpicados sin querer por sus operaciones y otros, unos pocos, se hubieran prestado a servirle de cómplices. Julian Iserwald, el renombrado marchante que había dado trabajo a Ayón más tiempo del que lograba recordar, se hallaba devastado por la pena. Incluso Oliver Dimblevy, el astuto y orondo marchante de Bury Street al que se creía incapaz de derramar una lágrima, sollozaba sobre una copa de Montrachet que había gorroneado a Rodiuk Chison. Jeremy Crave, director de maestros antiguos de la venerable casa de subastas Bonhams, afirmó que Ayón era verdaderamente uno de los grandes. Para no quedarse atrás, Simón Mendenal, el siempre bronceado subastador jefe de Chisties, dijo que el mundo del arte nunca sería el mismo. Simón nunca había visto en persona a Gabriel Ayón y seguramente no podría reconocerlo entre una fila de sospechosos de la policía. Y sin embargo sus palabras entrañaban una verdad irrefutable, cosa que rara vez sucedía. Hubo también manifestaciones de tristeza al otro lado del charco, en Estados Unidos. Un expresidente para el que Ayón había hecho multitud de recados clandestinos declaró que el agente de inteligencia israelí había desempeñado un papel crucial a la hora de proteger a Estados Unidos de otro atentando semejante en magnitud al 11 de septiembre. Adrián Carter, antaño jefe del servicio clandestino de la policía, dijo que era un compañero, un amigo, y quizás el hombre más valiente que había conocido. Zoe Red, una presentadora de la CNBC, se trastabilló al leer la noticia de la muerte de Ayón. Sarah Bancroft, comisaria especial del Museo de Arte Moderno de Nueva York, canceló inexplicablemente sus citas de ese día. Unas horas después le dijo a su secretaria que se tomaría el resto de la semana libre. Quienes la vieron abandonar bruscamente el museo afirmaron que parecía desconsolada. No era ningún secreto que Ayón había sentido un amor especial por Italia, y que Italia, al menos una parte importante del país, también le profesaba afecto. En el Vaticano, su santidad del Papa Pablo VII se retiró a su capilla privada al enterarse de la noticia, mientras su secretario privado, el poderoso Monseñor Luigi Donati, hacía varias llamadas urgentes intentando averiguar si lo que se decía era cierto. Llamó, entre otros, al general César Ferrari, jefe de la célebre Brigada Arte de los Carabinieri. El general no pudo decirle nada nuevo, como tampoco pudo decírselo Francesco Tiepolo, propietario de la conocida empresa de restauración veneciana que había contratado a Ayón para que restaurara en secreto algunos de los retablos Monseñeros de la ciudad. La esposa de Ayón procedía de la antigua Judería de Venecia y su suegro era el rabino jefe de la ciudad. Donati llamó varias veces a la oficina del rabino y a su domicilio. Al no obtener respuesta, el secretario privado del Papa no tuvo más remedio que dar por sentado lo peor. En otros lugares del mundo, sin embargo, la reacción a la muerte de Ayón fue muy distinta, especialmente en el complejo de edificios que, protegido por fuertes medidas de seguridad, se alzaba en el suburbio de Yacenevo, al suroeste de Moscú. Antaño sede del primer alto directorio del KGB, el complejo pertenecía ahora al SFR. La mayoría de sus empleados, sin embargo, seguían refiriéndose a él por su antiguo nombre, Moscú Centro. En la mayor parte del complejo, la vida transcurrió con normalidad ese día, no así en el despacho del coronel Alexei Rosanov, en la segunda planta. El coronel llegó a Yacenevo a las tres de la mañana, en medio de una fuerte ventisca, y pasó el resto de la madrugada enfrascado en un tenso intercambio de cables con el residente del SVR en Londres, un íntimo amigo suyo llamado Dmitry Ullianin. Los cables, protegidos por el nuevo sistema de encriptación del SVR, eran transmitidos usando el enlace más seguro del servicio de espionaje. Con todo, Rosanov y Ullianin debatieron la cuestión como si se tratara de un problema rutinario acerca de la solicitud de visado de un empresario británico. A la una de la tarde, Ullianin y su bien nutrida residentura londinense habían visto lo suficiente para convencerse de que la información publicada por el telegraph era cierta. Rosanov, descreído por naturaleza, siguió teniendo sus dudas pese a todo. Finalmente, a las dos, levantó su teléfono de seguridad y marcó directamente el número de Ullianin, que tenía noticias alentadoras. Hemos visto al viejo saliendo del edificio grande del Tamesis hace cosa de una hora. El edificio grande del Tamesis era la sede del Mi-6 y el viejo no era otro que Arishamron. La residentura de Londres lo había estado siguiendo intermitentemente desde su llegada al Reino Unido. ¿A dónde fue después? A Hislou, donde subió a bordo de un avión del halcón destino a Ben Gurion. Por cierto, Alexei, el vuelo tuvo que retrasarse unos minutos. ¿Por qué? Al parecer el personal de tierra tuvo que cargar un último bulto en la bodega. ¿Cuál? Un ataúd. La línea segura chisporroteó y siseó durante los diez segundos largos que Alexei Rosanov pasó en silencio. ¿Estás seguro de que era un ataúd? Preguntó por fin. Alexei, por favor. Puede que fuera un judío británico fallecido recientemente que deseaba ser enterrado en la tierra prometida. No, contestó Ulyenin. El viejo se puso firme en la pista mientras cargaban el ataúd. Rosanov cortó la llamada, dudó y a continuación marcó el número más importante de Rusia. Contestó una voz masculina. Rosanov la reconoció. Dentro del Kremlin, se conocía aquel hombre con el apodo de el portero. Necesito ver al jefe, dijo Rosanov. Va a estar liado toda la tarde. Es importante. También lo son nuestras relaciones con Alemania. Rosanov masculló una maldición en voz baja. Había olvidado que la canciller alemana estaba en la ciudad. Solo serán unos minutos, dijo. Hay un rato de descanso entre la última reunión y la cena. Quizá pueda encontrarle un hueco. Dígale que tengo buenas noticias. Más le vale, dijo el portero, porque la canciller le está echando una buena bronca por lo de Ucrania. ¿A qué hora debo estar allí? A las cinco en punto, contestó el portero, y cortó la llamada. Alexei Rosanov dejó el teléfono y contempló la nieve que caía sobre los terrenos de Yacenevo. Pensó luego en el ataúd que habían subido a bordo de un avión comercial israelí en el aeropuerto de Heathrow mientras un anciano permanecía en posición de firmes en la pista de asfalto, y por primera vez desde hacía casi un año logró sonreír. Habían transcurrido diez meses, concretamente. Diez meses desde que Alexei Rosanov descubriera que su viejo amigo y camarada Pavel Sirov había sido hallado en un bosque de abedules en Veroblast, congelado y con dos balazos en la cabeza. Diez meses desde que lo convocaron a una reunión en el Kremlin con el presidente de la federación en persona. El jefe quería que Rosanov se hiciera cargo de una misión cuyo objetivo era la venganza. No bastaría con una serie de burdos asesinatos. El jefe quería castigar a sus enemigos de un modo que sembrara discordia entre sus filas y que les obligara a pensárselo dos veces antes de volver a interferir en los asuntos de Rusia. Pero, por encima de todo, quería asegurarse de que Gabriel Ayón no asumiría el cargo de jefe del servicio de inteligencia de Israel. Tenía grandes planes. Quería devolver a Rusia su gloria deslustrada, recuperar su imperio perdido. Gabriel Ayón, un espía de un país minúsculo, era uno de sus oponentes más entrometidos. Rosanov había meditado largo y tendido su plan, lo había tramado con esmero y había ido ensamblando poco a poco las piezas necesarias. Después, con el permiso del presidente de la federación, había ordenado la matanza que había puesto en marcha los engranajes de la operación. Graham Seymour, el jefe del Mi-6, había reaccionado tal y como esperaba Rosanov. Y también Ayón. Y ahora su cuerpo yacía en el vientre de un avión con destino al aeropuerto Ben Gurion. Rosanov supuso que lo enterrarían en el Monte de los Olivos, junto a la tumba de su hijo. En realidad no le importaba gran cosa. Solo le interesaba que Ayón ya no se contara entre los vivos. Abrió el cajón de abajo de su escritorio. Contenía una botella, un vaso y un paquete de cigarrillos túnel, a los que se había aficionado mientras trabajaba en Londres, antes del desplome de la Unión Soviética, o de la gran catástrofe, como gustaba de decir Rosanov. Hacía diez meses que no tocaba ni el alcohol ni el tabaco. Ahora se sirvió una medida generosa de vodka y sacó un cigarrillo del paquete. Algo le hizo vacilar antes de encenderlo. Volvió a levantar el teléfono, se detuvo y metió un DVD en su ordenador. El disco chirrió al girar. Brompton Road apareció en la pantalla. Vio la grabación desde el principio. Luego vio al hombre corriendo hacia el coche blanco. Cuando se descompuso la imagen, Alexei Rosanov sonrió por segunda vez. «¡Qué idiota!» dijo en voz baja, y encendió una cerilla. Rosanov pidió un coche del parque móvil para las cuatro. Como iba en sentido contrario al tráfico infernal de Moscú, solo tardó cuarenta minutos en llegar a la torre Borovitskaya del Kremlin. Entró en el gran palacio presidencial y, escoltado por un asistente, subió al despacho del presidente de la federación. El portero estaba sentado a su mesa del antesala. Su expresión era igual de agria que la que solía lucir el presidente. «¡Llega temprano, Alexei! Mejor temprano que tarde! ¡Tone asiento!» Rosanov se sentó. Llegaron las cinco y pasaron. Y también las seis. Por fin, a las seis y media, el portero vino a buscarlo. «¿Puede concederle dos minutos? Dos minutos es todo lo que necesito». El portero lo condujo por un pasillo de mármol, hasta unas pesadas puertas doradas. Un guardia abrió una de ellas y Rosanov entró solo. El despacho, grande como una caverna, estaba a oscura salvo por una esfera de luz que alumbraba el escritorio frente al cual se sentaba el jefe. Estaba mirando un montón de papeles y siguió mirándolos durante largo rato después de la llegada de Rosanov. El agente del SBR permaneció ante la mesa en silencio, con las manos unidas en gesto defensivo sobre los genitales. «¿Y bien?» Preguntó por fin el jefe. «¿Es verdad o no?» El residente de Londres dice que sí. «No estoy preguntando al residente de Londres. Se lo estoy preguntando a usted. «¿Es verdad, señor?» El jefe levantó la vista. «¿Está seguro?» Rosanoff asintió con la cabeza. «Dígalo, Alexei. Está muerto, señor». El jefe volvió a fijar la mirada en sus documentos. «Recuérdeme cuánto le debemos al irlandés». «Según nuestro acuerdo», dijo Rosanoff en tono juicioso, tenía que recibir 10 millones al completar la primera fase de la operación y otros 10 al acabar la segunda. «¿Dónde está ahora?» «En un piso franco del SBR». «¿Dónde, Alexei?» «En Budapest». «¿Y la mujer?» «Aquí, en Moscú», contestó Rosanoff, esperando la orden de partida. El silencio se extendió entre ellos como en un cementerio en plena noche. Rosanoff sintió alivio cuando el jefe habló por fin. «Me gustaría hacer un pequeño cambio», dijo. «¿Qué clase de cambio? Dígale al irlandés que recibirá los 20 millones cuando concluya las dos fases de la operación». «Eso podría suponer un problema». «No, nada de eso». El jefe empujó una carpeta sobre el escritorio macizo. Rosanoff labrió y echó un vistazo a su interior. «La muerte resuelve todos los problemas», pensó. «Muerto el perro, se acabó la rabia». «39». «Londres-Viena». «Pero Gabriela John no estaba muerto, desde luego. De hecho, en el preciso instante en que Alexei Rosanoff entraba en el Kremlin, estaba subiendo a un avión de British Airways en el aeropuerto londinense de Heathrow. Se había teñido el pelo de gris. Sus ojos ya no eran verdes». «Llevaba en el bolsillo de la chaqueta un gastado pasaporte británico y varias tarjetas de crédito con idéntico titular que le había proporcionado Graham Seymour con permiso expreso del primer ministro. Su asiento estaba en primera clase, tercera fila, junto a la ventanilla. Al dejarse caer en él, un asistente de vuelo le ofreció una bebida y una selección de periódicos. Escogió el telegrap y leyó acerca de su muerte mientras los barrios del ladrillo rojo del oeste de Londres iban quedando atrás, allá abajo. El vuelo de Heathrow a Viena duraba dos horas. Fingió leer, fingió dormir, picoteó la comida plastificada del avión y rechazó el amable intento de trabar conversación de su compañero de asiento. Los muertos, al parecer, no hablaban en los aviones. Tampoco llevaban dispositivos móviles. Cuando el avión tocó tierra en el aeropuerto Vienes de Schuachat, fue el único pasajero de primera clase que no echó mano automáticamente de su teléfono móvil. Sí, pensó mientras sacaba su bolsa del compartimento para equipajes, la muerte tenía sus ventajas. En la terminal, siguió las indicaciones hasta el control de pasaportes deteniéndose de vez en cuando para orientarse, a pesar de que habría podido encontrar el camino con los ojos vendados. Los ojos del joven funcionario de inmigración se posaron en su cara un momento más de lo estrictamente necesario. —¿Señor Stewart? —preguntó mirando de nuevo el pasaporte. —Sí —contestó Gabriel con acento neutro. —¿Es la primera vez que visita a Austria? —No. El policía fronterizo ojeó el pasaporte y encontró pruebas de visitas anteriores. ¿Qué le trae por aquí esta vez? —La música. El austriaco selló el pasaporte y se lo devolvió sin hacer ningún comentario. Gabriel se dirigió al vestíbulo de llegadas, donde Christopheerkeyer esperaba junto a un puesto de cambio de divisas. —Siguió a Gabriel afuera, hasta el aparcamiento de corta estancia. Les habían dejado un coche allí, un Audi A6 de color gris pizarra. —Mejor que un coda —dijo Keyer. Gabriel sacó la llave del compartimento situado junto a la rueda trasera izquierda e inspeccionó los bajos del vehículo. Luego abrió las puertas, dejó su bolsa en el asiento de atrás y se sentó al volante. —Quizá debería conducir yo —dijo Keyer. —No —contestó Gabriel al poner en marcha el motor. Aquel era territorio suyo. No necesitó un navegador para orientarse. Su memoria le sirvió de guía. Siguió la host autobahn hasta el Danau Canal y se dirigió luego hacia el oeste por entre los bloques de apartamentos de Langstrace, hasta el Stadtpark. El hotel intercontinental se alzaba en el flanco sur del parque, en Juanesgase. Había un número desacostumbrado de policías de uniforme en las calles aledañas y más aún en el acceso al hotel. —Las negociaciones sobre armas nucleares —explicó un aparcacoches. Gabriel se apeó y sacó su bolsa del asiento de atrás. —¿Qué delegación se aloja aquí? —preguntó, pero el aparcacoches compuso una sonrisa hipócrita y dijo. —Que disfrute de su estancia, Ujere Stewart. Había más policías en el vestíbulo, uniformados y de paisano, y unos cuantos matones sin corbata que parecían pertenecer al servicio de seguridad iraní. Gabriel y Keller pasaron junto a ellos para llegar a recepción, recogieron las llaves de sus habitaciones y subieron en ascensor hasta la cuarta planta. A Keller le habían asignado la habitación 428. Gabriel tenía la 409. Pasó la tarjeta llave y dudó un momento antes de girar el pomo. Dentro, la radio de la mesilla de noche emitía suavemente música de Mozart. La apagó, registró minuciosamente la habitación y colgó su ropa con cuidado en el armario para no dar más trabajo del necesario al personal de limpieza. Luego levantó el teléfono y marcó el número de la centralita del hotel. Félix Adeler, por favor. Enseguida. El teléfono sonó dos veces. Luego, contestó el hilabón. ¿En qué habitación está, Jera Adeler? En la 712. Gabriel colgó y subió a la séptima planta. 40. Hotel Intercontinental, Viena. El hilabón quitó la cadena de la puerta y le hizo entrar rápidamente. No era el único ocupante de la habitación. Jakov Rosman estaba mirando por una rendija de las cortinas y, tendido en la cama doble, mirando desganadamente un partido de fútbol de la Premier League, se hallaba Mikhail Abramov. Ninguno de los dos, y menos que nadie Mikhail, pareció alegrarse especialmente de ver a Gabriel aún con vida. El propio Mikhail debería haber muerto ya un par de veces. Buenas noticias de casa, dijo Labón. Tu cadáver ha llegado sano y salvo. En estos momentos va camino de Jerusalén. ¿Hasta dónde vamos a seguir con eso? Hasta donde sea necesario para que los rusos se lo crean. Y mi mujer. Está destrozada, como es lógico, pero se encuentra rodeada de amigos. Gabriel arrancó el mando a distancia de los dedos de Mikhail y fue pasando los canales de noticias. Al parecer, sus 15 minutos de gloria habían terminado ya. Hasta la BBC había pasado a otros asuntos. Se detuvo en la CNN, en la que una periodista aparecía de pie frente a la sede del Organismo Internacional para la Energía Atómica, sede de las negociaciones entre Estados Unidos, sus aliados europeos y la República Islámica de Irán. Por desgracia para Israel y los estados árabes suníes de Oriente Medio, las dos partes se hallaban cerca de alcanzar un acuerdo que convertiría a Irán en una potencia nuclear despuntante. Parece que tu muerte no podría haberse producido en un momento más inoportuno, comentó Labón. Lo he hecho lo mejor que he podido. Gabriel paseó la mirada por los demás ocupantes de la habitación y añadió, igual que todos. Sí, convino Labón. Pero lo mismo puede decirse de los iraníes. Gabriel había fijado de nuevo la mirada en la pantalla de televisión. Nuestro amigo está ahí. Labón hizo un gesto afirmativo con la cabeza. No se sienta a la mesa de negociaciones, pero forma parte del personal de apoyo iraní. ¿Hemos mantenido algún contacto con él desde que llegó a Viena? ¿Por qué no se lo preguntas a su enlace? Gabriel miró a Yakov Rosman, que seguía observando la calle de más abajo. Tenía el cabello corto y negro y la cara picada de viruelas. Había pasado toda su carrera dirigiendo a agentes en algunos de los lugares más peligrosos del mundo. Cisjordania, la Franja de Gaza, el Líbano, Siria y ahora Irán. Mentía a sus agentes sin inmutarse y sabía que de vez en cuando ellos hacían lo mismo con él. Algunas mentiras eran una parte aceptable del trato. La mentira que le había contado su preciada fuente iraní no lo era, sin embargo. Formaba parte de un complot para asesinar al futuro jefe del organismo estatal al que pertenecía Yakov, y había que castigar al iraní por ello. Aunque no inmediatamente. Primero le darían ocasión de redimirse de sus pecados. Suelo venir por Viena cada vez que negocian las dos partes, explicó Yakov. Los americanos no siempre son claros a la hora de informar sobre lo que está pasando en la mesa de negociación, y Reza se ocupa de rellenar las lagunas por nosotros. Entonces, ¿no le sorprenderá tener noticias tuyas? En absoluto. De hecho, añadió Yakov, seguramente se estará preguntando por qué no he contactado ya con él. Es probable que crea que estás guardando el Shiba por mí en Jerusalén. Esperemos que así sea. ¿Y la familia? ¿Dónde está? Cruzaron la frontera hace un par de horas. ¿Algún problema? Yakov meneó la cabeza. Y Reza no sabe nada. Yakov sonrió. Todavía no. Siguió vigilando la calle. Gabriel miró a Labón y preguntó. ¿En qué habitación se hospeda? Labón señaló con la cabeza hacia la pared. ¿Cómo lo habéis conseguido? Nos introdujimos en su sistema informático para conseguir el número de habitación. ¿Habéis entrado? Siempre que nos apetece. Los magos del departamento de tecnología de la oficina habían creado una tarjeta llave maestra, capaz de abrir cualquier habitación de hotel del mundo con sistema de cierre electrónico. La primera pasada sustraía el código. La segunda abría la cerradura. Y hemos dejado una cosita, añadió Labón. Estiró el brazo y subió el volumen de un ordenador portátil. En la radio de la mesita de noche de la habitación contigua estaba sonando un concierto de Bach. ¿Qué alcance tiene? Preguntó Gabriel. Solo la habitación. No nos hemos molestado con el teléfono. Nunca lo utiliza para llamar al exterior. Algo fuera de lo normal. Habla en sueños y bebe a escondidas. Aparte de eso, nada. Labón bajó el volumen del ordenador. Gabriel miró la pantalla de la televisión. Esta vez, un periodista informaba desde un balcón con vistas a la ciudad vieja de Jerusalén. Tengo entendido que estaba a punto de ser padre, comentó Mijail. ¿De veras? De gemelos. No me digas. Con aire de fingido aburrimiento, Mijail volvió a sintonizar el partido de fútbol. Gabriel regresó a su habitación y esperó a que sonara el teléfono. La flamante sede del Organismo Internacional para la Energía Atómica estaba situada en la orilla opuesta del río Danubio, en un distrito de Viena conocido como Centro Internacional. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán prosiguieron hasta las 8 de la noche cuando, en una rara muestra de entendimiento, ambas partes acordaron que era hora de cerrar la sesión. El jefe de la delegación americana compareció brevemente ante la prensa para afirmar que se habían hecho progresos. Su homólogo iraní se mostró menos entusiasta. Se limitó a mascullar algo acerca de la intransigencia de los estadounidenses antes de subir a su coche oficial. Eran las ocho y media cuando la comitiva de coches iraní llegó al Hotel Intercontinental. La delegación cruzó el vestíbulo entre fuertes medidas de seguridad y ocupó varios ascensores reservados para su uso, para exasperación de los demás huéspedes del hotel. De los miembros de la delegación, solo uno, Reza Nazari, un agente veterano del Bebac que se hacía pasar por diplomático iraní, se alojaba en la séptima planta. Recorrió el pasillo desierto hasta la habitación 710, pasó la tarjeta llave por la ranura y entró. El sonido de la puerta al cerrarse se oyó en la habitación contigua, ocupada por un solo hombre, Yakov Rosman. Gracias al transmisor oculto bajo la cama del iraní, Yakov oyó también otras cosas. Una chaqueta arrojada sobre una silla, unos zapatos cayendo al suelo, una llamada al servicio de habitaciones, la cisterna de váter al vaciarse. Bajó el volumen del ordenador portátil, descolgó el teléfono de la habitación y marcó. Dos pitidos y un instante después la voz de Reza Nazari. Yakov le explicó en inglés lo que quería. «No es posible, amigo mío», dijo Nazari. «Esta noche no». «Todo es posible, Reza. Sobre todo esta noche». El iraní vaciló. Luego preguntó. «¿Cuándo?». «Dentro de cinco minutos. ¿Dónde?». Yakov le dijo lo que tenía que hacer, colgó y subió el volumen del ordenador. Un hombre cancelando su pedido al servicio de habitaciones, poniéndose los zapatos y el abrigo, una puerta que se cerraba, pasos en el pasillo. Yakov echó de nuevo mano del teléfono y marcó el número de la habitación 409. Dos pitidos. Luego, la voz de un muerto. El muerto pareció alegrarse de la noticia. «Todo era posible», pensó Yakov al colgar el teléfono. «Sobre todo, esa noche». Tres pisos más abajo, Gabriel se levantó de la cama y se acercó a la ventana sin apresurarse mientras calculaba mentalmente cuánto tardaría el hombre que había conspirado para matarlo en aparecer en la explanada inundada de luz que había frente al hotel. Transcurrieron sólo 45 segundos antes de que saliera precipitadamente por la entrada del intercontinental. Visto desde arriba era una figura inofensiva, una mota en medio de la noche, un don nadie. Se encaminó a la calle, esperó a que pasarán los escasos coches que circulaban a aquellas horas de la noche y entró luego en el Stadtpark, un rombo de negrura en medio de una ciudad por lo demás bien iluminada. No lo siguió ningún miembro de la delegación iraní, sólo un hombrecillo con un pultro sombrero de fieltro que se había registrado en el hotel bajo el nombre de Félix Adeler. Gabriel se acercó al teléfono e hizo dos llamadas. Una al huésped de la habitación 428 y otra a la parca coches para que le llevara su coche. Se metió a continuación una vereta en la cinturilla de los vaqueros, se puso una chaqueta de cuero y se caló una gorra plana sobre la cara, que ese día había aparecido en innumerables pantallas de televisión. El pasillo estaba desierto, al igual que el ascensor que lo condujo al vestíbulo. Pasó entre los guardias de seguridad y los agentes de policía sin que repararan en él y se adentró en la fría noche. El Audi lo esperaba en el acceso al hotel. Keyer ya estaba tras el volante. Gabriel le indicó cómo llegar al flanco este del Stadtpark, y estaban aparcados junto a la acera con el motor al ralentí cuando reza Nazari salió a la luz de las farolas. Un Mercedes lo esperaba allí con la luz de los faros atenuada. Dentro había dos hombres. Nazari subió a la parte de atrás y el coche aceleró y se alejó rápidamente. El iraní no lo sabía aún, pero acababa de cometer el segundo mayor error de su vida. Gabriel vio desaparecer las luces traseras del coche por la elegante calle Vienesa. Acto seguido, vio a Gerardler salir del parque. Se quitó el sombrero, la señal de que nadie había seguido al iraní, y emprendió el regreso al hotel. Había pedido permiso para asaltarse los festejos de esa noche. La violencia nunca había sido lo suyo. 41. Baja Austria. ¿A dónde vamos? A un sitio tranquilo. No puedo ausentarme mucho tiempo del hotel. Descuida, reza. Esta noche nadie va a convertirse en una calabaza. Jakov lanzó una larga mirada por encima del hombro. Viena era una mancha de luz amarilla en el horizonte. Ante ellos se extendían los ondulantes campos de labor y los viñedos de la Baja Austria. Mijail conducía unos kilómetros por encima del límite de velocidad. Sujetaba el volante con una mano mientras con la otra marcaba un ritmo nervioso sobre la palanca de cambios. Aquello parecía molestar a reza Nazarí. ¿Quién es tu amigo? Le preguntó a Jakov. ¿Puedes llamarlo Isaac? Hijo de Abraham, pobre chiquillo. Menos mal que apareció el arcángel. Si no, su voz se apagó. Miraba por la ventanilla los campos enegrecidos. ¿Por qué no nos hemos visto en el sitio de costumbre? Ha habido que cambiar de escenario. ¿Por qué? ¿No habrás visto las noticias, por casualidad? A John. Jakov hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Mi más sentido pésame, repuso el iraní. Ahórratelo, reza. ¿Iba a ser el próximo jefe, no? Eso se rumoreaba. Entonces supongo que Uzi seguirá en el puesto. Es un buen hombre ese Uzi, pero no es Gabriel A John. Se llevó todo el mérito por volar nuestras instalaciones de enriquecimiento de uranio, pero todo el mundo sabe que fue A John quien metió esas centrifugadoras aboteadas en nuestra cadena de suministros. ¿Qué centrifugadoras? Reza Nazarí sonrió. Una sonrisa profesional, cautelosa, discreta. Era un hombre bajo y delgado, de ojos marrones, cuencas hundidas y barba muy recortada, un oficinista más que un hombre de acción, un moderado, pues o había asegurado en su primer acercamiento al servicio de inteligencia israelí dos años antes, durante una visita de trabajo a Estambul. Dijo que quería evitarle a su país otra guerra desastrosa, que quería servir de puente entre la oficina y hombres de mentalidad más abierta y liberal dentro del BEBAC, como él mismo. El puente no había salido barato. Nazarí había cobrado más de un millón de dólares, una suma astronómica según los estándares de la oficina. A cambio, les había proporcionado un flujo constante de información sensible que había permitido a los líderes políticos y militares israelíes conocer como nunca antes las intenciones del régimen iraní. Nazarí era tan valioso que la oficina había creado un escondrijo para su familia por si se daba el caso de que se descubriera su traición. Sin saberlo Nazarí, el procedimiento de huida se había activado esa misma tarde. Estábamos más cerca de conseguir el arma de lo que imaginabais, estaba diciendo el iraní. Si Ayon no hubiera hecho saltar por los aires esas cuatro instalaciones de enriquecimiento, podríamos haber tenido el arma en menos de un año. Pero hemos reconstruido esas instalaciones y creado varias más. Y ahora, otra vez estáis muy cerca de conseguirlo. Nazarí asintió con la cabeza. Pero eso no parece preocupar a vuestros amigos americanos. El presidente quiere alcanzar un acuerdo. Estamos en época de legado, como dicen por allí. El legado del presidente de Estados Unidos no es de la inconveniencia de la oficina. Pero compartís su convicción de que es inevitable que Irán desarrolle armamento nuclear. A Uzi no le apetece otra confrontación militar. A Ayon, en cambio, era otra historia. Él nos hubiera arrasado si hubiera tenido oportunidad. El iraní meneó la cabeza lentamente. Uno no tiene más remedio que preguntarse qué hacía en Londres siguiendo a ese coche. Sí, repuso Yaacov, en efecto. Un indicador pasó flotando junto a la ventanilla de Nazarí, República Checa 42 kilómetros. Miró de nuevo su reloj. ¿Por qué no nos hemos reunido en el sitio de siempre? Tenemos una sorpresita para ti, Reza. ¿Qué clase de sorpresa? Una para mostrarte nuestro aprecio por todo lo que has hecho. ¿Cuánto falta? No mucho. Tengo que estar en el hotel a medianoche como muy tarde. No te preocupes, Reza. Nada de calabazas. Yaacov Rosman había sido completamente sincero en dos aspectos. Tenía, en efecto, una sorpresa para su preciado agente, y no estaban muy lejos de su destino. Era este un chalé situado a unos cinco kilómetros al oeste de la localidad de Ivestal, una casa bonita y bien cuidada, con los marcos de las ventanas blancos, bordeada a un lado por viñedos y al otro por un campo en barbecho. Parecía del todo inofensiva, salvo por su aislamiento. La casa más cercana se hallaba a más de un kilómetro de distancia. Nadie oiría un grito pidiendo socorro. El estallido de una pistola sin silenciador se esfumaría entre los campos ondulantes. Un camino de tierra bordeado de pinos llevaba a la casa, situada a unos 50 metros de la carretera. Aparcado frente a ella había un Audi A6. El motor ronroneaba aún suavemente, y el capó estaba caliente al tacto. Mijail detuvo el coche junto al Audi y apagó el motor y las luces. Yakov miró a Nazarí y sonrió amistosamente. —No habrás traído nada absurdo esta noche, ¿verdad, Reza? —¿Como qué? —Como una pistola. —Una pistola, no —contestó el iraní. —Sólo un chaleco suicida. La sonrisa de Yakov se esfumó. —Ábrete la chaqueta —ordenó. —¿Cuánto tiempo llevamos trabajando juntos? —Dos años —contestó Yakov. —Pero esta noche es distinta. —¿Por qué? —Lo verás dentro de un minuto. —¿Quién hay ahí dentro? —Ábrete la chaqueta, Reza. El iraní obedeció. Yakov lo cacheó rápida y minuciosamente. No encontró más que una billetera, un teléfono móvil, un paquete de cigarrillos franceses, un encendedor y la llave de su habitación en el intercontinental. Lo guardó todo en el revistero del asiento y asintió con la vista fija en el espejo retrovisor. Mijail, sentado tras el volante, salió del coche y abrió la puerta de Nazarí. Al dar la luz repentinamente en el semblante del iraní, Yakov vio en él el primer indicio de algo que iba más allá de la simple inquietud. —¿Pasa algo, Reza? Tú eres israelí y yo iraní. ¿Por qué debería ponerme nervioso? Eres nuestro agente más importante, Reza. Algún día escribirán un libro sobre nosotros. Quizás se publique mucho después de nuestra muerte. Nazarí salió del coche y, con Mijail a su lado, echó a andar hacia la entrada de la casa. Era un techo de veinte pasos, lo bastante largo para que Yakov saliera del asiento trasero y sacara su arma de la funda que llevaba a la altura de la cadera. Se la guardó en el bolsillo de la chaqueta y cuando alcanzaron la puerta iba un paso por detrás de su topo. La puerta se dio al tocarla a Mijail. Nazarí dudó y luego, urgido por Yakov, siguió a Mijail adentro. La entrada estaba en penumbra, pero del interior de la casa llegaba un suave resplandor y el aire olía humo de leña. Mijail los condujo al cuarto de estar, en cuya chimenea abierta ardía un gran fuego. Gabriel y Keller estaban frente a él, de espaldas a la habitación, aparentemente absortos en sus pensamientos. Al verlos, Nazarí se quedó paralizado y un instante después intentó retroceder. Yakov lo agarró de un brazo y Mijail del otro. Juntos lo levantaron ligeramente, de modo que sus zapatos no tocaran el desnudo suelo de madera. Gabriel y Keller cruzaron una mirada, una sonrisa, una broma tácita y cómplice a expensas de su invitado. Luego, Gabriel se volvió lentamente, como si hasta ese momento no hubiera cobrado conciencia del revuelo que se había formado a su espalda. Nazarí se debatía como un pez en el sedal, los ojos hundidos dilatados por el terror. Gabriel lo contempló con calma, la cabeza levemente ladeada, una mano posada en la barbilla. —¿Ocurre algo, reza? —preguntó por fin. —¿Usted está muerto? —Gabriel sonrió. —Lo lamento, reza, pero parece que habéis fallado. En la mesa baja había una Glock de calibre .45 capaz de pararle los pies a cualquiera, una auténtica arma de destrucción masiva. Gabriel la agarró por la empuñadura y probó su peso y su equilibrio. Se la ofreció a Keyer, que levantó la mano en actitud de rechazo, como si le estuviera ofreciendo una asco ardiendo. Luego, Gabriel se acercó lentamente a Nazarí y se detuvo a un metro de él. Empuñaba la pistola con la mano derecha. Estiró la izquierda con la velocidad de una serpiente atacando y agarró a Nazarí por el cuello. La cara del iraní se tornó al instante del color de una ciruela madura. —¿Hay algo que quieras decirme? —preguntó Gabriel. —Lo siento, jadeó el iraní. —Yo también, reza. Pero me temo que es demasiado tarde para eso. Apretó más fuerte, hasta que sintió que el cartílago comenzaba a resquebrajarse. Entonces apoyó el cañón de la pistola contra la frente de Nazarí y apretó el gatillo. Al producirse el disparo, que Yer apartó la mirada y la fijó en el fuego. Era personal, se dijo. Y cuando algo es personal, las cosas tienden a empantanarse. 42. Baja Austria. El casquillo que disparó Gabriel no contenía proyectil, pero la carga de pólvora bastó para producir un ruido ensordecedor y un fogonazo que dejó en el centro de la frente de Nazarí una pequeña quemadura redonda semejante a la marca de rezo de un musulmán devoto. Bastó también para que el iraní cayera al suelo a plomo. Durante unos segundos no se movió ni pareció respirar. Luego, Yakov se arrodilló y le hizo volver en sí de una bofetada. —¡Cabrón, jadeó! ¡Maldito cabrón! Yo que tú me mordería la lengua, reza. De lo contrario, el próximo tiro será de verdad. Había hombres a los que el miedo volvía catatónicos y otros que reaccionaban a él con inútiles muestras de fanfarronería. Reza Nazarí optó por lo segundo, quizá como consecuencia de su adiestramiento o quizá porque temía no tener nada que perder. Lanzó una patada frenética que Gabriel esquivó fácilmente y luego se agarró a la pierna de Mijail e intentó hacerle caer. Un golpe brutal bajo los homóplatos bastó para detener el ataque. Luego, Mijail se apartó para dejar que Yakov concluyera la tarea. Había cuidado durante dos años de aquel agente, le había halagado, le había pagado una suma exorbitante. Y ahora, durante dos minutos horrendos, le dio una paliza a la altura de su deslealtad. Evitó, sin embargo, golpearlo en la cara. Era vital que Nazarí siguiera estando presentable. Keyer no tomó parte en la paliza, pero colocó silenciosamente una silla de madera y sin brazos delante del fuego. Nazarí cayó en ella desmañadamente, como un pelele, y no volvió a ofrecer resistencia mientras Yakov y Mijail le ataban el torso al respaldo con cinta adhesiva. Después le sujetaron las piernas mientras Gabriel cargaba sin prisas la Glock. Mostró cada casquillo a Nazarí antes de meterlo en el cargador. Ninguno de ellos estaba vacío. El arma estaba cargada con balas de verdad. «Tu dilema es muy sencillo», afirmó Gabriel tras cerrar el cargador y poner la primera bala en el disparadero. «Puedes vivir o puedes convertirte en un mártir». Apoyó la punta del cañón entre los ojos de Nazarí. «¿Qué decides, Reza?» El iraní miró la pistola en silencio. Por fin dijo. «Me gustaría vivir». Sabía elección. Gabriel bajó la pistola. «Pero me temo que no puedes vivir gratis, Reza. Tienes que pagar un peaje». «¿Cuál?» «Primero vas a decirme cómo conspirasteis tú y tus amigos rusos para matarme. ¿Y luego? Vas a ayudarme a encontrarlos. Yo no se lo aconsejaría, a John». «¿Por qué no?» «Porque la persona que ordenó su muerte es demasiado importante para matarla». «¿Quién fue?» «Dígamelo usted». «¿El jefe del SBR?» «No diga tonterías», replicó Nazarí con incredulidad. «Ningún jefe del SBR iría a por usted sin autorización». «La orden vino de arriba». «¿Del presidente ruso?» «Naturalmente». «¿Cómo lo sabes?» «Fíese de mí, a John, lo sé. Puede que esto te sorprenda, Reza, pero en estos momentos eres la última persona del mundo de la que me fiaría». «Puedo asegurarle», repuso Nazarí mirando fijamente la pistola, «que el sentimiento es mutuo». Pidió que lo desataran y que lo trataran con un mínimo de dignidad. Gabriel se negó a ambas cosas, pero permitió que le dieran agua, aunque solo fuera para aclarar los molestos residuos de su garganta herida. Yakov le sostuvo el vaso mientras bebía y después secó unas cuantas gotas sueltas de la pechera de su americana. Aquel gesto no pasó inadvertido para el iraní. «¿Puedo fumar un cigarrillo?» preguntó. «No», contestó Gabriel. Nazarí sonrió. «Así que es verdad, a fin de cuentas. Al gran Gabriel a John no le gusta el humo del tabaco». Sin dejar de sonreír, miró a Yakov. «No como aquí a mi amigo. Recuerdo nuestro primer encuentro en aquella habitación de hotel en Estambul. Pensé que íbamos a hacer saltar la alarma contra incendios. Era un punto de partida tan bueno como cualquiera, así que Gabriel comenzó su interrogatorio por ahí. Por aquel día de otoño de hacía dos años en Teresa Nazarí visitó Estambul con motivo de una serie de reuniones con los servicios de espionaje turcos. Durante un descanso en las conversaciones, fue a pie hasta un hotelito del Bósforo y en una habitación del piso de arriba celebró su primer encuentro con un hombre al que sólo conocía como señor Taylor. Le dijo al señor Taylor que quería traicionar a su país y, en prueba de su buena fe, le entregó un lápiz de memoria lleno de datos de alto secreto, incluidos varios documentos relacionados con el programa nuclear iraní. ¿Eran auténticos esos documentos? Por supuesto que sí. ¿Los robaste? No fue necesario. ¿Quién te los dio? Mis superiores del Ministerio de Inteligencia. Fuiste malo desde el principio. Nazarí asintió con un gesto. ¿Quién era tu superior inmediato? No. Preferiría no decirlo. Y yo preferiría no tener que desparramar tus sesos por la pared, pero lo haré si es necesario. Era Sfani. Mosen Sfani era el subdirector del BEBAC. ¿Cuál era el objetivo de la operación? Preguntó Gabriel. Manipular las convicciones de la oficina respecto a los recursos y las intenciones de Irán. Taquilla. Llámelo como quiera, Ayon. Nosotros los persas llevamos mucho tiempo practicando ese juego. Aún más que los judíos. Yo que tú, Reza, procuraría jactarme lo mínimo. O dejaré que el señor Taylor haga lo que quiera contigo. El iraní guardó silencio. Gabriel preguntó por el millón de dólares que la oficina había ingresado en un banco privado de Luxemburgo para uso de Nazarí. Suponíamos que estarían vigilando el dinero, contestó el iraní. Así que Sfani me ordenó que gastara una parte. Compré regalos para mis hijos y un collar de perlas para mi mujer. Nada para Sfani. Un reloj de oro, pero me hizo devolverlo. Mosen es un verdadero creyente. Es como usted, Ayon. Totalmente incorruptible. ¿Quién te ha dicho eso? Nuestro expediente sobre usted es muy grueso. Nazarí hizo una pausa. Luego añadió. Casi tan grueso como el de Moscú centro. Claro que imagino que es lógico. Nunca ha pisado territorio iraní, al menos que nosotros sepamos. Rusia, en cambio, sonrió. En fin, digamos simplemente que tiene un montón de enemigos por allí, Ayon. Entre las muchas cosas que la oficina ignoraba sobre su preciado agente iraní era que ejercía, además, como enlace principal con el SFR. La razón era muy sencilla, explicó. Había estudiado historia rusa en la universidad, hablaba ruso con fluidez y había trabajado en Afganistán durante la ocupación soviética. En Kabul había conocido a numerosos agentes del KGB, entre ellos un joven que parecía destinado a ascender. Y así fue, en efecto. Ahora era uno de los mandamases de Moscú centro. Nazarí se reunía con él regularmente para tratar temas que iban desde el programa nuclear iraní a la guerra civil en Siria, donde el Bebac y el SBR se esforzaban incansablemente por asegurar la supervivencia del acosado régimen prorruso. ¿Su nombre? Preguntó Gabriel. Al igual que usted, contestó Nazarí, emplea muchos nombres distintos. Pero si tuviera que aventurar una conjetura, yo diría que su verdadero nombre es Rosanov. ¿Nombre de pila? Alexei. Descríbelo. El iraní ofreció una descripción algo vaga de un hombre de algo más de metro ochenta de altura y ralo cabello rubio grisáceo, peinado con el mismo estilo que el presidente ruso. ¿Edad? 50, quizá. ¿Idiomas? Puede hablar cualquier idioma si se lo propone. ¿Con qué frecuencia se celebraban esas reuniones? Una vez cada dos o tres meses, más a menudo si era necesario. ¿Dónde? A veces viajo yo a Moscú, pero lo normal es que nos reunamos en terreno neutral, en Europa. ¿Qué clase de terreno neutral? Pisos francos, restaurantes. Se encogió de hombros. Lo normal. ¿Cuándo fue la última vez? Hace un mes. ¿Dónde? En Copenhague. ¿En qué lugar de Copenhague? Un pequeño restaurante del Puerto Nuevo. ¿Esa noche hablasteis de bombas nucleares y de Siria? Lo cierto es, dijo Nazarí, que sólo había un tema en el orden del día. ¿Cuál? ¿Usted? 43. Baja Austria. Pero se estaban adelantando, porque el encuentro de Copenhague no fue el primero en el que Reza Nazarí y Alexei Rosanoff hablaron largo y tendido sobre Gabriela John. Su nombre había salido a relucir en numerosas entrevistas anteriores, pero nunca con tanta urgencia ni con tanta hazaña como durante una cena celebrada diez meses antes en el casco antiguo de Zurich. El SBR estaba en crisis. Acababan de encontrar el cadáver de Pavel Zirov congelado en Zveroblast, Madeleine Art había desertado a Inglaterra y una empresa petrolera rusa de titularidad estatal acababa de perder los derechos de perforación en el Mar del Norte. Y la culpa de todo eso, añadió Nazarí, era suya. ¿Quién lo dice? La única persona que importa en Rusia. El jefe. Imagino que el jefe me quería muerto. No solo muerto, repuso el iraní. Quería que se hiciera de tal manera que Rusia no se viera implicada. Y también quería castigar a los ingleses. A Graham Seymour, en especial. Por eso eligieron a Amonkin. Nazarí no dijo nada. Supongo que el nombre de Quintes sonaba. Lo consideraba un amigo. ¿Por qué fuiste tú quien reclutó a Quint para que construyera armas antitanque para Jezbollah? Nazarí asintió con una inclinación de cabeza. Un arma capaz de lanzar una bola de fuego a 300 metros por segundo. Eran muy eficaces, como descubrió el ejército israelí. Yaacov se abalanzó hacia Nazarí, rabioso, pero Gabriel lo detuvo y prosiguió con el interrogatorio. ¿Qué quería Rosanoff de ti? En ese momento, solo una presentación. ¿Y estuviste de acuerdo? Tratándose de usted, respondió Nazarí, nuestros intereses coincidían con los de Rusia. En aquel momento, explicó, Quint vivía en Venezuela bajo el ala protectora de un Hugo Chávez agonizante. Su futuro era incierto. No estaba claro que el sucesor de Chávez le permitiera permanecer en el país o utilizar un pasaporte venezolano. Cuba era una posibilidad, pero aquí no le interesaba vivir a las órdenes de los hermanos Castro. Necesitaba un nuevo hogar, un nuevo patrocinador. El momento no podría haber sido más oportuno, dijo Nazarí. ¿Dónde os encontrasteis? En un hotel del centro de Caracas. ¿Había alguien más presente? Rosanoff trajo a una mujer. Gabriel levantó una fotografía de Caterina en el balcón de Kinn en Lisboa. Nazarí hizo un gesto afirmativo. ¿Cuál fue su papel en la operación? Yo no estaba al tanto de todos los detalles. En aquel momento, era solo el enlace con Kinn. ¿Cuánto le pagaron? 10 millones. ¿Por adelantado? Al acabar el encargo. ¿Matarme a mí? Nazarí miró a que Jerry contestó. Y a él también. Lo cual los llevó de nuevo a Copenhague. Alexei Rosanoff tenía los nervios de punta esa noche, pero estaba eufórico. El primer blanco ya había sido elegido. Lo único que le hacía falta era a alguien que susurrara el nombre de Kinn al oído del espionaje israelí y británico. Pidió a Nazarí que hiciera de emisario y Nazarí se negó de inmediato. ¿Por qué? Porque no quería hacer nada que pusiera en peligro mi relación con el señor Taylor. ¿Qué te hizo cambiar de idea? Nazarí se quedó callado. ¿Cuánto te pagó, Reza? 2 millones. ¿Dónde está el dinero? Quiso depositarlo en un banco de Moscú, pero insistía en que fuera en Suiza. Gabriel le preguntó el nombre del banco, el número de cuenta y las contraseñas, si las había. Nazarí se lo dijo. El banco estaba en Ginebra. Hacía poco tiempo que la oficina había considerado necesario revisar la hoja de balance de la institución. No sería difícil acceder a los fondos de Nazarí. Imagino que no le mencionaste nada de eso a Mosen Sfani. No, respondió Nazarí tras dudar un momento. Mosen no sabe nada. ¿Y tu esposa? Preguntó Gabriel. ¿Se lo dijiste a ella? ¿Por qué me pregunta eso? Porque soy curioso de nacimiento. No, contestó el iraní, tras dudar de nuevo. Mi esposa no sabe nada. Quizá deberías decírselo. Gabriel tomó el teléfono móvil que le tendió mi hija y se lo ofreció a Nazarí. El iraní se quedó mirándolo, desconcertado. Adelante, Reza. Llámala. ¿Qué han hecho? Hemos activado la alarma contra incendios. ¿Qué quiere decir con eso? Fue Yaakov quien se lo explicó. ¿Recuerdas la vía de escape que construimos para tu familia y para ti, Reza? La que no era necesaria porque siempre fuiste un farsante. El pánico se extendió por la cara del iraní como un incendio. Pero eso no se lo comentaste a tu mujer, prosiguió Yaakov. De hecho, dejaste el escondite donde estaba, por si acaso se te torcían las cosas en el Bebac y necesitabas un puerto de abrigo en el que refugiarte. Lo único que tuvimos que hacer fue activar la alarma de incendios y ¿dónde están? Lo interrumpió Nazarí. Puedo decirte dónde no están, Reza, en la República Islámica de Irán. Uno calma peligrosa se adueñó de los ojos hundidos de Nazarí. Miró lentamente de Yaakov a Gabriel. Acaba de cometer un error, amigo mío. Un hombre como usted conoce bien los riesgos de convertir en blanco a miembros inocentes de una familia. Es una de las ventajas de estar muerto, Reza, que ya no me ata la mala conciencia. Gabriel hizo una pausa y añadió, así tengo las cosas más claras. Retiró el teléfono móvil. La cuestión es, dijo, si tú también las tienes claras. Nazarí apartó los ojos de su rostro y los fijó en el fuego. Aquella calma peligrosa se había disipado, reemplazada por un sentimiento de indefensión, por la certeza de que no tenía más remedio que situarse a merced de un enemigo mortal. ¿Qué quiere de mí? Preguntó por fin. Quiero que salves a tu familia. Y a ti mismo. ¿Y cómo podría hacerlo? Ayudándome a encontrar a Eamonkin y a Alexei Rosanov. Eso no es posible, Ayon. ¿Quién lo dice? Lo dice el jefe. Ahora el jefe soy yo, repuso Gabriel. Y tú trabajas para mí. Pasaron la hora siguiente repasándolo todo de nuevo desde el principio. Prestaron especial atención a los datos de la cuenta bancaria de Ginebra y a las circunstancias del último encuentro de Nazarí con Alexei Rosanov en Copenhague. La fecha exacta, el nombre del restaurante, a qué hora y cómo llegó Rosanov, los nombres de los hoteles en los que se habían hospedado. ¿Y el siguiente encuentro? Inquirió Gabriel. No tenemos nada planeado. ¿Quién suele iniciar el contacto? Eso depende de las circunstancias. Si Alexei quiere hablarme de algo, se pone en contacto conmigo y me propone un lugar concreto. ¿Y si soy yo quien necesita verlo? ¿Cómo contactas con él? De un modo que ni los israelíes ni Lanza pueden detectar. ¿Mandas un email lleno de banalidades a una cuenta de aspecto inofensivo? A veces, dijo Nazarí, lo más sencillo es lo mejor. ¿Cuál es la dirección de Rosanov? Utiliza varias. Nazarí recitó cuatro direcciones de memoria, combinaciones al azar de letras y números. Recordarlas era toda una hazaña. Para entonces eran ya casi las once. Tenían el tiempo justo para devolver a Nazarí al Intercontinental antes de que dieran las doce. Gabriel le advirtió de las consecuencias que tendría cualquier incumplimiento del contrato que acababan de acordar a marchas forzadas. Luego lo desató de la silla. Sorprendentemente, Nazarí tenía un buen aspecto para haber sufrido una paliza y una ejecución simulada. La única prueba visible de su tortura era la pequeña quemadura que ocupaba el centro de su frente. Ponte hielo cuando llegues a tu habitación, le dijo Yaacov al meterlo en el coche de un empujón. Queremos que mañana estés fresco como una lechuga para las negociaciones. Lo dejaron en el borde oriental del Stadtpark y Mijail lo siguió a pie hasta el hotel. El vestíbulo estaba desierto. Nazarí montó solo en un ascensor y subió a la séptima planta, donde lo aguardaba su habitación intervenida por los israelíes. Encorvado frente a un ordenador portátil en la habitación de al lado, el hilabón escuchó lo que sucedía a continuación. Un hombre que vomitaba violentamente en el váter, un hombre que lloraba incontrolablemente tras llamar a su casa en Teherán y no recibir respuesta. Bajó el volumen para conceder a su presa un mínimo de intimidad. Juegos de niños grandes, pensó, reglas de niños grandes. 44. Colina de los Gorriones, Moscú. El sueño de Katerina Akulova se desarrolló como de costumbre. Iba caminando por un bosque de abédules cerca de su antiguo campo de entrenamiento cuando los árboles se abrían como una cortina y aparecía un lago azul y cristalino. No tenía que desvestirse. En sueños iba siempre desnuda, fuera cual fuese la situación. Se deslizaba bajo la quieta superficie del lago y cruzaba a nado las calles de su falsa aldea alemana. Luego el agua se convertía en sangre y ella se daba cuenta de que estaba ahogándose. Ansiosa por respirar, con el corazón martilleándole las costillas, movía las piernas frenéticamente intentando dirigirse a un puntito de luz. Pero cada vez que alcanzaba la superficie una mano volvía a hundirla. Era una mano de mujer, terza e impecable. Y aunque Katerina nunca hubiera sentido su contacto, sabía que tenía que ser la mano de su madre. Por fin se incorporó en la cama, boqueando como si llevara varios minutos sin respirar. Tenía el pelo húmedo y lacio, y las manos le temblaban de miedo. Buscó su tabaco, encendió un cigarrillo con dificultad y dio una calada onda. La nicotina la caldó, como siempre. Miró el reloj y vio que faltaba poco para el mediodía. Había dormido casi doce horas. Fuera, la ventisca de la noche anterior se había disipado y el blanco disco del sol relumbraba, bajo, en medio de un cielo pálido. El invierno, al parecer, había concedido a Moscú unas pocas horas de azueto. Apoyó los pies en el suelo, entró en la cocina y se preparó un café en la cafetera automática. Se lo bebió frente a la cafetera y enseguida se hizo otro. Su móvil del SBR descansaba sobre la encimera. Lo tomó y miró la pantalla, señuda. Alexei seguía sin mandarle su orden de partida. Estaba convencida de que no se trataba de un descuido. Alexei tenía sus razones. Siempre las tenía. Consultó el pronóstico del tiempo. Estaban un par de grados por encima del punto de congelación, cosa rara en Moscú en aquella época del año, y se esperaba que el cielo no volviera a nublarse en toda la tarde. Hacía mucho tiempo que no hacía ejercicio y pensó que le sentaría bien salir a correr. Se llevó el café al dormitorio y se vistió. Mayas y camiseta interior de manga larga, chándal térmico y deportivas nuevas. Auténticas deportivas americanas, no esas imitaciones baratas y algoduchas que salían de las fábricas rusas. Prefería correr descalza a correr con zapatillas rusas. Se puso luego un par de guantes bien gruesos y se remetió el pelo bajo un gorro de lana. Solo se dejó su pistola, una Makarov de 9 milímetros que detestaba llevar cuando salía a correr. Además, si algún pervertido Aito de Vodka cometía la estupidez de intentar algo con ella, era más que capaz de defenderse por sí sola. Una vez había dejado inconsciente a un sobón en un sendero del Parque Gorky. Alexei se encargó de rematarlo, o eso al menos se rumoreaba en Moscú Centro. Caterina nunca se había molestado en preguntar qué suerte había corrido aquel tipo. Fuera cual fuese, se lo tenía merecido. Hizo estiramientos un par de minutos mientras se fumaba su segundo cigarrillo y se bebía su tercera taza de café solo. Luego bajó en ascensor al vestíbulo y, haciendo caso omiso del saludo del portero resacoso y sin afeitar, salió a la calle. Habían limpiado la nieve de las aceras. Echó a correr suavemente hacia el oeste, en dirección a Michurinsky Prospect. La calle flanqueaba la Universidad Estatal de Moscú, a la que Caterina habría asistido si hubiera sido una chica normal y no la hija de un agente del KGB que se olvidó de tomar la píldora mientras seducía a un agente enemigo. Al llegar al pie de la colina giró a la derecha, hacia la suave curva de la calle Cosigina. En la mediana había un camino adoquinado bordeado a ambos lados por árboles desnudos. Empezaban a calentársele las piernas. Notó las primeras gotas de sudor formarse bajo la chaqueta. Agrandó la zancada, aumentó el ritmo. Dejó atrás una bonita iglesia verde y blanca y el mirador de la colina de los Gorriones, donde dos recién casados sonrientes posaban para el fotógrafo con la ciudad como telón de fondo. Era una tradición de las parejas rusas, una tradición que Caterina no probaría jamás. En el improbable caso de que decidiera casarse, el SBR tendría que dar el visto bueno a su pareja. La boda se celebraría en secreto y no habría presente ningún fotógrafo. Ni familiares tampoco, lo cual no suponía un problema para ella, que no tenía ninguno. Tenía intención de correr hasta la Academia Rusa de las Ciencias y regresar luego a casa siguiendo el malecón del río Moscova. Pero al pasar frente a la chillona entrada del Hotel Corston, se dio cuenta de que la seguía un Ranger Rover con las ventanillas ahumadas. Lo había visto primero en Michurinsky Prospect y luego, por segunda vez, en el mirador de la colina de los Gorriones, donde uno de sus ocupantes, un hombre con chaqueta de cuero, fingía admirar el panorama. Ahora estaba aparcado frente al Corston, y el hombre de la chaqueta de cuero caminaba hacia ella entre los árboles. Medía más de metro ochenta, pesaba mucho más de noventa kilos y caminaba con el paso contoneante y el enérgico balanceo de brazos de quien pasaba mucho tiempo en el gimnasio. Caterina, que había sido adiestrada para no volver la espalda a una amenaza potencial, siguió avanzando hacia él al mismo ritmo, con los ojos fijos adelante, como si sólo fuera vagamente consciente de su presencia. El hombre se había metido las manos en los bolsillos de la chaqueta de cuero. Cuando Caterina intentó pasar de largo, sacó la derecha y la agarró por el brazo. Fue como si la agarrara la pala de una excavadora. Sus pies derraparon. Se habría caído al suelo si aquella mano no la hubiera mantenido erguida. —¡Suéltame! —gritó. —Jet, contestó él con frialdad. Intentó deshacirse, más como advertencia que con verdadera intención de escapar, pero él la apretó aún más fuerte. Sus siguientes movimientos fluyeron guiados por el instinto. Le asestó un fuerte pisotón en el empeine del pie derecho y le dejó momentáneamente ciego clavándole un dedo afilado como un punzón en cada ojo. Cuando él aflojó la mano, Caterina giró sobre sí misma y le propinó un rodillazo en la entrepierna. Luego giró de nuevo y, dándole un violento codazo en la sien, lo tiró al suelo. Se disponía a infligirle un daño irreparable en la garganta expuesta, pero se detuvo al oír una risa en el camino, a su espalda. Puso las manos en las rodillas y respiró trabajosamente el aire gélido. La boca le sabía sangre. Imaginó que era la sangre de sus sueños. ¿Por qué has hecho eso? Quería asegurarme de que estabas lista para volver al servicio activo. Yo siempre estoy lista. Eso ha quedado clarísimo. Alexei Rosanoff meneó la cabeza lentamente. Ese pobre diablo no tendrá que volver a molestarse en ponerse un condón. Supongo que ha tenido suerte, en cierto sentido. Estaban en la parte de atrás del coche oficial de Rosanoff, atascado en medio del tráfico de la calle Cosigina. Al parecer, había un accidente más adelante. Era habitual que lo subiera. ¿Quién era? Preguntó Caterina. El chico al que has estado a punto de matar. Ella asintió. Acababa de graduarse en el Instituto Bandera Roja. Hasta hoy tenía grandes esperanzas puestas en él. ¿Para qué pensabas usarlo? Para trabajos de fuerza bruta, repuso Rosanoff sin un ápice de ironía. El coche siguió avanzando tan lentamente como si fueran a pie. Rosanoff sacó un paquete de dunil del bolsillo de la pechera de su abrigo y extrajo un cigarrillo pensativamente. Cuando vuelvas a tu apartamento, dijo al cabo de un momento, encontrarás un maletín esperándote en la entrada, junto con un pasaporte y la documentación necesaria para tu viaje. Te vas mañana a primera hora. ¿A dónde? Pasarás una noche en Varsovia para afianzar tu tapadera. Luego cruzarás Europa hasta Rotterdam. Te hemos reservado habitación en un hotel cerca de la terminal del ferry. Un coche estará esperándote al otro lado. ¿Qué clase de coche? Un Renault. La llave estará escondida en el lugar habitual. Las armas estarán ocultas en la parte de atrás. Te hemos conseguido un escorpión. Rosanoff sonrió. Siempre te han gustado los escorpión, ¿verdad, Katerina? ¿Qué hay de quién? Preguntó ella. Se reunirá contigo en tu hotel. Rosanoff hizo una pausa y añadió. No creo que esté de muy buen humor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El presidente ha decidido no pagarle hasta que complete la segunda fase de la operación. ¿Por qué motivo? Para darle un aliciente, respondió Rosanoff. Nuestro amigo irlandés tiene por costumbre hacer lo que se le antoja. El mensaje de texto que se empeñó en mandarle a John estuvo a punto de echar por tierra una operación perfectamente planeada. No debiste darle el número de a John. No me quedó otro remedio. Sus exigencias fueron muy concretas. Quería que a John supiera que había una bomba en ese coche. Y quería que supiera quién la había puesto ahí. Habían logrado avanzar lentamente hasta el mirador de la colina de los gorriones. Los recién casados se habían ido y otra pareja había ocupado su lugar. Estaban posando con su hija, una niña de seis o siete años con un vestido blanco y flores en el pelo. —¡Qué niña tan guapa! —comentó Rosanoff. —Sí, dijo Katerina en tono distante. Rosanoff la escudriñó un momento. —Son imaginaciones mías, preguntó por fin, ¿o no te apetece esta misión? —Son imaginaciones tuyas, Alexei. Porque si no eres capaz de llevar a cabo tu cometido, necesito saberlo. Pregúntale a tu nuevo castrato si soy capaz o no. —Sé que estabas, eso no es problema, lo atajó ella. Confiaba en que esa fuera tu respuesta. Sabías que sería esa. Habían llegado al origen del atasco. Una vieja babushka yacía muerta en la calle. Su abozca de malla yacía junto a ella. Había manzanas dispersas por el asfalto. Unos cuantos coches protestaron haciendo sonar sus cláxones. Vieja o joven, poco importaba. En Rusia la vida valía poco. —Dios mío, dijo Rosanoff en voz baja cuando pasaron junto al cuerpo aplastado de la anciana. No es propio de ti dejarte impresionar por un poco de sangre. Yo no soy como tú, Katerina. Yo mato con lápiz y papel. —Yo también, si no tengo a mano otra cosa. Rosanoff sonrió. —Me alegra saber que conservas tu sentido del humor. En este oficio es necesario. No podría estar más de acuerdo. Rosanoff sacó una carpetilla de su maletín. ¿Qué es eso? El presidente quiere que te ocupes de otro asunto antes de volver a Rusia. Katerina tomó la carpeta y miró la fotografía de la primera página. Vieja o joven, pensó, poco importaba. La vida valía poco en Rusia. La suya incluida. 45. Copenhague, Dinamarca. —Lo siento, dijo Lars Mortensen, pero no me he quedado con su nombre. Merchant, contestó Chisto Perkeyer. Israelí, no. Eso me temo. ¿Y el acento? Nacido en Londres. Entiendo. Mortensen era el jefe del PET, el pequeño pero eficiente servicio de inteligencia y seguridad interior de Dinamarca. Oficialmente era una rama del Cuerpo Nacional de Policía dependiente del Ministerio de Justicia. Su sede se hallaba en un anodino edificio de oficinas al norte de los Jardines Tivoli. El despacho de Mortensen estaba en la última planta. Sus muebles eran sólidos, pálidos y daneses. Igual que su ocupante. Como es lógico, estaba diciendo Mortensen, la muerte de Ayon me ha causado una impresión tremenda. Lo consideraba un amigo. Trabajamos juntos en un caso hace un par de años. Las cosas se torcieron en una casa allá en el norte. Yo me encargué del asunto en su nombre. Lo recuerdo. ¿Trabajó también en ese caso? No. Mortensen dio unos golpecitos con un bolígrafo de plata sobre el contenido de una carpeta abierta. A John me parecía un hombre muy difícil de matar. Cuesta creer que de verdad se haya ido. Lo mismo sentimos nosotros. ¿Y esta solicitud suya tiene algo que ver con su fallecimiento? Preferiría no decirlo. Y yo preferiría no estar teniendo esta reunión, repuso Mortensen con frialdad. Pero cuando un amigo me pide un favor, procuro complacerlo. Nuestro organismo ha sufrido una pérdida terrible, repuso que ya era al cabo de un momento. Como puede imaginar, es nuestra prioridad absoluta. Era una evasiva, pero fue suficiente para el oficial de la policía secreta danesa. ¿Qué tenemos que buscar en la grabación? A dos hombres. ¿Dónde se reunieron? En un restaurante llamado Bed Cajen. En el puerto nuevo. Queyer asintió con una inclinación de cabeza. Mortensen preguntó la fecha y la hora. Queyer le dio ambas. ¿Y los dos hombres? Preguntó Mortensen. Queyer le pasó una fotografía. ¿Quién es? Reza Nazari. Iraní. Queyer hizo un gesto afirmativo. Del Bebac. Desde luego. Y el otro. Es un capo del SBR llamado Alexei Rosanov. ¿Tiene una fotografía suya? Por eso estoy aquí. Mortensen dejó la fotografía del iraní sobre su mesa con gesto pensativo. Dinamarca es un país pequeño, dijo pasado un momento. Un país pacífico, a excepción de unos pocos miles de fanáticos musulmanes violentos. ¿Entiende lo que le digo? Creo que sí. No quiero problemas con el imperio persa. Ni con los rusos, desde luego. Descuide, Lars. Mortensen consultó su reloj. Esto puede llevarnos un par de horas. ¿Dónde se aloja? En el Dangleterre. ¿Cuál es el mejor modo de contactar con usted? A través del teléfono del hotel. ¿El nombre? Leblanc. Creía que había dicho que se llamaba Merchant. En efecto, eso he dicho. Queyer salió a pie de la sede del PET y caminó hasta los jardines Tivoli, un trecho lo bastante largo para constatar que había dos equipos de policías siguiéndolo por orden de Mortensen. El cielo sobre Copenhague tenía el color del granito, y a la luz de las farolas caían arremolinándose sucios copos de nieve. Queyer cruzó Radusplatzen y recorrió sin prisas Stroget, la principal calle peatonal de Copenhague, antes de regresar al magnífico hotel Dangleterre. Arriba, en su habitación, pasó una hora viendo las noticias. Luego llamó a la operadora del hotel y en un inglés con acento francés le dijo que iba a bajar a tomar una copa al Baltasar, la champañería del hotel. Pasó otra hora sentado a una mesa, en un rincón, bebiendo pausadamente una copa de Brut. Era, se dijo lúgubremente, un atisbo de la vida que le aguardaba en el M. I. 6. El gran Gabriela John, descansé en paz, había descrito una vez la vida del espía profesional como una sucesión continua de viajes y periodos de aburrimiento aplastante, rotos por interludios de puro terror. Por fin, cuando pasaban escasos minutos de las 7, uno camarera se acercó para informarle de que tenía una llamada. Contestó al teléfono en una cabina del vestíbulo. Era Lars Mortensen. Creo que es posible que hayamos encontrado la fotografía que está buscando, dijo. Hay un coche esperándolo fuera. No le fue difícil localizar el sedán del PET. Estaba ocupado por dos de los hombres que lo habían seguido esa tarde. Lo condujeron a través de la ciudad y lo depositaron en una habitación de la sede del PET equipada con una gran pantalla de televisión. En ella aparecía una foto fija de un hombre con aspecto de persa cruzando una estrecha calle adoquinada. La fecha y la hora sobre empresas en la imagen coincidían con la información que les había procurado el iraní durante su interrogatorio a las afueras de Viena. Es Nazarí. Preguntó Lars Mortensen. Cuando Keller dijo que sí con la cabeza, el danés tocó un par de teclas de un portátil abierto y en la pantalla apareció otra imagen. Un hombre alto, de pómulos anchos y cabello rubio algo escaso en la coronilla. Un capo de Moscú centro, no había duda. ¿Es el hombre que está buscando? Yo diría que sí. Tengo unas cuantas fotografías más y una grabación breve, pero esta es claramente la mejor. Mortensen sacó un disco del ordenador, lo metió en su funda y lo levantó para que Keller lo viera. Cortesía del pueblo danés, dijo. Sin coste alguno. ¿Ha podido averiguar algo sobre su partida? El iraní abandonó Copenhague a la mañana siguiente en un avión con destino a Frankfurt. Tenía billete reservado para seguir hasta Teherán. ¿Y el ruso? Todavía estamos en ello. Mortensen le entregó el disco. La cena, por cierto, costó más de 400 euros. Pagó el ruso, en efectivo. Era una ocasión especial. ¿Qué celebraban? Keller se guardó el disco en el bolsillo de la chaqueta. Entiendo, dijo Mortensen. Tristope Keller voló a Londres a la mañana siguiente. Fue recibido en el aeropuerto de Heathrow por un equipo del Mi6 y conducido con inusitada rapidez hasta un piso franco en Lysops Road, Fulham. Graham Seymour estaba sentado a la mesa de hule de la cocina, con su abrigo Chesterfield doblado sobre el respaldo de la silla. Con un movimiento de los ojos, indicó a Keller que tomara asiento. Luego deslizó una sola hoja de papel sobre la mesa y puso sobre ella un bolígrafo de plata. Fírmalo. ¿Qué es? Es para tu teléfono nuevo. Si vas a trabajar para nosotros, no puedes seguir usando el antiguo. Keller tomó el documento. Minutos. Paquete de datos. Esas cosas. Tú límitate a firmarlo. ¿Qué nombre debo usar? El tuyo. ¿Cuándo voy a tener el nuevo? Estamos trabajando en ello. ¿Puedo dar mi opinión al respecto? No. Me parece injusto. Nuestros padres no nos permiten elegir nuestros nombres, y el Mi6 tampoco. Si intentáis llamarme Francis, me vuelvo a Corcega. Keller garabateó algo ilegible en la línea reservada para la firma del documento. Seymour le entregó una nueva Blackberry y recitó el número de ocho dígitos que le había asignado el Mi6. Repítemelo, dijo. Keller obedeció. Hagas lo que hagas, dijo Seymour, no lo anotes. ¿Por qué iba a hacer esa estupidez? Seymour le puso delante otro documento. Este te permite manejar documentos del Mi6. Ya eres un miembro del club, Christopher. Eres uno de los nuestros. Keller dejó el bolígrafo suspendido sobre la hoja. ¿Ocurre algo? Preguntó Seymour. Solo me estaba preguntando si de verdad quieres que firme esto. ¿Por qué no iba a querer? Porque si tengo oportunidad de cazar a Amonkin, espero que la aproveches. Seymour hizo una pausa y agregó, igual que cuando estabas en el Ulster. Keller firmó el documento. Seymour le entregó un lápiz de memoria. Evoquelo.com, página 200. ¿Qué es esto? Alexei Rosanoff. Tiene gracia, dijo Keller. Regresó a Gisro a tiempo para tomar el vuelo de primera hora de la tarde a Viena. Llegó unos minutos después de las cuatro y tomó un taxi hasta una dirección situada algo más allá de Ringstrase. Era un edificio de apartamentos estilo Biedermeyer antiguo y elegante, con un café a pie de calle. Keller pulsó el timbre, le abrieron el portal y subió al segundo piso. La puerta estaba entreabierta. Dentro lo esperaba ansiosamente un hombre muerto. 46. Viena. Las fotografías de Copenhague probaban que Reza Nazari se había reunido con un hombre con aspecto de ruso en el lugar y la fecha que había señalado durante su interrogatorio. Y el expediente del Mi-6 demostraba que el hombre con aspecto de ruso era, en efecto, Alexei Rosanoff. Había trabajado en Londres bajo cobertura diplomática en la década de 1990 y era un viejo conocido tanto del Mi-5 como del Mi-6. Su nombre completo es Alexei Antonovich. Keller conectó el lápiz de memoria al ordenador portátil de Gabriel, tecleó la contraseña y abrió el archivo. Tenía a sus órdenes a unos cuantos topos del SBR colocados en embajadas de toda la ciudad, en puestos de nivel medio. También intentó captar a un par de hombres del Mi-5. La verdad es que el Mi-5 nunca le tuvo en mucha consideración. Y lo mismo el Mi-6. Pero cuando regresó a Moscú centro, su estrella comenzó a ascender repentinamente. ¿Sabemos por qué? Seguramente tuvo algo que ver con su amistad con el presidente ruso. Alexei forma parte del círculo íntimo del zar. Es un pez muy gordo, en efecto. Gabriel ojeó el expediente del Mi-6 hasta que llegó a una fotografía. Mostraba a un hombre que caminaba por una unedá calle de Londres. Kensington High Street, según la anotación adjunta. El sujeto acababa de salir de una comida con un diplomático de la embajada canadiense. Corría el año 1995. La Unión Soviética había muerto, la Guerra Fría era cosa del pasado y en Moscú centro casi nada había cambiado. El SBR seguía considerando a Estados Unidos, Gran Bretaña y los otros miembros de la Alianza Occidental como enemigos mortales, y los agentes como Alexei y Antonovich Rosanov recibían órdenes de espiarlos sin descanso. Gabriel comparó la fotografía con una de las instantáneas tomadas en Copenhague. La línea del pelo era algo más alta, la cara un poco más carnosa y hastiada, pero saltaba a la vista que se trataba del mismo hombre. La cuestión es, dijo Keller, si podremos hacerle salir a la luz. No tenemos por qué hacerlo, repuso Gabriel. Nazarí lo hará por nosotros. Otra reunión. Gabriel asintió con la cabeza. Keller no pareció muy convencido. ¿Ocurre algo? Se supone que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán van a durar una semana más. Sí, dijo Gabriel, tocando un ejemplar del Times londinense. Creo que he leído algo al respecto esta mañana, en el periódico. Y cuando acaben las conversaciones, dijo que Keller enfáticamente, sin duda Reza volverá a Teherán. A menos que tenga un asunto urgente que atender en otra parte. Una reunión con Alexei Rosanov. Exacto. En ese momento apareció un mensaje en la pantalla del ordenador. Afirmaba que la delegación iraní acababa de regresar al intercontinental. Gabriel subió el volumen y un momento después oyó a Reza Nazarí moviéndose por su habitación. No parece muy contento, comentó Keller. Gabriel no contestó. Hay otra cosa que no has tenido en cuenta, dijo Keller transcurridos unos instantes. Cabe la posibilidad de que Alexei Rosanov no quiera volver a reunirse con su compañero de conspiración. En realidad, creo que Alexei se alegrará de oír la voz de Reza. ¿Cómo vas a conseguirlo? Gabriel sonrió y dijo. Taquilla. El teléfono de la habitación de Reza Nazarí gimió suavemente a las siete y media de la tarde. Nazarí se lo acercó al oído, escuchó las instrucciones y colgó sin decir palabra. Su abrigo yacía en el suelo, donde lo había dejado caer un rato antes. Se lo puso y tomó un ascensor vacío para bajar al vestíbulo. Un guardia de seguridad iraní lo saludó con la cabeza cuando pasó por su lado. No preguntó por qué el veterano agente del BEBAC salía solo del hotel. No se atrevió. Nazarí cruzó la calle y entró en el Stadtpark. Mientras caminaba por la ribera del río Bien, se dio cuenta de que le estaban siguiendo. Era el pequeñajo, ese de la cara nodina que vestía como si llevara encima un montón de ropa sucia. El coche estaba esperando en el mismo sitio, en el borde este del parque. El israelí al que Nazarí conocía como señor Taylor estaba sentado detrás. Tenía mala cara, como de costumbre. Cacheó a Nazarí meticulosamente e hizo un gesto afirmativo mirando el espejo retrovisor. El conductor era el mismo, el de la piel exangüe y los ojos como el hielo. Se incorporó al tráfico nocturno y aceleró con suavidad. ¿A dónde vamos? Preguntó Nazarí mientras Viena desfilaba elegantemente por su ventanilla. El jefe quiere hablar contigo en privado. ¿De qué? De tu futuro. No sabía que tuviera futuro. Sí, y muy brillante, si haces lo que se te dice. No puedo llegar tarde. Descuida, reza. Nada de calabazas. 47. Viena Decían que tenía el don de la clarividencia, que era un visionario, un profeta. Que casi nunca se equivocaba y que, si se equivocaba, era sólo porque no había transcurrido el tiempo suficiente para demostrar la validez de sus afirmaciones. Era capaz de sacudir mercados, de activar niveles de alerta, de influir en la agenda política. Era irrefutable, era infalible. Era una zarza ardiente. Se desconocía su identidad, y hasta su nacionalidad se hallaba envuelta en misterio. Se daba por sentado, en general, que era australiano. Era en Australia donde se alojaba su página web, pero eran muchos los que creían que procedía de Oriente Medio, dado que su análisis de las intrincadas relaciones políticas de la región se consideraba demasiado sutil para ser producto de una mentalidad no oriental. Lo sabía también que pensaban que era en realidad una mujer, y un análisis de género de su estilo literario dejaba abierta, al menos, esa posibilidad. Aunque influyente, su blog no era leído por las masas. La mayoría de sus lectores formaban parte de la élite sociopolítica y empresarial. Ejecutivos de empresas de seguridad privada, políticos y periodistas centrados en temas relacionados con el terrorismo internacional y la crisis que afrontaban el Islam y Oriente Medio. Fue uno de esos periodistas, un respetado reportero de investigación de una cadena de televisión norteamericana, quien reparó primero en las breves líneas aparecidas a primera hora de la mañana siguiente. El periodista llamó a una de sus fuentes, un agente de la CIA retirado que también tenía un blog, y éste le dijo que la noticia le olía cierta. Aquello bastó para que el reputado periodista de investigación publicara de inmediato algunas líneas en sus páginas de las redes sociales. Y fue así como surgió una crisis internacional. Los estadounidenses se mostraron escépticos al principio. Los británicos, menos. De hecho, un experto en proliferación armamentística del Mi-6 afirmó que se trataba de un escenario de pesadilla hecho realidad. 45 kilos de material nuclear altamente radioactivo, suficiente para fabricar una gran bomba sucia o varios artefactos de menor tamaño capaces de volver inhabitable durante años el centro de muchas grandes ciudades. El material radioactivo, no se especificaba su composición exacta, había sido sustraído de un laboratorio secreto iraní cercano a la ciudad sagrada de Qom y vendido en el mercado negro a un traficante vinculado a los terroristas islámicos chechenos. Se desconocía el paradero de los chechenos y del material radioactivo, pero se afirmaba que los iraníes lo estaban buscando frenéticamente. Por razones que no quedaban claras, habían decidido no informar de la situación a sus amigos rusos. Los iraníes desmintieron la noticia y afirmaron que se trataba de una provocación occidental y una falacia sionista. El laboratorio que se mencionaba en el informe no existía, dijeron, y todo el material nuclear del país estaba a salvo ya buen recaudo. Aún así, al acabar aquel día en Viena no se hablaba de otra cosa. El principal negociador estadounidense afirmó que la noticia, al margen de su veracidad, demostraba la importancia de alcanzar un acuerdo. Su homólogo iraní parecía menos convencido. Abandonó la sede de las conversaciones sin hacer declaraciones y se metió en la parte de atrás de su coche oficial. A su lado iba Reza Nazari. Se dirigieron a la embajada iraní y permanecieron allí hasta las 10 de la noche, cuando por fin regresaron al hotel intercontinental. Reza Nazari se pasó por su habitación el tiempo justo para dejar la chaqueta y el maletín. Después, llamó a la puerta de su vecino. Mikhail Abramov le hizo entrar rápidamente. Yakov Rosman le sirvió un whisky del minibar. «Está prohibido», dijo Nazari. «Tómatelo, Reza. Te lo mereces». El iraní aceptó la copa y la levantó ligeramente a modo de saludo. «Enhorabuena», dijo. «Tus amigos y tú habéis conseguido formar un auténtico revuelo». «¿Qué opina Teherán?» «Son escépticos, como mínimo, respecto a la oportunidad con que ha surgido la noticia. Dan por sentado que se trata de un complot de la oficina con el objetivo de sabotear las conversaciones e impedir que se llegue a un acuerdo». «¿Ha salido a relucir el nombre de Ayon?» «¿Por qué iba a salir a relucir?» «Ayon está muerto». Yakov sonrió. «¿Y los rusos?» «¿Preguntó?» «Están profundamente preocupados», contestó Nazari. «Y me quedo corto. ¿Te has ofrecido voluntario para tranquilizarlos?» «No ha sido necesario». «Mosenesfani me ha ordenado que me ponga en contacto con ellos y acuerde una reunión». «¿Alexey aceptará verte?» «No puedo garantizarlo». «Entonces quizá deberíamos prometerle algo un poco más interesante que un encuentro para fortalecer lazos de amistad». Nazari se quedó callado. «¿Has traído tu Blackberry del BBAC?» El iraní la levantó para que Yakov la viera. «Manda un mensaje a Alexey. Dile que quieres hablarle de algo que ha sucedido recientemente en Viena. Que Rusia no tiene nada de lo que preocuparse». Nazari redactó rápidamente el email, se lo enseñó a Yakov y pulsó el botón de enviar. «Muy bien». Yakov señaló su ordenador portátil abierto y dijo «Ahora, mándale ese». Nazari se acercó y miró la pantalla. «Mi gobierno os está mintiendo respecto a la gravedad de la situación. Tenemos que vernos de inmediato». Nazari escribió la dirección y envió el mensaje. «Eso debería ser suficiente para captar su atención», dijo Yakov. «Sí», repuso Nazari. «Probablemente». 48. Viena. No tuvieron noticias de Alexey Rosanoff esa primera noche, ni tampoco a la mañana siguiente. Reza Nazari salió del hotel a las 8 y media junto con el resto de la delegación iraní y 20 minutos después desapareció en el agujero negro de las negociaciones nucleares. En aquel momento Gabriel, encerrado con Chistoper Keyer en el piso franco de Viena, se permitió analizar por extenso todos los motivos por los que su operación podía estar abocada al fracaso antes incluso de iniciarse. Cabía la posibilidad, desde luego, de que Reza Nazari se hubiera sincerado con el organismo al que pertenecía en las horas inmediatamente posteriores a su brutal interrogatorio. También entraba dentro de lo posible que hubiera informado a Alexey Rosanoff de que el hombre al que habían intentado matar de manera tan espectacular estaba vivito y coleando y sediento de venganza. O quizá no hubiera ningún Alexey Rosanoff. Tal vez no fuera más que una invención de la imagación febril de Nazari, una astuta muestra de taquilla ideada para convencer a Gabriel de que podía serle útil y salvar así el pellejo. Está claro, dijo Keyer, que has perdido el juicio. Es lo que pasa con los muertos. Gabriel levantó la fotografía de Rosanoff caminando por una calle adoquinada de Copenhague. Quizá no venga. Puede que su superior es en el SBR hayan decidido relevarlo un tiempo del servicio activo. O puede que le pida a su buen amigo Reza que vaya a Moscú a pasar una noche de juerga con vodka y chicas. Si es así, nosotros también iremos a Moscú. Y lo mataremos allí. No, dijo Gabriel sacudiendo la cabeza lentamente, no volverían a Moscú. Moscú era su ciudad prohibida. Habían tenido suerte de sobrevivir a su última visita. No volverían a tentar a la suerte. Las negociaciones se interrumpieron a la una de la tarde para comer. La sesión de la mañana había sido especialmente infructuosa debido al nerviosismo que había generado en ambas partes la noticia de la presunta desaparición del material radioactivo. Reza Nazari se ausentó el tiempo justo para telefonear a Yakov Rosman al intercontinental. Acto seguido, Yakov llamó a Keyer al piso franco y repitió el mensaje. Sin noticias de Moscú. Alexey no ha dado señales de vida. Eran ya casi las dos de la tarde. El cielo estaba bajo y plomizo, y más allá de las ventanas del piso franco caían de través unos cuantos copos de nieve. Salvo para el interrogatorio de Nazari, Gabriel no había abandonado aquellas habitaciones. Se había mantenido oculto, protegido de los recuerdos que acechaban más allá de su puerta. Fue Keyer quien le sugirió que saliera a dar un paseo. Lo ayudó a ponerse el abrigo, le envolvió el cuello en una bufanda y le caló bien la gorra sobre la frente. Luego le dio una pistola, una Glock calibre 45 capaz de pararle los pies a cualquiera, un arma de destrucción masiva. ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? Disparar a cualquier ruso que te pida indicaciones. ¿Y si me topo con un iraní? Vete, ordenó Keyer. Cuando Gabriel salió del edificio, la nieve caía en línea recta, constantemente, y las aceras parecían tartas bienesas espolvoreadas de azúcar. Caminó sin pensar unos instantes, sin molestarse en comprobar si lo estaban siguiendo. Hacía mucho tiempo, Viena se había mofado de su oficio. Gabriel amaba su belleza y odiaba su historia. La envidiaba. Le tenía lástima. El piso franco estaba situado en el segundo distrito. Antes de la guerra, aquel barrio estaba tan poblado de judíos que los vieneses lo llamaban despectivamente Matsi Sincel, o Isla Matso. Gabriel cruzó Ringstrase, abandonó el segundo distrito para adentrarse en el primero y se detuvo frente al café central, donde una vez se había entrevistado con un hombre llamado Erich Radek, un antiguo agente de las SS al que Adolf Eichmann había ordenado ocultar pruebas materiales del holocausto. Recorrió luego el corto trecho que lo separaba de la soberbia mansión de Radek, de la que un equipo de agentes de la oficina había arrancado al criminal de guerra para emprender el primer tramo de un viaje que acabaría en la celda de una prisión israelí. Gabriel permaneció solo ante la verja mientras la nieve blanqueaba sus hombros. La fachada de la casa estaba deslucida y agrietada y las cortinas que colgaban tras las sucias ventanas parecían ajadas. Por lo visto, nadie quería vivir en la casa de un asesino. Quizá, pensó Gabriel, aún pudieran tener esperanzas después de todo. Desde la marchita mansión de Radek, cruzó el barrio judío hasta el Estatempel. Dos años antes, en la estrecha calle a la que daba la entrada de la sinagoga, Mijail Abramofiel habían acabado con un grupo de terroristas de Hezbollah que tenía previsto llevar a cabo una masacre una noche de sabat. De cara a la galería, se dijo que habían sido dos miembros de EcoCobra, la unidad táctica de la policía austríaca, quienes liquidaron a los terroristas. Incluso había una placa en la fachada de la sinagoga recordando su valentía. Gabriel sonrió a su pesar al leerla. Así debía ser, pensó. Su objetivo era siempre el mismo, como espía y como restaurador. Quería entrar y salir sin ser visto, no dejar ninguna huella de su paso. Para bien o para mal, las cosas no siempre salían así. Y ahora estaba muerto. Tras dejar la sinagoga, fue hasta un edificio cercano que antaño había sido la sede de una pequeña asociación llamada Reclamaciones y Pesquisas de Guerra. El hombre que la dirigía, un tal Eli Labón, había abandonado bien a unos años antes, después de que una bomba destruyera su oficina y matara a sus dos jóvenes ayudantes. Cuando echó a andar de nuevo, Gabriel notó que Labón lo estaba siguiendo. Se paró en la calle y con un cabeseo casi imperceptible le indicó que se acercara. El vigilante pareció avergonzado. No le gustaba que su objetivo se percatara de su presencia, ni siquiera cuando dicho objetivo lo conocía desde niño. ¿Qué haces? Le preguntó Gabriel en alemán. He oído el absurdo rumor, contestó Labón en el mismo idioma, de que el futuro jefe de la oficina estaba paseando por Viena sin escolta. —¿Quién te ha dicho tal cosa? —Keyer. Te he estado siguiendo desde que has salido del piso franco. —Sí, lo sé. —No, no lo sabes. Labón sonrió. Deberías tener más cuidado, ¿sabes? Tienes mucho que perder. Echaron a andar por la calle tranquila. La nieve amortiguó el ruido de sus pisadas hasta que llegaron a una plazuela. El corazón de Gabriel tanía como una campana de hierro dentro de su pecho y sus piernas parecían de pronto un peso muerto. Intentó seguir adelante, pero los recuerdos lo obligaron a detenerse. Recordó cómo le había costado abrochar los tirantes de la silla de seguridad de su hijo, y el leve sabor a vino de los labios de su mujer. Y oyó vacilar un motor porque una bomba chupaba la electricidad de la batería. Demasiado tarde, trató de avisarla de que no girara la llave una segunda vez. Luego, su mundo saltó por los aires envuelto en un brillante fogonazo blanco. Ahora, por fin, su restauración estaba casi completa. Pensó en Chiara y por un instante confió en que Alexei Rosanoff no picara el anzuelo. Labón, como de costumbre, pareció adivinar lo que estaba pensando. —Mi oferta sigue en pie, dijo con voz queda. —¿Qué oferta es esa? —Deja a Alexei en nuestras manos, respondió Labón. —Ya es hora de que vuelvas a casa. Gabriel avanzó lentamente y se detuvo en el mismo lugar en que había ardido el coche hasta quedar reducido a un esqueleto carbonizado. A pesar del tamaño compacto de la bomba, la explosión y el incendio posterior habían sido especialmente virulentos. —¿Has tenido ocasión de echar un vistazo al expediente de Kim? —preguntó. —Una lectura interesante, contestó Labón. —Estuvo en Razalelal a mediados de los ochenta. —¿Te acuerdas de Razalelal, verdad, Eli? Era ese campo del este de Libia, el que estaba cerca del mar. Los palestinos también se entrenaban allí. Gabriel miró hacia atrás. Tarik estuvo allí. Labón no dijo nada. Gabriel miró los adoquines cubiertos de nieve. Llegó en el ochenta y cinco. O fue en el ochenta y seis. Había tenido problemas con sus bombas. Fallos en el detonador, problemas con las mechas y los temporizadores. Pero cuando salió de Libia, su voz se apagó. —Fue un baño de sangre, concluyó Labón. Gabriel se quedó callado un momento. —¿Crees que se conocían? —preguntó por fin. —¿Kim y Tarik? —Sí, Eli. En mi opinión, no puede ser de otra manera. Puede que fuera Kim quien ayudó a Tarik a resolver los problemas que tenía. Gabriel hizo una pausa y añadió. —Puede que fuera él quien diseñó la bomba que acabó con mi familia. Esa cuenta la saldaste hace mucho tiempo. Gabriel lo miró por encima del hombro, pero Labón ya no le estaba escuchando. Miraba fijamente la pantalla de su Blackberry. —¿Qué dice? —preguntó Gabriel. —Parece que Alexei Rosanoff sí quiere hablar con Nazarí después de todo. —¿Cuándo? —Pasado mañana. —¿Dónde? Labón levantó la Blackberry. Gabriel miró la pantalla y luego levantó la cara hacia la nieve. —¿Verdad que es preciosa? —pensó. —La nieve absuelve a Viena de sus pecados. —Cae sobre Viena mientras en Tel Aviv llueven misiles. 49. Rotterdam, Países Bajos. Pasaban pocos minutos de las 11 de la mañana cuando Katerina Akulova salió de la estación central de tren de Rotterdam. Subió a un taxi que esperaba fuera y en un holandés bastante bueno indicó al conductor que la llevara al Hotel Nordsee. La calle en la que se encontraba el hotel era más residencial que comercial, y el Nordsee tenía el aire de una destartalada casita costera reformada para usos más rentables. Katerina se acercó al mostrador. La recepcionista, una joven holandesa, pareció sorprendida al verla. —Gertrude Berger, dijo Katerina. —Mi amigo llegó ayer al hotel. El señor Muginis. La mujer miró su ordenador con el seño fruncido. —La verdad es, dijo, que su habitación está desocupada. —¿Estás segura? La mujer esposó la serena sonrisa que reservaba para las preguntas más estúpidas. —Pero un caballero dejó una cosa para usted esta mañana a primera hora. Le entregó un sobre de tamaño carta con la insignia del Hotel Nordsee en la esquina superior izquierda. ¿Sabe a qué hora lo dejó? —Sobre las nueve, si no me falla la memoria. Recuerda qué aspecto tenía. La holandesa procedió a describirle a un hombre de algo menos de metro ochenta de altura, con el cabello y los ojos oscuros. Era irlandés. No sabría decirle. Tenía un acento difícil de situar. Katerina puso una tarjeta de crédito sobre el mostrador. —Sólo voy a necesitar la habitación unas horas. La mujer pasó la tarjeta y luego le entregó una llave. —¿Necesita ayuda con su equipaje? Puedo arreglarme las... —Gracias. Subió las escaleras hasta la primera planta. Su habitación estaba al fondo de un pasillo forrado con papel de flores y láminas de bucólicas escenas de canales y paisajes neerlandeses. No se veían cámaras de seguridad, así que pasó la mano alrededor del marco de la puerta antes de meter la llave en la cerradura. Dejó su bolsa a los pies de la cama y registró la habitación en busca de cámaras escondidas o micrófonos. El aire olía lima y a humo de tabaco. Era un aroma singularmente masculino. Abrió la ventana del baño para que se fuera el olor, regresó al dormitorio y tomó el sobre que le había dado la chica de recepción. Inspeccionó el cierre para asegurarse de que no lo habían abierto y luego arrancó la solapa. Dentro había una sola hoja de papel pulcramente doblada en tres. Contenía, escrita en letra mayúscula, una breve explicación de la ausencia de Kim. Cabrón, masculló Katerina antes de quemar la nota en el lavabo del cuarto de baño. Alexei Rosanoff había ordenado a Katerina dirigirse al país en el que tendría lugar la operación sin comunicarse con Moscú Centro. La nota, sin embargo, lo cambiaba todo. En ella, Kim le informaba de que no viajaría con ella como estaba previsto. Se encontrarían en la siguiente parada de su itinerario, un hotelito de la costa de Norfolk, en Inglaterra. Conforme a las estrictas reglas operativas del SBR, Katerina no podía proseguir sin la autorización de su supervisor. Y el único modo de obtenerla era correr el riesgo de ponerse en contacto con él. Sacó su móvil del bolso y envió un breve email a una dirección con dominio alemán. La dirección era una tapadera del SBR que cifró automáticamente el mensaje y lo reenvió a Moscú Centro a través de una intrincada red de nodos y servidores. La respuesta de Alexei llegó diez minutos después. Era anodina en su redacción pero clara en sus intenciones. Debía seguirle la corriente a Kim, al menos de momento. Para entonces pasaban escasos minutos del mediodía. Katerina se echó en la cama y durmió intermitentemente hasta las tres y media, cuando dejó el hotel y tomó un taxi hasta la terminal de Peyo Ferries. El orgullo de Rotterdam, un transbordador de 215 metros de eslora capaz de transportar 250 coches y más de un millar de pasajeros, estaba a punto de salir. El SBR le había reservado plaza en primera clase bajo el nombre de Gertrude Berger. Dejó la maleta en su marote, cerró la puerta con llave y subió a uno de los bares. Estaba ya lleno de pasajeros, muchos de ellos en busca de un poco de cálida compañía con la que aliviar la soledad de las diez horas de travesía nocturna. Pidió una copa de vino y ocupó una mesa en el lado del puente de mando. Los hombres presentes en el bar no tardaron en fijarse en la atractiva joven sentada a una mesa sin más compañía que la de su teléfono móvil. Al poco rato se acercó uno con dos copas en la mano y le preguntó en inglés si podía acompañarla. Caterina notó por su acento que era alemán. Tenía unos 45 años, pelo escaso, bien vestido. Cabía la posibilidad de que trabajara para algún cuerpo de seguridad europeo. Aún así, Caterina calculó que sería más fácil mantenerlo a raya tomando una copa que ponerle mala cara. Aceptó el vino y con una mirada lo invitó a sentarse. Resultó que trabajaba como director comercial para una empresa de Bremen que fabricaba herramientas de primera calidad. Un trabajo poco excitante, dijo, pero estable. Por lo visto, su empresa tenía muchos clientes en el norte de Inglaterra, lo que explicaba su presencia en el ferry de Rotterdam Saúl. Él prefería el ferry al avión porque le permitía pasar más tiempo lejos de su mujer, ya que, como era de esperar, su matrimonio no atravesaba su mejor momento. Durante dos horas, Caterina coqueteó con él en su alemán impecable, tocando de cuando en cuando temas tan arcanos como la deflación en la zona euro o la crisis de la deuda en Grecia. El directivo estaba encantado, obviamente. Se llevó una decepción, sin embargo, cuando al final de la velada ella declinó su invitación a acompañarlo a su camarote. «Yo que tú tendría cuidado», dijo él mientras se levantaba lentamente, derrotado. «Parece que tienes un admirador secreto». «¿Quién?». Él señaló con la cabeza hacia una mesa del otro lado del bar ocupada por un hombre. «No ha parado de mirarte desde que me he sentado». «¿En serio?». «¿Lo conoces?». «No», contestó ella. «Es la primera vez que lo veo». El alemán se alejó en busca de un blanco más prometedor. Caterina se levantó y salió a la cubierta vacía a fumar un cigarrillo. Quien se reunió con ella un momento después. «¿Quién es tu amigo?». Preguntó. «Un comercial con aspiraciones de grandeza». «¿Estás segura?». «Sí, estoy segura». Se volvió para mirarlo. Vestía un traje gris, gafardina marrón y gafas de montura negra que parecían alterar la forma de su cara. La transformación era notable. Incluso a Caterina le costó reconocerlo. No era de extrañar que hubiera logrado sobrevivir tantos años. «¿Por qué no estabas en el hotel?». Preguntó ella. «Eres una chica lista. Dímelo tú». Caterina se volvió de nuevo hacia el mar. «No estabas allí», dijo tras pensar un momento. «¿Por qué temías que Alexei fuera a matarte? ¿Y por qué iba a temer eso? Porque se ha negado a pagarte el dinero que te debe. Y estás convencido de que la segunda fase de la operación es en realidad una estratagema para librarse de ti de modo que no quede constancia de tu vínculo con el SVR. ¿Y lo es?». «Vamos, Kim, contrólate». Su mirada se deslizó sobre ella, adelante y atrás, arriba y abajo. «¿Vas armada?». Preguntó por fin. «No. ¿Te importa que lo compruebe por mí mismo?». Antes de que ella pudiera responder, la atrajo hacia sí en un abrazo romántico solo aparente y recorrió con una mano su cuerpo. Solo tardó uno o dos segundos en encontrar la pistola Makarov oculta bajo su jersey. Se la guardó en el bolsillo de la gabardina. Luego abrió su bolso y sacó el móvil. Lo encendió y revisó la bandeja de entrada del email. «Pierdes el tiempo», dijo ella. «¿Cuándo fue la última vez que contactaste con Alexei?». «A mediodía». «¿Qué instrucciones te dio?». «Que procediera conforme a lo planeado». «¿Quién era el tipo que te ha invitado a una copa en el bar?». «Ya te he dicho, era del SVR». «Estás paranoico». «Tienes razón», dijo Kim. «Por eso sigo vivo». Apagó el móvil y se lo tendió con una sonrisa. Luego, con un giro de muñeca, lo arrojó al mar. «Cabrón», dijo Caterina. «La suerte del irlandés», repuso Kim. El camarote de Kim estaba en la misma planta que el de Caterina, algo más cerca de la proa. La hizo entrar y enseguida vació su bolso encima de la cama. No contenía nada aparentemente electrónico, sólo una cartera con su pasaporte alemán y varias tarjetas de crédito y algunos artículos de maquillaje. Había también un silenciador para la Makarov. Kim se lo guardó en el bolsillo y le indicó que se quitara la ropa. «Ni lo sueñes», dijo ella. «No sería la primera que te veo. Si me acosté contigo fue únicamente porque Alexei me lo ordenó. A mí me ordenó lo mismo. Ahora quítate la ropa». Al ver que seguía sin moverse, enroscó el silenciador al cañón de la Makarov y le apuntó a la cara. «Empecemos por la chaqueta, ¿de acuerdo?». Caterina dudó antes de quitarse la chaqueta y entregársela. Kim registró los bolsillos y el forro, pero no encontró nada, aparte de su tabaco y su encendedor. Este era lo bastante grande para ocultar un dispositivo de seguimiento. Se lo guardó en el bolsillo para deshacerse de él después. «Ahora, el jersey y los vaqueros». Caterina dudó de nuevo. Luego se quitó el jersey por la cabeza y se bajó los vaqueros. Kim registró ambas prendas y a continuación le indicó con una inclinación de cabeza que acabara de desnudarse. «Estás jugando a un juego muy peligroso, Kim». «Mucho, sí», convino él. «¿Qué intentas conseguir?». «Es bastante sencillo, en realidad. Quiero mi dinero. Y tú vas a asegurarte de que lo consiga». Kim pasó un dedo por la curvatura de su pecho mientras la miraba fijamente a los ojos. Su pezón se endureció instantáneamente a su contacto. Su rostro, sin embargo, mantuvo una expresión desafiante. «¿Qué esperabas que ocurriera cuando aceptaste trabajar para el SBR?». «Esperaba que Alexei cumpliera su palabra». «¡Qué ingenuo eres!». «Hicimos un trato. Me prometieron ciertas cosas». «Cuando se trata con rusos», dijo ella, «las promesas no significan nada». «Ya me doy cuenta», repuso Kim echando un vistazo a la Makarov. «¿Y si consigues tu dinero? ¿Dónde irás?». «Encontraré algún sitio». «Siempre lo encuentro. Ahora, ni los iraníes querrían acogerte. Entonces volveré al Líbano». «O a Siria». Hizo una pausa y añadió. «O puede que vuelva a casa». «¿A Irlanda?», preguntó ella. «Tu guerra se ha acabado, Kim. Lo único que te queda es el SBR». «Sí», dijo él mientras le bajaba una hombrera del sujetador. «Y el SBR te ha ordenado matarme». «Caterina no dijo nada». «No lo niegas». Ella cruzó los brazos sobre los pechos. «¿Y ahora qué?». «Voy a proponerles un trato muy simple». «20 millones de dólares a cambio de una de las agentes más valiosas del SBR». «Confío en que Alexey acepte». «¿Y dónde piensas retenerme mientras negocias con él?». «En un lugar en el que Alexey y sus gorilas no te encontrarían nunca». «Y por si te lo estás preguntando», añadió. «Los preparativos para tu viaje y tu estancia indefinida ya están hechos». Sonrió. «Alexey parece haber olvidado que he hecho estas cosas una o dos veces». Kim le devolvió su jersey, pero ella se negó a aceptarlo. Echó el brazo hacia atrás, abrió el cierre de su sujetador y lo dejó caer al suelo. «Era perfecta», pensó Kim. «Perfecta», salvó por la cicatriz de la cara interna de su muñeca derecha. Quitó el cargador a la Macaroff y apagó la luz. 50. Viena a Hamburgo. El mensaje de Alexey Rosanoff no podría haber sido más conciso. «Un restaurante, una ciudad, una hora». El restaurante era Dievenk, una bracería del barrio de Neustadt, en Hamburgo. La hora, las 9 de la noche del jueves. Gabriel disponía, por tanto, de 48 horas escasas para planear la operación y situar en sus puestos a los agentes necesarios. Se puso manos a la obra de inmediato tras regresar al piso franco de Viena con él y Labón, y a las 12 de la noche se habían asegurado el alojamiento, los coches, las armas y el equipo de comunicaciones seguras necesarios para tal empresa. Habían conseguido, además, personal extraprocedente de Barak, el célebre equipo de agentes que encabezaba Gabriel. Lo único que les faltaba era una segunda reserva en el restaurante. Al parecer, el ruso había conseguido la última mesa disponible para el jueves por la noche. Keller sugirió que se introdujeran en el sistema informático del restaurante y eliminaran a un par de clientes, metafóricamente, desde luego, pero Gabriel se negó. Conocía bien Diebenk. Había un bar grande y bullicioso en el que un par de agentes podrían pasar una o dos horas sin llamar la atención. La oficina no era la única que hacía preparativos. El Bebac, defensor de la revolución islámica, archienemigo de Israel y de Occidente, también se preparaba. El departamento de viajes del servicio secreto reservó plaza para reza Nazari en el vuelo 171 de Austrian Airlines que salía de Viena a las cinco y media de la tarde y llegaba a Hamburgo a las siete. Gabriel habría preferido un vuelo algo anterior, pero el hecho de que Nazari llegara con el tiempo justo suponía también que tanto los rusos como los iraníes tendrían menos tiempo para hacer alguna jugada. El alojamiento que eligió el Bebac, un hotelucho de mala muerte cerca del aeropuerto, planteaba problemas, sin embargo. Gabriel le pidió a Nazari que se cambiara al Mario de Neustadt. Estaba a corta distancia del restaurante y varios miembros del equipo israelí ya habían hecho su reserva allí. Nazari pidió que le cambiaran de hotel y Teherán accedió de inmediato, lo que hizo de aquella, comentó Gabriel, la primera operación conjunta de la historia entre la oficina y el Bebac. A reza Nazari, el comentario no le hizo gracia. Esa noche, cuando visitó la habitación de Yakov en el Intercontinental para recibir las últimas instrucciones, sudaba de nerviosismo. Gabriel comenzó la sesión ofreciéndole un bolígrafo de oro. «¿En muestra de la estima que me tiene?», preguntó Nazari. «Había pensado en regalarte un alfiler de corbata, pero vosotros los iraníes no gastáis corbata. A los israelíes tampoco les entusiasman». Nazari examinó el bolígrafo cuidadosamente. «¿Qué alcance tiene?». «Eso no es asunto tuyo». «¿Duración de la batería?» «24 horas, pero no eches las campanas al vuelo. Gira la parte de arriba a la derecha cuando llegue el momento de encenderlo. Si perdemos contacto durante algún momento de la cena, daré por sentado que lo has apagado a propósito. Y eso sería muy malo para tu salud». Nazarino contestó. «Llévalo en el bolsillo de la pechera de la americana», prosiguió Gabriel. «El micrófono es muy sensible, así que siéntate con naturalidad. Alexei podría llevarse una impresión equivocada si de pronto intentaras sentarte sobre sus rodillas». El iraní se puso el bolígrafo en el bolsillo de la chaqueta. «¿Qué más? Tenemos que repasar tu guión. Mi guión. No tengo ningún deseo de interrogar a Alexei Rosanov. Así que necesito que lo hagas tú por mí. Educadamente, desde luego. ¿Qué están buscando?» «¿A quién?», respondió Gabriel. Nazari se quedó callado. Gabriel levantó una sola hoja de papel. «Memoriza las preguntas, haz las tuyas. Pero procura no cargar las tintas. Si actúas como un fiscal, Alexei empezará a sospechar». Le dio las preguntas. «Qué malo esta noche, cuando hayas acabado. Te daremos una chuleta para refrescarte la memoria durante el vuelo a Hamburgo si lo necesitas. No será necesario. Soy un profesional, a John. Igual que usted». Nazari aceptó la lista. «¿En qué idioma vais a hablar?», preguntó Gabriel. «Ha hecho la reserva con su nombre, así que imagino que hablaremos en ruso». «Nada de guiños, ni de gestitos con la mano», le advirtió Gabriel. «Y no intentes pasarle nada por debajo de la mesa. No vamos a quitarte la vista de encima ni un solo momento. No me des razones para matarte. Sería muy sencillo. ¿Qué pasará después de la cena? Eso depende de lo bien que hagas tu trabajo. Piensa matarlo, ¿verdad? Yo que tú me preocuparía solo de tu propio pellejo. Es lo que hago». Nazari se quedó callado. «Si matan a Alexei en Hamburgo mañana por la noche», dijo pasado un momento, «los rusos sospecharán que estoy implicado. Y entonces me matarán a mí. Entonces te sugiero que te encierres en un cuarto bien cerrado de Teherán y que no vuelvas a salir nunca más». Gabriel sonrió. «Míralo por el lado bueno, reza. Vas a conservar la vida ya tu familia, eso por no hablar de los dos millones de dinero sucio que el SBR te ingresó en Ginebra. En general, yo diría que vas a salir bastante bien parado». Gabriel se puso en pie. Reza Nazari hizo lo mismo y le hundió la mano, pero el israelí se limitó a mirarla furioso. «Se buen chico y haz los deberes. Porque si mañana por la noche no dices bien tu diálogo, yo personalmente me encargaré de volarte los sesos». Agarró su mano y la apretó hasta que sintió que los huesos empezaban a quebrarse. «Bienvenido al nuevo orden mundial, reza». Como era de esperar, ni reza Nazari ni Gabriel durmieron bien esa noche en Viena. El israelí la pasó en el piso franco del segundo distrito, en compañía de Chistóper que Jerry Erilabón. Lisboa nunca se alejaba mucho de sus pensamientos. El lúgubre apartamento de Bairro Alto, las enredaderas que rebosaban del balcón de Kinn, la atractiva mujer de unos treinta años a la que había seguido hasta Bronton Road. Lo de Lisboa había sido una obra maestra llevada a escena en su honor, y él había respondido escribiendo una narración propia. Un relato que mezclaba la muerte prematura de un espía legendario con la desaparición de material radioactivo. El acto final se desarrollaría al día siguiente en Hamburgo y la estrella de la función sería reza Nazari. Era una responsabilidad muy grande para ponerla sobre los hombros de un enemigo mortal, pero Gabriel no tenía elección. Nazari era la vía que conducía Alexei Rosanov, aliado del presidente ruso, patrón de Amonkin, el hombre capaz de fabricar una bola de fuego que viajaba a 300 metros por segundo y que en Libia había coincidido con Tarika Lourani en un campo de entrenamiento para terroristas. No, pensó mientras veía caer suavemente la nieve sobre Viena, esa noche no pegaría ojo. El ordenador era su única compañía. Releyó el dossier de los ingleses sobre Alexei Rosanov y volvió a mirar las fotografías tomadas en Copenhague. El ruso había llegado con unos minutos de retraso esa noche. Según Nazari, era su costumbre. Dos escoltas del SBR habían entrado subrepticiamente en el restaurante y un tercero se había quedado en el coche, un gran Mercedes Sedán con matrícula danesa, adquirido en Copenhague. El conductor había esperado en una boca calle tranquila hasta que, al final de la cena, Alexei Rosanov lo avisó con una llamada de teléfono. El ruso salió solo del restaurante para mantener la ilusión de que no llevaba escolta. Esa mañana amaneció tarde en Viena y fuera no llegó a hacerse del todo la luz. Gabriel Keller abandonaron el piso franco pocos minutos después de las ocho y tomaron un taxi con destino al aeropuerto. Embarcaron por separado en el vuelo matutino a Hamburgo y al llegar tomaron taxis distintos hasta el mismo punto de Monkebergstrase, la principal calle comercial de Hamburgo. Desde allí caminaron juntos desde el casco antiguo a la ciudad nueva, y de algún lugar de las profundidades de su memoria Gabriel rescató el recuerdo de que Hamburgo tenía más canales y puentes que Ámsterdam y Venecia juntos. ¿Y qué hay de San Petersburgo? Preguntó Keller. No sabría decirte, contestó Gabriel con una tensa sonrisa. La calle Oeble y Chen iba desde el Hotel Marriott a las inmediaciones de la bulliciosa Axel Springer Platz. Era una mezcla de Bond Street y Rodeo Drive. Allí, la Alemania moderna mostraba su cara más próspera. Ralph Lauren ocupaba un recargado edificio en su extremo norte. Un poco más al sur se hallaban, hombro con hombro, las tiendas de Prada y de porcelanas Diverne. Y junto a la zapatería de lujo Ludwig Reiter se alzaba Dievenk, el marmore o templo gastronómico tan apreciado por la élite financiera y económica de la ciudad. De la fachada colgaban banderas rojas con el logotipo caligráfico del restaurante, y unas columnas esculpidas montaban guardia a su entrada. Pasaban pocos minutos de la una del mediodía y la hora punta de la comida, semejante a una batalla, se hallaba en su apogeo. Gabriel entró solo y buscó un sitio en la barra lacada en Dorado. Se obligó a beber una copa de rosado mientras volvía a familiarizarse con el interior del restaurante. Pagó la cuenta en efectivo y salió de nuevo. La calle era estrecha, con apenas un puñado de sitios para aparcar. El tráfico discurría de norte a sur. Justo enfrente del restaurante había una minúscula explanada triangular en la que Keller estaba sentado al borde de un macetero de cemento. Gabriel se reunió con él. —¿Y bien? —preguntó. —Bonito lugar, respondió el inglés. —¿Para qué? —Para lo que uno quiera. Keller miró calle arriba. Todas esas tiendas tan exclusivas cierran temprano. A las nueve, este sitio estará muy tranquilo. Y a las once estará muerto. Miró a Gabriel y añadió. Dicho sea sin doble sentido. Gabriel se quedó callado. Desde la entrada del restaurante al bordillo de la acera hay cinco pasos, dijo Keller. Podría cargármelo desde aquí y desaparecer antes de que su cuerpo cayera al suelo. —Yo también, contestó Gabriel. Pero puede que primero tenga aclarar un par de asuntillos con él. ¿Quién? Gabriel se levantó sin decir palabra y condujo a Keller hacia el sur, cruzando el barrio de Neustadt hasta la iglesia de San Miguel. A la sombra de su altísima torre del reloj había un parque frondoso rodeado por rechonchos bloques de apartamentos. Entraron en uno, un edificio moderno con un portal de cristal ahumado, y tomaron el ascensor hasta la cuarta planta. Gabriel llamó ligeramente a la puerta del cuarto de E y un individuo alto y de docto aspecto llamado Josie Gavits los dejó entrar. Sentadas a la mesa del comedor, Rimona Stern y Dina Sarit tenían la vista fija en las pantallas de sus ordenadores portátiles, y en el cuarto de Starmor de Caillodet, un par de agentes para todo, se inclinaban sobre un gran plano de Hamburgo. Dina levantó la vista y sonrió, pero por lo demás nadie se dio por enterado de la presencia de Gabriel cuando éste entró. Se quitó la chaqueta y se acercó a la ventana. La torre del reloj de San Miguel le dijo que eran las 2 y 10. Era agradable estar de nuevo en casa, pensó. Era agradable estar vivo. 51. Picadilly, Londres. En Londres era la 1 y 10 y Yuri Volkov llegaba unos minutos tarde a su cita. Oficialmente, Volkov ocupaba un puesto de nivel bajo en la sección consular de la embajada rusa. En realidad, era un mando de la residentura del SBR en Londres, solo inferior en categoría al propio resident, Dmitry Uyanin. Los servicios de inteligencia británicos conocían la verdadera índole de su trabajo, y el Mi-5 vigilaba sus movimientos con regularidad. Volkov había pasado casi una hora intentando dar esquinazo a un equipo de dos personas de la 4, un hombre y una mujer que se hacían pasar por marido y mujer. Ahora, mientras avanzaba por las aceras atestadas de Picadilly, confiaba en que por fin lo hubieran dejado en paz. El ruso cruzó Regente Street y entró en la estación de metro de Picadilly Circus, situada a caballo entre las líneas de Picadilly y Baccarlovo. Pasó una tarjeta de abono de prepago por el escáner y bajó por la escalera mecánica hasta el andén de Baccarlovo. Y allí vio a la gente, un hombre de cuarenta y tantos años, calvo y de mentón huidizo, vestido con un traje barato y una gabardina. El tipo de hombre al que las chicas jóvenes rehuían instintivamente en el metro. Y con razón, pensó Volkov, porque las chicas jóvenes eran su vicio. El SBR le había encontrado una, una niña de trece años procedente de un inmundo agujero de Siberia, y se la había servido en bandeja. Y ahora lo tenían en el bolsillo. No era más que un dientecillo en los engranajes de la vasta maquinaria de los servicios de inteligencia, pero por su mesa solían pasar asuntos importantes. Había solicitado una reunión de urgencia, lo que significaba que con toda probabilidad tenía una información importante que transmitirles. Un letrero luminoso anunció la llegada de un tren con rumbo norte. El hombre de la gabardina se acercó al borde del andén y Volkov, situado diez pasos a la izquierda, hizo lo mismo. Miraron ambos fijamente hacia adelante, cada uno hacia su espacio privado, mientras el tren entraba en la estación y arrojaba de sí a una muchedumbre de pasajeros. Luego entraron en el mismo vagón por puertas distintas. El hombre de la gabardina se sentó, pero Volkov permaneció de pie. Se situó a unos cinco pasos del otro, una distancia apropiada para transmisión segura, y se agarró a una barandilla. Cuando el tren se puso en marcha con una sacudida, el hombre de la gabardina sacó su smartphone, tocó varias veces la pantalla táctil y a continuación volvió a guardarse el teléfono en el bolsillo. Diez segundos después, el dispositivo que Volkov llevaba en el bolsillo de la pechera vibró tres veces, lo que significaba que la transmisión se había efectuado con éxito. Y así concluyó todo. Sin depositar documentos o información en lugares predeterminados, sin entrevistas cara a cara, con total seguridad. Incluso si el Mi 5 lograba hacerse con el teléfono del espía, no quedaría ni rastro de la transferencia. El tren entró en la estación de Regens Park, arrojó unos cuantos pasajeros más, recogió a otros tantos y se puso en marcha otra vez. Dos minutos más tarde llegó a Baker Street, donde se apeó el hombre de la gabardina. Yuri Volkov siguió hasta Paddington Stadium. Desde allí había un corto trecho a pie hasta la embajada. La sede de la legación rusa se alzaba junto al extremo norte de los jardines de Kensington Palace, detrás de un cordón de seguridad británico. Volkov entró en el edificio y bajó a la residentura, donde penetró en la cámara de comunicaciones de seguridad. Se sacó del bolsillo el dispositivo. Medía unos 7 centímetros por 12, el tamaño medio de un disco duro externo. Lo enchufó a un ordenador y tecleó la contraseña. El aparato comenzó a chirriar al instante, y el archivo que contenía se transfirió al ordenador. Pasaron 15 segundos mientras se descifraba el material. Luego apareció en limpio en la pantalla. Dios mío, fue lo único que acertó a decir Volkov. Imprimió una copia del mensaje y se fue en busca de Dmitry Uyenin. Uyenin estaba en su despacho con el teléfono pegado a la oreja cuando Volkov entró sin llamar y dejó el mensaje sobre su mesa. El resident lo miró un momento con perplejidad y colgó distraídamente. Creía que habías visto a Chambrón en Vauxhall Cross. Y lo vi. Y el ataúd que metieron en el avión. Debía de estar vacío. Uyenin dio un puñetazo en la mesa, derramando su té de la tarde. Levantó la hoja y preguntó. ¿Sabes lo que va a pasar cuando esto llegue a Moscú? Que Alexei Rosanov va a enfadarse mucho. Alexei no es el único que me preocupa. Uyenin lanzó la hoja sobre su mesa. Envía enseguida un cable a Yacenevo. La operación era de Alexei, no mía. Que se encargue él de arreglar este lío. Volkov regresó a la cámara de comunicaciones y redactó el cable. Le enseñó el borrador a Uyenin para que le diera el visto bueno y, tras una breve discusión, fue Uyenin quien pulsó la tecla que envió la noticia a Moscú Centro por vía segura. Regresó a su despacho mientras Volkov esperaba confirmación de que el cable había llegado. Tardó 15 minutos en llegar. ¿Qué ha dicho? Preguntó Uyenin. Nada. ¿Pero qué dices? Alexei no está en Moscú. ¿Dónde está? En un avión con destino a Hamburgo. ¿A Hamburgo? ¿Por qué? Para una reunión. Algo gordo, por lo visto. Confiemos en que dice pronto sus mensajes, porque si Gabriela John ha simulado su muerte es por alguna razón. Uyenin miró los papeles empapados de su mesa y meneó la cabeza lentamente. Esto es lo que pasa cuando mandas a un irlandés a hacer el trabajo de un ruso. 52. Fledwall, Inglaterra. King abrió un ojo despacio y luego abrió el otro. Vio su brazo desnudo posado sobre los pechos de una mujer y su mano cerrada sobre la empuñadura de una pistola Makarov, con un dedo rígidamente apoyado en el gatillo. La habitación estaba en penumbra. Una ventana abierta dejaba entrar el intenso olor del mar. En aquel instante entre el sueño y la vigilia, luchó por ubicarse. Estaba en su casa de Isla Margarita. O estaba quizá de vuelta en Razalelal, el campo de entremiento en la costa de Libia. Recordaba con agrado la temporada que había pasado allí. Había hecho un amigo, un palestino experto en fabricar bombas. Lo había ayudado a solucionar un problema sencillo que tenía con su diseño. A cambio, el palestino le había regalado un costoso reloj suizo pagado por Yasser Arafat en persona. En la dedicatoria grabada se leía no más fallos con el tiempo. King se acercó el reloj a los ojos y vio que eran las cuatro de la tarde. Por la ventana abierta le llegaron las voces de dos hombres que conversaban con acento de Lancashire. No estaba en Isla Margarita, ni en el campo de la costa Libia. Estaba en Fledwall, Inglaterra, en un hotel del paseo marítimo, y la mujer que dormía bajo su brazo era Caterina. No era un abrazo amoroso. Le hacía mucha falta dormir, por eso la había apretado con fuerza contra su cuerpo. Había dormido más de seis horas, lo suficiente para aguantar la siguiente fase de la operación. Levantó el brazo y se deslizó de la cama suavemente para no despertar a Caterina. En una mesa, cerca de la ventana, había todo lo necesario para preparar té y café. King llenó la tetera eléctrica, puso una bolsita de Dunnings en el recipiente de aluminio y miró por la ventana. El Renault estaba aparcado en la calle. Las armas seguían aún en el maletero, guardadas en un makuto. Le había parecido más conveniente dejar el makuto en el coche, en vez de llevarlo al hotel. Así habría menos armas de fuego al alcance de la mejor asesina del SVR. Se llevó la Makarov al cuarto de baño y se duchó deprisa, dejando la cortina abierta para ver a Caterina en la habitación de al lado. Seguía durmiendo cuando salió del baño. Preparó el té y sirvió dos tazas, una con leche, la otra con azúcar. Luego despertó a Caterina y le dio la taza con azúcar. Vístete, dijo con frialdad. Es hora de que Moscú Centro sepa que sigues viva. Caterina pasó mucho tiempo en la ducha y puso especial cuidado en su apariencia al vestirse. Por fin, se puso la chaqueta y siguió aquí abajo, al vestíbulo, donde una mujer canosa, de unos sesenta años, estaba sentada en el cuartito de recepción haciendo punto. Caterina asomó la cabeza por la ventanilla y le preguntó dónde podía encontrar un cibercafé. En Lord Street, cielo. Enfrente del Fish and Chips. Era un paseo de cinco minutos que hicieron en silencio. Lord Street era una calle larga y recta, flanqueada de tiendas por los dos lados. El Fish and Chips estaba en un punto intermedio de la calle. El cibercafé, como les había dicho la señora del hotel, estaba justo enfrente. Kim pagó media hora de conexión y llevó a Caterina al terminal del rincón. Ella escribió la misma dirección de email del SBR y miró a Kim esperando instrucciones. Dile a Alexei que tu teléfono está en el fondo del mar del norte y que estás bajo mi control. Dile que ingrese 20 millones de dólares en mi cuenta de Zurich. Si no, cancelaré la segunda fase de la operación y te retendré como rehén hasta que reciba el pago completo. Caterina comenzó a teclear. En inglés, puntualizó Kim. Esto no me deja en buen lugar. Me da igual. Caterina borró el texto en alemán y comenzó de nuevo en inglés. Consiguió que el ultimátum de Kim sonara como una desavenencia sin importancia entre dos empresas que trabajaban en el mismo proyecto. Encantador, dijo Kim. Ahora mándalo. Ella pulsó el icono de enviar y al instante borró el mensaje de la bandeja de salida. ¿Cuánto tiempo tardarán en responder? No mucho, contestó Caterina. ¿Pero por qué no te acercas a la barra y pides algo de beber para que no parezcamos dos asesinos esperando instrucciones del cuartel general? Kim le dio un billete de 10 libras. Con leche y sin azúcar. Caterina se levantó y se acercó a la barra. Kim apoyó la barbilla en la palma de la mano y fijó la mirada en la pantalla del ordenador. Pasaron 30 minutos sin que recibieran contestación de Moscú. Kim mandó a Caterina a la barra otra vez, y pasó otro cuarto de hora antes de que por fin apareciera un email en su bandeja de entrada. El texto estaba escrito en alemán. El semblante de Caterina se ensombreció al leerlo. ¿Qué dice? Preguntó Kim. Dice que tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Siguen vivos. ¿Quién es? A John y el inglés. Apartó la mirada de la pantalla y miró a Kim muy seria. Por lo visto esa historia sobre la muerte de a John era mentira. Moscú centro da por sentado que nos están buscando. Kim sintió que la cara se le congestionaba de rabia. ¿Ha aceptado Alexei depositar mi dinero en el banco? A lo mejor no me has oído bien. No has cumplido los términos del contrato, lo que significa que no hay dinero. Alexei te sugiere que me permitas abandonar el país de inmediato. De lo contrario, vas a pasar el resto de tu vida escondiéndote de gente como yo. ¿Qué hay de la segunda fase de la operación? No hay operación, Kim. Ya no. Alexei nos ordena que la abortemos. Kim miró la pantalla un momento. Dile que no he hecho todo esto para nada, dijo por fin. Que vamos a seguir adelante con la segunda fase. Dile que confirme la ubicación. No va a estar de acuerdo. Díselo, ordenó Kim con los dientes apretados. Katerina envió otro email, de nuevo en inglés. Esta vez solo tuvieron que esperar 10 minutos para obtener respuesta. Llegó en forma de dirección postal. Katerina la copió en un motor de búsqueda y pulsó el enter. Kim sonrió. 53. Tames House, Londres. Miles que enter a la única persona en Tames House que podía cruzar las murallas del despacho de Amanda o hallase sin cita previa. Esa tarde entró a las seis y media, cuando Amanda se disponía a marcharse para pasar un largo fin de semana en Somerset con su marido, Charles, un acaudalado exalumno de Eton que se dedicaba a algo relacionado con el dinero en la City. Amanda adoraba a Charles y parecía ignorar por completo que su marido mantenía una tórrida relación con su joven secretaria. Kent había pensado con frecuencia en hablarle del asunto, a fin de cuentas, constituía un riesgo potencial para la seguridad, pero había decidido que dar ese paso podía ser su ruina. Amanda podía ser cruelmente vengativa, sobre todo con aquellos a los que consideraba una amenaza para su autoridad. Charles no sufriría castigo alguno por su desliz, pero él, en cambio, podía muy bien encontrarse sin trabajo en el momento álgido de su carrera. ¿Y entonces qué? Tendría que buscar trabajo en alguna empresa de seguridad privada, el último refugio para los espías y los miembros de la policía secreta que se hallaban en dique seco. Espero que esto no nos lleve mucho tiempo, miles. Charles viene para acá. No tardaremos mucho, dijo Kent al acomodarse en una silla delante del escritorio de Amanda. ¿De qué se trata? De Yuri Volkov. ¿Qué pasa con él? Hoy ha tenido un día muy ajetreado. ¿Y eso por qué? Salió de la embajada a pie, a mediodía. Un equipo a cuatro lo siguió durante una hora, aproximadamente. Luego se les extravió. ¿Lo perdieron? ¿Es eso lo que quieres decir? Son cosas que pasan, Amanda. Últimamente pasa con demasiada frecuencia. Metió en su maletín algunas cosas para leer ese fin de semana. ¿Dónde lo vieron por última vez? En Oxford Street. Volvieron a Tames House y pasaron el resto de la tarde reconstruyendo los pasos posteriores de Volkov utilizando las grabaciones de las cámaras de seguridad. ¿Y? Dio un paseo por Picadilly para cerciorarse de que no lo seguían. Luego se metió en el metro en la plaza y subió a un tren. Picadilly o Backerlow. No. Backerlow. Fue hasta Paddington Stadium y después regresó a la embajada a pie. ¿Se encontró con alguien? No. ¿Mató a alguien? No que nosotros sepamos, respondió Kent con una sonrisa. ¿Y cuando estuvo en el metro? Se quedó allí, sin más. Amanda metió otra carpeta en su maletín. Me da la impresión de que Yuri Volkov salió a dar un paseo, miles. Los espías rusos no dan paseos sin más. Dan paseos porque están espiando. Eso es lo que hacen. ¿Dónde está ahora? Dentro de la embajada. Algo anormal. El GCHQ detectó una brusca subida del tráfico de mensajes de prioridad elevada poco después de su regreso a la embajada, todos ellos cifrados con un código que no han podido desentrañar. ¿Y esa coincidencia te resulta sospechosa? Como mínimo. Miles Kent se quedó callado un momento. Tengo un mal presentimiento, Amanda. Los malos presentimientos no me sirven de nada, miles. Necesito información útil. Es la misma sensación que tuve antes de que estallara la bomba de Brunton Road. Amanda cerró su maletín y volvió a tomar asiento. ¿Qué sugieres que hagamos? Me preocupa su trayecto en metro. Creía que habías dicho que no contactó con nadie. No hubo contacto físico ni comunicación visible, pero eso no significa nada. Quiero que me des permiso para hacer averiguaciones sobre todas las personas que iban con él en ese vagón. No podemos permitirnos todo ese trabajo, miles. En este momento, no. ¿Y si no tenemos elección? Amanda fingió pensárselo. De acuerdo, dijo. Pero el D4 tendrá que cargar con todo el trabajo. No quiero que recurras a agentes de otras secciones. De acuerdo. ¿Qué más? Quizá convenga que hables con nuestros amigos del otro lado del río, dijo Kent, señalando con la cabeza hacia la fachada blanca de Bauxhall Cross. No queremos que vuelvan a darnos gato por liebre. Kent se puso en pie y se marchó. Al quedarse a solas, Amanda agarró su teléfono y llamó al móvil de su marido, pero no obtuvo respuesta. Dejó un breve mensaje diciendo que iba a retrasarse y colgó. Luego levantó el teléfono que comunicaba directamente con Bauxhall Cross. Sé que todavía es jueves, pero me preguntaba si puedo invitarte a una copa. ¿De Cicupta? Preguntó Graham Seymour. De Ginebra, repuso ella. ¿En mi casa o en la tuya? 54. Lore Street, Fledwood. Kim y Katerina salieron del cibercafé de Lore Street y emprendieron el camino de regreso al hotel. Kim pasaba con calma por delante de las tiendas, pero Katerina estaba inquieta, con los nervios a flor de piel. Sus ojos se movían incansablemente por la calle y en cierto momento, cuando los adelantaron dos chicos adolescentes, clavó las uñas dolorosamente en el brazo de Kim. ¿Te preocupa algo? Preguntó él. Dos cosas, en realidad. Gabriela Jonich distó Perkeyer. Lo miró de soslayo. El mensaje de texto que le mandaste a Jon ha salido muy caro. Alexey ya no te pagará nunca. A no ser que cumpla los términos del contrato. ¿Y cómo piensas hacerlo? Matando a Jon y a Kayer, claro está. Katerina prendió su mechero. Con hombres como esos solo se tiene una oportunidad, dijo al exhalar una nube de humo el aire frío de la noche. No volverás a encontrarlos. No tengo que encontrarlos. Entonces, ¿cómo piensas matarlos? Atrayéndolos hacia mí. ¿Cómo? Con el último blanco, dijo Kim. Katerina lo miró con incredulidad. Estás loco, dijo. No podrás hacerlo tú solo. No estaré solo. Tú vas a ayudarme. No me interesa ayudarte. Me temo que no tienes elección. Llegaron al hotel. Katerina tiró la colilla al suelo y siguió dentro a Kim. La señora de pelo gris seguía haciendo punto en su cuartito. Kim le informó de que pensaban marcharse unos minutos después. ¿Tan pronto? Preguntó ella. Lo lamento, dijo Kim, pero ha surgido un imprevisto. 55. Hamburgo. En ese mismo momento, el vuelo 171 de Austrian Airlines procedente de Viena aterrizó en Hamburgo y se dirigió a su puerta de desembarco. Sin que lo supiera la aerolínea, entre sus pasajeros se hallaban un agente de inteligencia iraní y un israelí que controlaba cada uno de sus movimientos. Estaban sentados a varias filas de distancia y no se habían comunicado durante el viaje. Tampoco hablaron mientras cruzaban la terminal hacia el control de pasaportes. Allí se pusieron a la misma cola y ambos fueron admitidos en Alemania tras una inspección somera de su documentación. En el piso franco de Hamburgo, Gabriel celebró su primer pequeño triunfo. Cruzar fronteras era siempre difícil para los iraníes, incluso si llevaban un pasaporte diplomático en el bolsillo. El departamento de viajes del VBAC había conseguido un coche para Reza. Nazarí a través del consulado iraní. Lo recogió en el nivel de llegadas de la terminal y lo llevó directamente al Hotel Marriott, en el distrito de Neustadt. Llegó a las 19.45, se registró en el hotel y subió a su habitación. Antes de entrar, puso el cartel de no molestar en el picaporte. Dos minutos más tarde alguien llamó a la puerta. Nazarí la abrió y dejó entrar a Jacob Rosman. ¿Alguna pregunta de última hora? Preguntó el israelí. No, ninguna, contestó Nazarí. Solo una exigencia. No estás en situación de hacer exigencias, Reza. Nazarí consiguió esposar una tenue sonrisa. Alexei me llama siempre antes de que nos veamos. Si no contesto, no vendrá. Es así de sencillo. ¿Por qué no nos lo has dicho antes? Debo de haberlo olvidado. Mientes. Lo que tú digas. El iraní seguía sonriendo. Jacob miraba el techo, furioso. ¿Cuánto va a costarme dejar que contestes al teléfono? Preguntó. Quiero oír la voz de mi mujer. No es posible. Ahora no. Todo es posible, señor Taylor. Sobre todo esta noche. Hasta ese instante, Reza Nazarí había sido un prisionero modélico. Aún así, Gabriel esperaba un último acto de desafío. Solo en las películas, decía siempre Chambrón, el condenado a muerte acepta el nudo de la horca sin resistirse, y solo en las salas de planificación de operaciones los agentes coaccionados afrontan el momento de la traición definitiva sin un postrero ultimátum. Nazarí podía haber exigido muchas cosas. Que insistiera solamente en oír la voz de su esposa le elevó, aunque fuera solo ligeramente, a ojos de quienes tenían su destino en sus manos. De hecho, puede que le salvara la vida. Los preparativos para una comunicación de emergencia entre Nazarí y su esposa se habían hecho poco después de su interrogatorio inicial en Austria. Yakov solo tenía que marcar un número de Tel Aviv y la llamada sería redireccionada por vía segura hasta el chalé del este de Turquía donde un equipo de la oficina escoltaba a la mujer de Nazarí y a sus hijos. King Saul Boulevard grabaría la conversación y un intérprete de Farsi estaría escuchando, atento a cualquier irregularidad. El único peligro era que los rusos y los iraníes también estuvieran a la escucha. Con permiso de Gabriel, Yakov marcó el número a las 20.05. A las 20.10, la esposa de Nazarí se puso al teléfono. En King Saul Boulevard, el intérprete ya estaba en su puesto. Yakov le pasó el teléfono a Nazarí. Nada de lágrimas, ni de adioses. Habla con ella sobre cómo le ha ido el día y haz lo posible por parecer normal. Nazarí agarró el teléfono y se lo acercó al oído. —Tala, cariño mío, dijo cerrando los ojos con alivio. —Qué bien oír tu voz. La conversación duró algo más de cinco minutos, más de lo que habría querido Gabriel. No había querido tener conexión directa con Hamburgo, de modo que tuvo que esperar varios minutos más para saber que la llamada había concluido sin tropiezos. Más allá de su ventana, el reloj de la iglesia de San Miguel marcaba las 20.20. Pulsando unas cuantas teclas de su ordenador, situó a los miembros de su equipo en sus puestos. La primera crisis de la noche había pasado. Ahora solo necesitaba a Alexei Rosanov. 56. Neustadt, Hamburgo. 120 metros de calle tranquila separaban el Hotel Mario del restaurante Diebenck. Un paseo de unos tres minutos, dos si uno llegaba tarde y tenía reserva. Los huéspedes que salieron del hotel a las 20.37 no tenían especial prisa porque, como muchas otras personas en Hamburgo esa noche, no habían conseguido reservar una de las codiciadas mesas del restaurante. Se llamaban Josie Gavich y Rimona Stern, aunque ambos se habían registrado en el hotel con otra identidad. Josie era un analista veterano de la División de Investigación de la Oficina que, además de tener debilidad por todo lo dramático, se manejaba con soltura en el servicio activo. Rimona era la jefa de la unidad de la oficina dedicada al programa nuclear iraní. Como tal, había sido la principal receptora de las informaciones falsas de Reza Nazari. No conocía personalmente al espía iraní ni le apetecía hallarse en la misma habitación que él esa noche. De hecho, unas horas antes había declarado que, si por ella fuera, mandarían a Nazari de vuelta a Teherán en un cajón de pino. A Gabriel no le había sorprendido su inquina. Rimona era sobrina de Arish Sambron y, al igual que su célebre tío, se tomaba muy a pecho la traición, especialmente si se trataba de los iraníes. Era analista por formación y por experiencia, pero tenía el mismo instinto natural que Josie para el servicio activo. Mientras avanzaba por la calle elegante, pareció fijarse en un bolso del escaparate de Prada. Se detuvo allí un momento mientras un coche los adelantaba y Josie, haciendo el papel de esposo enojado, miraba ceñudo su reloj de pulsera. Eran las 20.41 cuando cruzaron la imponente entrada de Diebenk. El maître los informó de que no había mesas libres, así que se trasladaron al bar a esperar una cancelación. Rimona se sentó de cara a la puerta y Josie de cara al comedor. Sacó del bolsillo de su americana un bolígrafo dorado idéntico al que Gabriel le había dado a Reza Nazari. Giró la capucha a la derecha y volvió a guardarse el bolígrafo en el bolsillo. Dos minutos después apareció un mensaje de texto en su móvil. El transmisor funcionaba, la señal era fuerte y clara. Josie paró a una camarera que pasaba y pidió dos copas. Eran las 20.44. En las calles que rodeaban Diebenk, el resto del equipo de Gabriel se situó discretamente en sus puestos. En postrace, Diná Sarida parcó un Volkswagen sedán en un hueco libre frente a una tienda Vodafone. Mordecai iba sentado a su lado en el asiento del copiloto, y en el de atrás estaba Oded, que respiraba hondo para calmar el latido acelerado de su corazón. 50 metros más allá, en la misma calle, Mikhail Abramov se sentaba ahorcajada sobre una motocicleta aparcada y observaba a los peatones con una expresión de profundo aburrimiento. Keyer estaba allí cerca, sentado sobre otra moto. Miraba fijamente la pantalla de su móvil. Supo por un mensaje que el hombre al que esperaban aún no había dado señales de vida. Eran las 20.48. A las 20.50, Alexei Rosanoff aún no había contactado con Reza Nazarí. De pie junto a la ventana del piso franco, Gabriel miraba el reloj de la iglesia de San Miguel. Pasaron dos minutos más sin una llamada. A su lado se hallaba el hilabón, una presencia reconfortante, un compañero de duelo frente a la tumba de un viejo amigo. Tienes que mandarlo ya, Gabriel. Si no, va a llegar tarde. Y si no se espera que vaya al restaurante hasta que tenga noticias de Alexei. Haremos que invente una excusa. Puede que Alexei no se la trague. Gabriel hizo una pausa y luego añadió. O puede que no piense venir. Te estás asustando por nada. Hace dos semanas me estalló en la cara una bomba de 225 kilos. Estoy en mi derecho. Pasó otro minuto sin que llamara Rosanoff. Gabriel se acercó a su ordenador, escribió un mensaje y pulsó la tecla de enviar. Luego regresó junto a la ventana y permaneció al lado de su amigo más antiguo. ¿Has decidido qué vas a hacer? Preguntó Labón. ¿Sobre qué? Sobre Alexei. Voy a darle una oportunidad de firmar mi certificado de defunción. ¿Y si lo firma? Gabriel apartó la vista del reloj y la fijó en Labón. Quiero que mi cara sea la última que vea en su vida. Los jefes no matan agentes del KGB. Ahora se llama SBR, Eli. Y yo no soy jefe todavía. Dame tu teléfono, ordenó Yakov. ¿Para qué? Tú dame el maldito teléfono. No tenemos mucho tiempo. Reza Nazari le entregó su móvil. Yakov extrajo la tarjeta sim y la introdujo en un terminal idéntico. Nazari dudó antes de aceptarlo. ¿Es una bomba? Preguntó. Es tu teléfono para esta noche. ¿Debo dar por supuesto que está intervenido? De todas las formas imaginables. Nazari se metió el teléfono en el bolsillo de la americana, junto al bolígrafo. ¿Qué va a pasar cuando acabe la cena? Hagas lo que hagas, repuso Yakov, no salgas del restaurante al mismo tiempo que él. Yo te recogeré en la puerta cuando Alexei se haya ido. ¿Irse a dónde? Yakov no dijo nada más. Reza Nazari se puso el abrigo y bajó al vestíbulo. Eran las 20, 57. Como el Marriott era un hotel americano, la explanada que lo precedía estaba provista de postes de acero inoxidable y feos maceteros de cemento para proteger el edificio de posibles ataques terroristas. Reza Nazari, funcionario de un estado que era el mayor promotor del terrorismo internacional, cruzó sus líneas defensivas bajo la atenta mirada de Yakov y salió a la calle. No había tráfico y las aceras estaban desiertas. Ningún escaparate frenó su avance, aunque sí pareció fijarse en los dos hombres sentados sobre sendas motocicletas en la pequeña plazuela que había en frente de Diebenk. Entró en el restaurante a las 9 en punto y se presentó al metre. Romanov, dijo el iraní, y el metre deslizó un dedo impecable por su lista de reservas. Ah, sí, aquí está. Romanov. Nazari se despojó de su abrigo y fue conducido al comedor de altos techos. Al pasar por el bar, notó que una mujer de cabello rojizo lo observaba. El hombre sentado a su lado estaba escribiendo algo en su móvil. La confirmación de que el colaborador había llegado sin contratiempos, pensó Nazari. La mesa estaba en el rincón de la sala, bajo una inquietante fotografía en blanco y negro de un hombre calvo con aspecto de maníaco. Nazari ocupó la silla que miraba hacia la sala. A Alexei no le haría gracia, pero en aquel momento lo que sintiera Alexei era lo que menos le preocupaba. Sólo pensaba en su mujer y en sus hijos y en la lista de interrogantes para los que a John quería respuesta. Un camarero le llenó la copa de agua. El sumiller le ofreció la carta de vinos. Luego, a las 21.07, sintió vibrar su móvil nuevo junto al corazón con un ritmo desconocido para él. No reconoció el número. Aún así, aceptó la llamada. —¿Dónde estás? —preguntó una voz en ruso. En el restaurante, contestó Nazari en el mismo idioma. Luego preguntó, —¿Dónde estás tú? Llego unos minutos tarde, pero estoy cerca. ¿Quieres que te pida una copa? La verdad es que tenemos que hacer un pequeño cambio. ¿Cómo de pequeño? Rosanoff le explicó lo que quería que hiciera. Luego dijo, —Dos minutos. ¿Entendido? Antes de que Nazari pudiera responder, se perdió la conexión. El iraní marcó rápidamente el número del hombre al que conocía como señor Taylor. ¿Han oído eso? Cada palabra. ¿Qué quieren que haga? Yo que tú, Reza, estaría en la puerta del restaurante dentro de dos minutos. Pero, dos minutos, Reza. ¿O no hay trato? El coche era un Mercedes Clase S con matrícula de Hamburgo, negro como una carroza fúnebre. Apareció en lo alto de la calle cuando Reza Nazari se estaba poniendo en pie y pasó sin prisas frente a las tiendas a oscuras hasta detenerse frente a Diebenk. Se acercó el aparcacoches, pero el sujeto que ocupaba el asiento del copiloto lo despidió con un ademán. El conductor se aferraba el volante con las dos manos, como si le estuvieran apuntando a la cabeza con una pistola, y en el asiento trasero otro hombre sostenía un teléfono móvil junto a su oreja en actitud tensa. Desde la plazuela del otro lado de la calle, Keller podía verlo con claridad. Pómulos anchos, cabello rubio, muy escaso en la coronilla. Un capo de Moscú centro de la cabeza a los pies. Es él, dijo Keller dirigiéndose al micrófono de su radio segura. Decidele a Reza que no salga del restaurante. Podemos liquidarlo ahora y acabar de una vez. No, replicó Gabriel. ¿Por qué no? Porque quiero saber por qué ha cambiado de planes. Y porque quiero a Kim. La radio emitió un chisporroteo cuando Gabriel cortó la conexión. Se abrió entonces la puerta del restaurante y Reza Nazari salió a la calle. Keller arrugó el ceño. Hasta los planes mejor urdidos, pensó. Alexei Rosanov seguía al teléfono cuando Nazari se acomodó en el asiento de atrás. Cuando el coche arrancó bruscamente, miró hacia la plazuela, donde los dos hombres seguían sentados ahorcajadas sobre sus motocicletas. No hicieron intento de seguirlo, al menos que Nazari pudiera observar. Se agarró al reposabrazos cuando el coche dobló una esquina a toda velocidad. Miró a Alexei Rosanov cuando el ruso puso fin a la llamada. ¿Se puede saber qué está pasando? Preguntó Nazari. No me parecía buena idea que estuvieras sentado en un restaurante en Hamburgo. ¿Por qué? Porque tenemos un problema, Reza. Un problema muy serio. 57. Hamburgo. ¿Qué quieres decir con que está vivo? Quiero decir, contestó Alexei Rosanov enfáticamente, que Gabriela John sigue caminando por la faz de la tierra. La noticia de su muerte apareció en la prensa. La oficina la confirmó. La prensa no sabe nada. Y la oficina mentía, obviamente, añadió Rosanov. ¿Tu gente lo ha visto? No. ¿Ha oído su voz? Rosanov negó con la cabeza. Entonces, ¿cómo lo sabes? Nuestra información procede de una fuente humana. Le han dicho que a John sobrevivió a la explosión solo con heridas superficiales y que fue conducido a un piso franco del Mi-6. ¿Dónde está ahora? Nuestra fuente no lo sabe. ¿Cuándo te has enterado de esto? Unos minutos después de que mi avión aterrizara en Hamburgo. Moscú Centro me aconsejó que cancelara nuestra entrevista. ¿Por qué? Porque solo puede haber un motivo para que Gabriela John haya simulado su muerte. ¿Por qué piensa matarnos? El ruso se quedó callado. No estarás preocupado en serio, ¿verdad, Alexei? Pregúntale a Iván Karkov si debería preocuparme o no la vena vengativa de Gabriela John. Rosanov miró hacia atrás. Si he venido esta noche es únicamente porque la posibilidad de que ese material radioactivo caiga en manos de los terroristas chechenos tiene inquieto al Kremlin. El Kremlin tiene motivos fundados para preocuparse. Entonces, ¿es cierto? Absolutamente. Me alegro, reza. ¿Por qué te alegras de que los chechenos puedan fabricar una bomba sucia? Porque la oportunidad de todo este asunto es muy sospechosa, ¿no te parece? Rosanov miró por la ventanilla. Primero a John simula su muerte y a continuación desaparecen 45 kilos de desechos altamente radioactivos en un laboratorio iraní. Hizo una pausa y añadió, y ahora en Osaki, en Hamburgo, juntos. ¿Qué estás dando a entender, Alexei? Ni el SBR ni el FSB tienen noticias que sugieran que los chechenos se hayan hecho con desechos radioactivos iraníes. Yo no estaría aquí si no fuera por tu email. Te mandé ese email porque los informes son ciertos. O puede que me lo mandaras porque te lo dijo a John. Esta vez, fue Nazari quien miró por la ventanilla. Estás empezando a ponerme nervioso, Alexei. Esa era mi intención. El ruso se quedó callado un momento. Eres el único que podría haberle dado mi nombre a John, reza. Te olvidas de Kim. Rosanov encendió un dunil con gesto pensativo, como si moviera mentalmente las piezas de un tablero de ajedrez. ¿Dónde está? Preguntó Nazari. ¿Quién? Nazari asintió con la cabeza. ¿Por qué lo preguntas? Era colaborador nuestro. Tienes razón, reza. Pero ahora nos pertenece a nosotros. Y su paradero no es asunto tuyo. Nazari se llevó la mano al bolsillo del abrigo para sacar su tabaco, pero Rosanov lo hació de la muñeca con fuerza sorprendente. ¿Qué haces? Preguntó el ruso. Quería fumar un cigarrillo. ¿No habrás traído una pistola, verdad, reza? Claro que no. Pues deberías. Rosanov sonrió con frialdad. Otro error por tu parte. El Mercedes circulaba hacia el oeste por Feldstrase, una calle transitada que unía la zona de Neustadt con el barrio de ST. Pauli. Lo seguían dos motocicletas y otros dos coches, cada uno de ellos con tres agentes veteranos del servicio de inteligencia israelí. Ninguno de ellos sabía lo que estaba ocurriendo entre Alexei Rosanov y reza nazarí. Únicamente Gabriel y Ali Labón, encorvados sobre un ordenador portátil en el piso franco, asistían a su tenso diálogo. El bolígrafo que el iraní llevaba en el bolsillo era irrelevante, hacía tiempo que se hallaba fuera del radio de alcance del receptor, pero el móvil de nazarí les permitía escuchar con claridad lo que se decía dentro del coche. Durante un momento, la emisión quedó en silencio, lo que nunca era buena señal. En el coche nadie hablaba. Nadie parecía respirar. Gabriel intentó figurarse la escena. Dos hombres delante, dos detrás, uno de ellos un rehén. Tal vez Alexei había sacado una pistola. O tal vez, pensó Gabriel, no hubiera hecho falta sacar un arma. Tal vez nazarí, agotado por días de tensión, hubiera dado muestras de culpabilidad. Gabriel miró la luz parpadeante de la pantalla del ordenador y preguntó. ¿Qué está haciendo Alexei? Se me ocurren varias posibilidades, contestó Labón. Ninguna de ellas buena. ¿Por qué no intentan escapar? ¿Por qué no hay indicios de contravigilancia? Puede que ni siquiera Alexei se lo crea. ¿El qué? ¿Qué hayas podido encontrarlo tan rápidamente? ¿Qué me subestima? ¿Es eso lo que intentas decir, Eli? Cuesta creerlo, pero Labón se quedó callado cuando de nuevo se oyó la voz de Rosanoff a través del transmisor. Estaba hablando en ruso. ¿Qué dice? Está dando indicaciones al conductor. ¿A dónde se dirigen? No está claro, pero sospecho que a algún sitio donde puedan darle un buen repaso. No me importaría escuchar el interrogatorio. Podría ponerse muy feo. Labón hizo una pausa y luego agregó. Mortalmente feo. Gabriel observó la luz parpadeante que se movía por la pantalla del ordenador. El coche estaba tomando estrés en manstrase, uno calle más ancha y con tráfico más veloz. No es mal sitio, comentó. El mejor que tenemos, en realidad. Gabriel se llevó la radio a los labios y dio la orden. Unos segundos después aparecieron dos luces más en la pantalla. Una era Mijail. La otra, Keyer. El homicidio es siempre más limpio que el secuestro, dijo Labón con voz queda. Sí, Eli, me doy cuenta de ello. Entonces, ¿por qué no zanjar este asunto inmediatamente? Porque he añadido otra pregunta a mi lista. ¿Cuál? Quiero saber el nombre de la persona que les ha dicho a los rusos que estaba vivo. Las luces de Mijail y Keyer se acercaban. El Mercedes seguía viajando a la misma velocidad. Esperemos que no haya daños colaterales, dijo Labón. Sí, pensó Gabriel al oír disparos. Esperemoslo. Hay barrios de Hamburgo en los que los alemanes se esconden tras una desangelada fachada inglesa. El lugar donde se detuvo por fin el Mercedes era uno de esos barrios. Un triángulo de terreno público pequeño y hermoso bordeado en uno de sus lados por la calle y en los otros dos por sendas hileras de casas de ladrillo rojo cuyos ocupantes muy bien podrían haber estado tomando té mientras veían las noticias de las 10 en la BBC. Para llegar hasta allí, el coche había tenido que virar bruscamente y cruzar sin control dos carriles de sentido contrario. Por el camino tumbó una farola y se llevó por delante un pequeño tablón de anuncios que había en la acera, antes de ir por fin a reposar contra un olmo joven y esbelto. Posteriormente, el vecindario se tomaría grandes molestias para salvar el árbol, pero todo fue en vano. Los ocupantes de los asientos delanteros murieron mucho antes de que el coche se detuviera entre estertores. No fue la colisión lo que acabó con ellos, sino las balas que, disparadas con extrema puntería y a corta distancia, se incrustaron en sus cráneos mientras el coche estaba aún en marcha. Los testigos presenciales hablaron de dos motociclistas, uno alto y desgrabado y el otro de complexión más recia. Hicieron dos disparos cada uno, sincronizados de forma tan perfecta que las detonaciones de uno y otro apenas se diferenciaron. Las cámaras de vigilancia confirmaron posteriormente las declaraciones de los testigos. Un inspector de la policía de Hamburgo dictaminó que era el asesinato más bello que había visto nunca, un comentario de muy mal gusto que su superior le reprochó con severidad, afirmando que en suelo alemán los cadáveres nunca eran bellos. Y menos aún si los muertos eran rusos. Daba igual que fueran un par de gorilas de Moscú centro. Aún así, era indignante. Los dos motociclistas huyeron velozmente y no se los volvió a ver. Las autoridades locales tampoco localizaron el Volkswagen Sedan que apareció a los pocos segundos de la colisión. Un hombre achaparrado como un troll salió de la parte de atrás y abrió la puerta trasera derecha del Mercedes como si fuera de papel maché. Un testigo contó que había habido una breve pero enconada pelea, pero otros testigos pondrían en duda esa versión. Fuera lo que fuese lo sucedido, el pasajero alto y con aspecto de eslavo que salió del Mercedes estaba aturdido y sangraba. Como llegó hasta el Volkswagen fue también materia de controversia. Algunos dijeron que subió al coche por propia voluntad. Otros, que se vio obligado a entrar porque aquel individuo semejante a un troll le estaba rompiendo el brazo en ese instante. El proceso duró en total unos 10 segundos. Luego, el Volkswagen desapareció, y con él su infortunado pasajero de rasgos eslavos. El mismo policía alemán no vio finura alguna en la actuación del troll, pero no por ello dejó de estar impresionado. Cualquier tonto puede apretar un gatillo, les dijo a sus colegas, pero sólo un auténtico profesional puede secuestrar a un pez gordo de Moscú centro como si arrancara una manzana de un árbol. Lo que dejaba únicamente al pasajero que se hallaba sentado detrás del malogrado conductor. Todos los testigos afirmaban que salió del coche por su propio pie y todos dieron a entender que indudablemente no era ruso, árabe quizá, o quizá turco, pero no ruso. Ni por asomo. Pareció confuso unos segundos, como si no supiera dónde estaban y qué había ocurrido. Luego se fijó en un individuo con la cara picada que le hacía señas desde la ventanilla abierta de otro coche. Mientras se dirigía hacia él con aire agradecido, gritaba una y otra vez una misma palabra, Tala. En eso, todos los testigos estaban de acuerdo. 58 Hamburgo Desalojar un piso franco de la oficina conlleva un estricto protocolo. Hay normas que seguir, rituales que observar, prescritos por Dios y grabados en piedra. Son inviolables, incluso si hay un par de rusos muertos en un parquecillo cubierto de hierba, o si el objetivo de la operación ya se ha atado y amordazado en la parte trasera del coche en el que se ha efectuado la huida. Gabriel y Alilabón procedieron a la purificación ritual del piso franco en silencio y automáticamente, pero con devoción fanática. Al igual que sus enemigos, eran verdaderos creyentes. A las nueve y media cerraron la puerta con llave y bajaron a la calle. Siguió otro ritual, la inspección minuciosa del coche en busca de un posible artefacto explosivo. Al no encontrar nada fuera de lo normal, subieron al coche y Gabriel dejó que condujera Alilabón. Era por instinto un artista de la acera, no un as del volante, pero en esos momentos su prudencia natural a la hora de manejar un vehículo a motor convenía a la operación. Desde Hamburgo se dirigieron hacia el sur, hacia una localidad llamada Dole. Más allá había una densa arboleda a la que se accedía únicamente por una abrupta pista de tierra con una señal en la que se leía privat. Mijail la había encontrado el día anterior, junto con otros tres sitios convenientes por si era necesario cambiar de planes. No fue necesario. El bosque estaba desierto. Labón apagó los faros del coche al penetrar en él y avanzó alumbrándose únicamente con el fulgor amarillo de las luces de estacionamiento. El bosque era una mezcla de árboles de hoja perene y caduca. Gabriel habría preferido abedules, pero los bosques de abedules no abundaban en el oeste de Alemania. Sólo en el este. Por fin, las luces de estacionamiento iluminaron un Volkswagen Sedán que esperaban un pequeño calvero. Mijail estaba apoyado contra el parachoques delantero con los brazos cruzados, y Keller estaba a su lado fumando un cigarrillo. Alexei Rosanoff yacía a sus pies. Le habían amordazado y atado las manos con cinta aislante. No eran necesarias tantas precauciones, sin embargo, el oficial del SBR se hallaba en un estado intermedio entre el coma y la conciencia. ¿Ha dicho algo? Casi no ha tenido ocasión, contestó Keller. ¿Te ha visto la cara? Supongo que sí, pero dudo que la recuerde. Espavílalo. Necesito hablar con él. Keller sacó una botella de agua mineral de un litro de la parte de atrás del coche y vertió su contenido sobre la cara de Rosanoff hasta que el ruso volvió en sí. Levantadlo, dijo Gabriel. No creo que vaya a sostenerse derecho. Vosotros levantadlo. Keller y Mijail agarraron a Rosanoff por los brazos y lo enderezaron. Como habían previsto, el ruso no se sostuvo en pie mucho tiempo. Volvieron a levantarlo, pero esta vez no le soltaron los brazos. Tenía la cabeza echada hacia delante y la barbilla apoyada en el pecho. Era más alto de lo que parecía en las fotografías, y también más corpulento. Más de 90 kilos de músculos antaño tonificados que empezaban a convertirse en grasa. Había dirigido una operación bien planificada, pero la de Gabriel había sido aún mejor. El israelí se sacó la glock de la cinturilla del pantalón y usó el cañón para levantarle la barbilla a Rosanoff. Los ojos hinchados del ruso tardaron unos instantes en enfocarse. Cuando por fin lo hicieron, no dieron muestras de temor, ni de reconocimiento. Era bueno en su oficio, pensó Gabriel antes de arrancarle la cinta de la boca. —No pareces muy sorprendido de verme, Alexei. —¿Nos conocemos? —murmuró el ruso. Gabriel esbozó una sonrisa agria. —No, contestó pasado un momento. Hasta ahora no había tenido ese desplacer. —Pero sé que trabajas bien. —Muy bien, de hecho. Eres extremadamente minucioso. Solo hay un par de pequeños detalles que quiero aclarar. —¿Qué ofreces, Ayon? —Nada. —Entonces no obtendrás nada a cambio. Gabriel apuntó al pie derecho de Rosanoff y apretó el gatillo. El estampido del disparo resonó entre los árboles. Al igual que los gritos del ruso. —¿Empiezas a comprender la gravedad de tu situación, Alexei? Rosanoff era incapaz de hablar, de modo que Gabriel habló por él. —El servicio para el que trabajas y tú dejasteis una bomba en Brompton Road, Londres. Estaba destinada a mi amigo Yanny, pero mató a 52 personas inocentes. —Matasteis a Charlotte Harris, de Shepard's Bus. Matasteis a su hijo, que se llamaba Peter, por su abuelo. Es por ellos por lo que estoy aquí esta noche. Gabriel apuntó hacia la cara de Rosanoff. —¿Qué tal se te da suplicar, Alexei? —La bomba la puso a Monquin, jadeó el ruso, no nosotros. —Vosotros le pagasteis para que lo hiciera, Alexei. Y le procurasteis una ayudante llamada Katerina. Rosanoff levantó bruscamente la vista y miró a Gabriel a través de una neblina de dolor. —¿Dónde está Kim? —preguntó Gabriel. —No sé dónde está. —¿Dónde? —preguntó Gabriel otra vez. —Te lo estoy diciendo, a John. No sé dónde está. Gabriel apuntó con la pistola a su pie izquierdo y apretó el gatillo. —¡Dios mío! —Para, por favor. El ruso ya no gritaba de dolor. Lloraba como un niño. —Lloraba, pensó Gabriel, como los supervivientes mutilados de una de las bombas de Kim. Kim, que podía fabricar una bola de fuego capaz de desplazarse a 300 metros por segundo. Kim, que había estado en un campamento libio con un palestino llamado Tariq Alourani. —¿Crees que se conocían? —En mi opinión, no puede ser de otra manera. —Empecemos por algo sencillo, dijo Gabriel con calma. —¿Cómo conseguiste mi número de móvil? —Fue cuando estuvisteis en Omag, contestó el ruso. —En el monumento a las víctimas. —Os seguía una mujer. —Fingió hacer una fotografía. —La recuerdo. —Se introdujo inalámbricamente en tu BlackBerry. —No conseguimos descifrar ningún archivo, pero conseguimos tu número. —¿Y se lo disteis a Kim? —Sí. —Fue él quien me mandó ese mensaje de texto en Londres. —Los ladrillos están en el muro. —¿Dónde estaba cuando lo envió? —En Brompton Road, dijo el ruso. —Fuera del alcance de la onda expansiva. —¿Por qué dejasteis que me enviara ese mensaje? —Quería que supieras que había sido él. —¿Pelurito profesional? —Por lo visto, tenía algo que ver con un tal Tariq. —Gabriel sintió que su corazón daba un vuelco repentino. —¿Tariq a Lourani? —Sí, ese. —El palestino. —¿Qué pasa con él? —¿Quién dijo que quería zanjar una vieja deuda? —¿Matándome? —Rosanoff asintió con una inclinación de cabeza. —Evidentemente, estuvieron muy cerca de conseguirlo. —Tenía que ser cierto, pensó Gabriel. —No había otra forma de que Alexei Rosanoff supiera lo de Tariq. —¿Sabe quién que sigo vivo? —Se lo han comunicado hoy. —Entonces sí que sabéis dónde está. —Rosanoff no dijo nada. —Gabriel pegó la boca del cañón de la gloca a la parte interna de su rodilla. —¿Dónde está, Alexei? —En Inglaterra. —¿En qué parte de Inglaterra? —No lo sé. —Gabriel hundió dolorosamente el cañón de la pistola en su rodilla. —Te lo juro, a John. —No sé dónde está. —¿Por qué ha vuelto a Inglaterra? —Para la segunda fase de la operación. —¿Dónde tendrá lugar? —En el Guis Hospital de Londres. —¿Cuándo? —Mañana a las 3 de la tarde. —¿Y el objetivo? —El primer ministro. —Kim y Caterina van a matar a Jonathan Lancaster mañana por la tarde, en Londres. 59. Norte de Alemania. El ruso se estaba debilitando, perdiendo sangre, perdiendo la voluntad de vivir. Aún así, Gabriel lo obligó a contárselo todo paso a paso, trato a trato, traición a traición, desde el atroz comienzo de la operación hasta el email que había llegado a Moscú centro esa misma tarde, enviado desde un dispositivo inseguro porque el teléfono móvil del SBR perteneciente a Caterina Akulova había transmitido su última yacuosa señal desde el fondo del Mar del Norte. Kim, contó Rosanov, había tomado las riendas de la situación. Se hallaba fuera del control de Moscú centro. Se había salido del redil. —¿Dónde estaban cuando enviaron ese email? No pudimos rastrearlo hasta su origen. Gabriel pisó con fuerza el pie derecho de Rosanov, hecho pedazos. Cuando recuperó el habla, el ruso le dijo que el correo electrónico se había enviado desde un cibercafé de la localidad inglesa de Fledwood. —¿Tienen coche? —preguntó Gabriel. —Un Renault. —Modelo. —Creo que es un Scenic. —¿Qué clase de atentado va a ser? —Estamos hablando de Amonkin. —¿Tú qué crees? —Un coche bomba. —Es su especialidad. —¿Coche o camión? —Furgoneta. —¿Dónde está el vehículo? —En un garaje del este de Londres. —¿En qué parte del este de Londres? —Rosanov recitó una dirección de Tames Road, en Barking, antes de apoyar el mentón en el pecho, agotado. Con una mirada, Gabriel indicó a que Jerry y Mikhail que lo soltaran. Cuando obedecieron, el ruso cayó hacia delante como un árbol y aterrizó en el suelo húmedo del bosque. Gabriel le dio la vuelta con el pie y le apuntó a la cara. —¿A qué estás esperando? —preguntó Rosanov. —Gabriel lo miró desde detrás del cañón del arma, pero no dijo nada. —Puede que sea cierto lo que dicen de ti. —¿Qué dicen? —Que eres demasiado viejo. —Que ya no tienes estómago para esto. Gabriel sonrió. —Tengo una pregunta más para ti, Alexei. —Ya te he dicho todo lo que sé. —Excepto como descubristeis que estaba vivo. —Interceptamos una comunicación. —¿Una comunicación de qué tipo? —De voz, dijo Rosanov. —Oímos tu voz. Gabriel le apuntó a la rodilla y disparó. El ruso se retorció de dolor. —Teníamos una fuente. —¿Dónde? —Dentro de la oficina. Gabriel disparó otro tiro a la misma rodilla. —Más vale que me digas la verdad, Alexei. Si no, voy a gastar todas mis balas haciéndote puré la rodilla. —Fuente, musitó Rosanov. —Sí, lo sé. —Teníais una fuente. —¿Pero quién es? —Trabaja. —¿Dónde trabaja, Alexei? —Miseis. —¿En qué departamento? —Personal y... —Personal y seguridad. —Sí. —Su nombre, Alexei. —Dime su nombre. —No puedo. —Dime quién es, Alexei. —Dímelo para que pueda ponerle fin al dolor. —Tercera parte País de Bandidos. —60. —Vauxhall Cross, Londres. —Aproximadamente una hora después de la muerte de Alexei Rosanov, Graham Seymour recibió la primera comunicación de su flamante agente secreto. —Afirmaba que la vida del primer ministro Jonathan Lancaster corría peligro y daba a entender que los servicios de inteligencia rusos habían reclutado a un espía dentro del Mi-6. —Fue, declararía después Seymour, un modo estelar de iniciar su carrera dentro del espionaje. —Dadas las circunstancias, Seymour creyó conveniente enviar un avión privado que recogió a Gabriel y a Kjeren Le Bourget, en París, y los llevó al London City Airport, en los Docklands. Un coche del Mi-6 los condujo a toda velocidad a Vauxhall Cross, donde Seymour los esperaba en una sala sin ventanas del piso superior, con un teléfono pegado a la oreja. Colgó al entrar ellos y los estudió un momento con sus inexpresivos ojos grises. —¿Hay prueba de audio? —preguntó por fin. Gabriel sacó su blackberry, buscó el pasaje que les interesaba y pulsó el icono de play. —¿Dónde tendrá lugar? —En el WIS Hospital de Londres. —¿Cuándo? —Mañana a las 3 de la tarde. —¿Y el objetivo? —El primer ministro. —¿Kim y Katerina van a matar a Jonathan Lancaster mañana por la tarde, en Londres? Gabriel pulsó la pausa. Seymour se quedó mirando el teléfono. —Alexei Rosanoff. Gabriela sintió con un gesto. —Quizá deberías ponerlo desde el principio. Yo creo más bien que deberíamos empezar por el final. Gabriel adelantó el archivo y pulsó de nuevo el play. —Su nombre, Alexei. Dime su nombre. —Grrrrrr. Lo siento, Alexei, pero no lo he oído bien. —Grimes. ¿Ese es su apellido? —Sí. —¿Y su nombre de pila, Alexei? —Dime su nombre de pila. —Arthur. Arthur Grimes. ¿Se llama así? —Sí. Arthur Grimes, del Departamento de Personal y Seguridad del MIS-6, es un agente a sueldo de los servicios de espionaje rusos. —Sí. A continuación se oía algo que se parecía mucho a un disparo. Gabriel pulsó el icono de pausa. Seymour cerró los ojos. —A las 9 de esa mañana, un equipo de la rama A1A del MIS-5 irrumpió en una navecita en el número 22 de Tames Road, en el distrito londinense de Barking. No encontraron vehículo alguno, ni indicios visibles de que allí se hubiera fabricado una bomba. Simultáneamente, un segundo equipo del MIS-5 entró en el cibercafé de Lord Street, en Fledwood. Gracias a un pequeño golpe de suerte, uno de los empleados que estaba de servicio había trabajado la tarde anterior y recordaba haber visto a un hombre y una mujer que encajaban con la descripción de Kim y Katerina. El empleado recordaba también qué ordenador habían utilizado. El equipo del MIS-5 requisó el ordenador y lo subió a un helicóptero de la Royal Navy. Se esperaba que llegara a Londres no más tarde de las 12 del mediodía. Amanda Guayá se había insistido en que fuera el laboratorio del MIS-5 quien se encargará de su análisis. Graham Seymour había accedido por motivos políticos. ¿Dónde está Grimes? Preguntó Gabriel. Entró en el edificio hace un par de minutos. En estos momentos, un equipo está registrando su piso. Es un asunto peliagudo. Grimes es su superior inmediato. ¿Hasta qué punto está informado? Toma parte en el proceso de investigación preliminar y de comprobaciones rutinarias de los agentes del MIS-6, tantos actuales como potenciales. Seymour miró a Keller. De hecho, hablé con él hace un par de días acerca de un proyecto especial que abordaríamos pronto. Yo. Preguntó Keller. Seymour asintió. También investiga denuncias de brechas de seguridad, lo que significa que está en situación óptima para proteger a otros topos o espías rusos. Si de verdad está a sueldo del SBR, va a ser el mayor escándalo del espionaje occidental desde los tiempos de Aldrich Ames. Razón por la cual no se lo has comentado Amanda o Ayase. Seymour no dijo nada. ¿Sabe Grimes que Keller y yo nos alojamos en Wormwood Cottage? Por lo general no se ocupa de los pisos francos, pero naturalmente sabe cuando alguien importante se aloja en uno de ellos. En cualquier caso, añadió Seymour, dentro de unos minutos sabremos si la fuente de la filtración fue él. ¿Cómo? Nos lo va a decir Yuri Volkov. ¿Quién es ese? El lugarteniente del residente del SBR en la embajada rusa. El M-I-5 está convencido de que se reunió con un colaborador ayer por la tarde, en el metro. Uno de mis hombres está en Tames House, revisando la grabación en estos momentos. De hecho, el teléfono interrumpió a Seymour. Levantó el aparato y escuchó en silencio unos segundos. Luego colgó e hizo una llamada. No lo perdáis de vista ni un minuto. Si va al aseo, id vosotros también. Colgó de nuevo y miró a Gabriel Keller. Debí retirarme cuando tuve ocasión. Eso habría sido un grave error, repuso Keller. ¿Por qué? Porque habrías perdido la oportunidad de atrapar a Kim. No estoy seguro de querer otra oportunidad. A fin de cuentas, agregó Seymour, no estoy haciendo muy buen papel ante él. De hecho, el marcador va dos juegos a cero a su favor. Un denso silencio cayó sobre la sala hermética. Seymour y Keller miraban fijamente el teléfono. Gabriel miraba el reloj. ¿Cuánto tiempo piensas esperar, Graham? ¿Para qué? Para dejarme hablar un momento con Arthur Grimes. No vas a acercarte a él. Nadie va a acercarse a él, añadió Seymour. Al menos, durante bastante tiempo. Puede que pasen meses antes de que empecemos a interrogarlo. No tenemos meses, Graham. Tenemos hasta las 3 de la tarde. No había ninguna bomba en esa nave de Barkin. Lo cual no es precisamente una noticia alentadora. Seymour consultó su reloj. Daremos al laboratorio informático del Mi 5 hasta las 2 para localizar la conversación por e-mail. Si esa hora aún no la han encontrado, hablaremos con Grimes. ¿Qué piensas preguntarle? Empezaré por su trayecto en metro con Yuri Volkov. ¿Y sabes qué va a decirte? No. ¿Yuri qué? Eres un cabrón pesimista. Lo sé, dijo Gabriel. Eso impide que luego me lleve una decepción. 61. Bristol, Inglaterra. Esa mañana, a las 9, la cadena BBC Radio 4 emitió las primeras informaciones acerca del incidente de Hamburgo. El relato de los hechos era breve y fragmentario. Dos hombres habían muerto a balazos y otros dos habían desaparecido. Los muertos eran ambos rusos. De los desaparecidos se sabía muy poco. Se dijo que ello era motivo de honda preocupación para la canciller alemana, y que en el Kremlin reinaba la indignación. Como siempre, últimamente. Kim y Katerina oyeron la noticia mientras circulaban por la M5 al norte de Birmingham. Una hora después escucharon un nuevo avance informativo mientras estaban sentados frente a Marx y Spencer, en el centro comercial de Kribskauceway, en Bristol. La versión de las 10 contenía una sola novedad. Según la policía alemana, las víctimas mortales llevaban pasaporte diplomático. Katerina apagó la radio mientras un experto en política exterior de la BBC explicaba que aquel suceso amenazaba con convertirse en una crisis internacional en toda regla. Ya sabemos por qué fingió a John su muerte, comentó Katerina. ¿Qué hacía Alexey anoche en Hamburgo? Puede que alguien lo engañara para que fuera. ¿Quién? A John, claro. Seguramente a estas horas estará interrogando a Alexey. O puede que ya lo haya matado. En todo caso, tenemos que dar por sentado que a John sabe que estamos aquí. Lo que significa que debemos abandonar Inglaterra inmediatamente. Kim no contestó. ¿Y si puedo demostrar que Alexey iba en ese coche? Preguntó Katerina. Otro email a Moscú centro. Ella asintió con un gesto. Ni los sueños. Katerina paseó la mirada por los otros vehículos estacionados en el aparcamiento. Podrían estar vigilándonos ahora mismo. No están vigilándonos. ¿Estás seguro? Llevo mucho tiempo luchando contra ellos, Katerina. Estoy seguro. No pareció convencida. Yo no soy una yihadista, Eamon. No he venido aquí a morir. Sácame de Inglaterra. Contactaremos con el centro y acordaremos un pago para que regrese sana y salva. Eso es justamente lo que vamos a hacer, repuso Kim. Pero primero tenemos que ocuparnos de otro asunto. Katerina vio a un par de mujeres caminar hacia la entrada de Marks y Spencer. ¿Qué hacemos aquí? Preguntó. Vamos a hacer unas compras. Y luego... Luego vamos a ir a dar un paseo. 62. Número 10 de Downing Street. Graham Seymour salió de Bauxhall Cross poco después de las 12 del mediodía para informar al primer ministro Jonathan Lancaster en el número 10 de Downing Street. Le dijo a Lancaster que Amon King estaba casi con toda certeza en Inglaterra y que planeaba otro atentado. Tal vez en el Wyss Hospital durante la visita del primer ministro, o quizás en otro lugar. No sabrían algo más, explicó, cuando el laboratorio del Mi-5 concluyera su asalto al ordenador requisado en Fledwood. No mencionó a Arthur Grimes, ni le habló de su encuentro clandestino con Yuri Volkov, de la embajada rusa. En su opinión, las malas noticias convenía administrarlas en dosis pequeñas. Amanda acaba de marcharse, le dijo el primer ministro. Me ha aconsejado que cancele la visita al Wyss Hospital. Cree, además, que quizás sea buena idea que permanezca encerrado en el número 10 hasta que detengan a King. Amanda es una mujer muy prudente. ¿Cuándo está de acuerdo contigo? El primer ministro sonrió. Me alegra ver que hay tan buena sintonía entre vosotros. Hizo una pausa y luego preguntó. ¿Por qué hay buena sintonía, verdad, Graham? Sí, primer ministro. Entonces te digo lo mismo que le he dicho a ella, prosiguió Lancaster. No voy a cambiar mi agenda por un terrorista de lira. Esto no tiene nada que ver con el lira. Se trata estrictamente de negocios. Razón de más. El primer ministro se levantó y acompañó a Seymour a la puerta. Una cosa más, Graham. Sí, primer ministro. Esta vez, nada de detenciones. Disculpe, señor. Ya me has oído. Nada de detenciones. Le puso la mano en el hombro. ¿Sabes, Graham? A veces la venganza es buena para el espíritu. Yo no busco venganza, primer ministro. Entonces te sugiero que encuentres a alguien que sí la busque y que pongas a esa persona muy cerca de Amon King. Creo que tengo al hombre indicado. A dos, en realidad. El coche de Seymour estaba esperando más allá de la famosa puerta negra de Downing Street. Lo llevó de vuelta a Vauxhall Cross, donde encontró a Gabriel Keller en las alas sin ventanas del piso superior. Daban la impresión de no haber movido un músculo desde su marcha. ¿Cómo le has encontrado? Preguntó Gabriel. Decidido hasta la cabezonería. ¿A qué hora saldrá su comitiva de Downing Street? A las tres menos cuarto. Gabriel echó una ojeada al reloj. Faltaban cinco minutos para las dos. Sé que dijimos hasta las dos, Graham, pero, vamos a esperar hasta las dos. Se quedaron sentados en silencio, inmóviles, mientras pasaban los últimos cinco minutos. Al dar las dos, Seymour llamó a Amanda o allá hacia Tames House, al otro lado del río, y le preguntó cómo iba el análisis del ordenador. Ya casi lo tienen, contestó ella. ¿Cuánto les falta? Menos de una hora. No es suficiente. ¿Qué quieres que haga? Que me llames en cuanto sepas algo. Seymour colgó y miró a Gabriel. Quizá fuera preferible que no estuvieras aquí. Quizá, dijo Gabriel, pero no me lo perdería por nada del mundo. Seymour levantó otra vez el teléfono y marcó. Arthur, dijo afablemente, soy Graham. Cuánto me alegra pillarte. Siete plantas más abajo, un hombre colgó lentamente el teléfono en su cubículo gris. Como todos los cubículos de Bauxhall Cross, no tenía placa con el nombre de su ocupante, solo una serie de números interrumpida por una barra. Era extraño que Graham Seymour hubiera dicho su nombre, porque la mayoría de la gente de Bauxhall Cross se refería a él por su cargo, es decir, personal. Ve a buscar a personal. Corre a esconder, que viene personal. Su nombre era un estigma, un insulto. La gente le detestaba y le tenía rencor. Pero sobre todo le temían. Era el encargado de desvelar los secretos de los demás, el cronista de sus defectos y sus mentiras. Estaba al corriente de sus veleidades amorosas, de sus problemas económicos, de su debilidad por el alcohol. Tenía el poder de arruinar una carrera profesional, o de salvarla, si le apetecía. Era juez, jurado y verdugo. Un dios dentro de una caja gris. Y sin embargo él también guardaba un secreto. Los rusos lo habían descubierto de algún modo. Le habían procurado una jovencita, una lolita, y a cambio le habían quitado su último vestigio de dignidad. Soy Graham. Cuánto me alegra pillarte una forma interesante de expresarlo, pensó Grimes. Quizá fuera un desliz freudiano, aunque Grimes sospechaba que no lo era. La oportunidad de su llamada, un día después de que Grimes hiciera una transferencia de datos dentro del metro, resultaba sospechosa. Había sido una entrevista imprudente, una reunión de emergencia. Y parecía que, entre tanto, Grimes se había descubierto. Cuánto me alegra pillarte. Su americana colgaba de una percha en la pared, junto a una fotografía de su familia, la última tomada antes del divorcio. Fuera, en el pasillo, Nick Rowe estaba coqueteando con una chica guapa de registro. Rowe, que llevaba todo el día revoloteando a su alrededor. Pastor. Pasó junto a la pareja sin decir palabra y se dirigió a los ascensores. El ascensor apareció en cuanto pulsó el botón. Sin duda no era una coincidencia, se dijo. El ascensor subió tan suavemente que Grimes no sintió su movimiento. Cuando las puertas se abrieron con un siseo, vio a Edmar Lowe, otro hombre de su departamento, de pie en el vestíbulo. Artículo. Artur. Gritó como si Grimes fuera de pronto duro de oído. Te invito a una copa después. Tenemos que hablar de un par de asuntillos. Sin esperar respuesta, Marlowe se metió entre las puertas del ascensor cuando estaban a punto de cerrarse y desapareció. Grimes salió del vestíbulo a la luz cegadora del atrio. Aquel era el balaya del mundo del espionaje, la tierra prometida. La sala en la que esperaba Graham Seymour estaba a la derecha. A la izquierda había una puerta que conducía a la terraza. Grimes se dirigió a la izquierda y salió al exterior. El aire frío lo golpeó como una bofetada. Bajo él fluía el tamesis, oscuro, plomiso y en cierto modo reconfortante. Grimes respiró hondo y ordenó sus pensamientos calmosamente. Contaba con la ventaja de conocer sus técnicas. Su mesa de trabajo estaba en orden. Y también su piso, sus cuentas bancarias, sus ordenadores y sus teléfonos. No tenían nada contra él, nada salvo un trayecto en metro con Yuri Volcock. Los derrotaría. Estaba por encima de todo reproche, se dijo. Él era personal. Justo entonces oyó un ruido a su espalda, una puerta que se abría y se cerraba. Se giró lentamente y vio a Graham Seymour en la terraza. Su cabello gris se agitaba al viento, y sonreía. La misma sonrisa, pensó Grimes, que lo había impulsado escalafón arriba, siempre en ascenso, mientras hombres mejores que él seguían afanándose sin descanso en las salas de calderas del espionaje. Seymour no estaba solo. Detrás de él había un hombre más bajo, con unos extraños ojos verdes y sienes de color ceniza. Grimes lo reconoció, y se le aguaron las entrañas. «Arthur», dijo Seymour con la misma cordialidad hipócrita de la que había hecho gala por teléfono unos minutos antes. «¿Qué haces aquí? Estamos esperándote todos dentro». «Disculpa, Graham. Rara vez tengo oportunidad de subir aquí». Grimes le devolvió la sonrisa, aunque la suya no se parecía a la de Seymour. «Encías y dientes», pensó, y algo más que un asomo de mala conciencia. Volviéndose, miró de nuevo hacia el río y de pronto echó a correr. Una mano intentó agarrarlo cuando saltó por encima de la balaustrada, y mientras se precipitaba hacia la siguiente terraza imaginó que volaba. Luego, el suelo se alzó para recibirlo, y aterrizó con un golpe que sonó como el de una fruta al romperse. Era una caída de varios pisos, suficiente para matar a un hombre, pero no en el acto. Durante un segundo o dos, fue consciente de las caras conocidas que se cernían sobre él. Eran caras procedentes de los archivos, caras de agentes del Miseis cuyas vidas había escudriñado a su antojo. Y aun entonces, a pesar de su sufrimiento, nadie se refirió a él por su nombre de pila. «Personal había caído desde la terraza de la azotea», dijeron. «Personal estaba muerto». 63. Cornwalls, Inglaterra. En el Marx y Spencer de Bristol, King y Caterina compraron dos pares de botas de montaña, dos mochilas, prismáticos, bastones de senderismo y una guía de Devon y Cornwalls. Metieron las bolsas en la parte de atrás del Renault y se dirigieron hacia el oeste, hacia la localidad de Elston, en Cornwalls, junto a la cual se hallaba la Real Base Aeronaval de Kultrose, la mayor base de helicópteros de toda Europa. King sintió una opresión en el pecho cuando pasaron junto a la alta valla de alambre de la base, coronada por remolinos de concertina. Luego, un helicóptero sea King sobrevoló la carretera y de pronto se halló de nuevo en el Bandit Country, el país de los bandidos de South Armagh. «Su guerra había terminado», se dijo. «Hoy, su lucha estaba allí». El pueblecito de Mujón se hallaba cinco kilómetros al sur de la base aérea. King siguió los indicadores hasta la taberna Oldin y encontró un coche aparcado justo al otro lado de la calle, junto a la tienda de artículos de playa Atlantic 4G. Se pusieron las botas de montaña y los impermeables. Luego, King guardó el mapa, la guía y los prismáticos en la mochila de lona. Dejó la bolsa con las armas en el coche y llevó solo la Makarov. Caterina iba desarmada. «¿Cuál es nuestra tapadera?» Preguntó cuando acabó de vestirse. «Estamos de vacaciones. ¿En invierno? Siempre me han gustado las ciudades costeras en invierno. ¿Dónde nos alojamos? Elige tú. ¿Qué tal en el Godolpin Arms de Maración?» King sonrió. «Se te da muy bien esto, ¿sabes? Mejor que a ti. ¿Puedes poner acento británico?» Ella titubeó. Luego dijo. «Sí, creo que sí». «Eres una empleada de Banca de Londres. Y yo tu novio panameño. ¡Qué suerte la mía!» Salieron del pueblo siguiendo la carretera de Polnú, King al borde del asfalto, Caterina salvó en la cuneta. Algo menos de un kilómetro más allá apareció una abertura en el seto y una pequeña señal les indicó la senda pública. Pasaron por una rejilla para el ganado y cruzaron un campo de labor hacia la senda de la costa suroeste. La siguieron hacia el norte, a lo largo de los acantilados, hasta Paul Duveach, y a continuación bordearon el club de golf de Mullion hasta la antigua iglesia de Saint-Twin-Walloy. Tras hacer una breve visita a la iglesia para prestar veracidad a su tapadera, siguieron hacia el norte hasta Gunwayo-Ecobe. La casita se hervía solitaria en lo alto de los acantilados del extremo sur, alojada en un jardín natural de siempre vivas y festuca. En el camino de entrada había aparcados dos coches. —Ahí es, dijo King. Dejó la mochila en el suelo, sacó los prismáticos y barrió con ellos la cima de los acantilados como si admirara el paisaje. Luego apuntó directamente a la casa. Uno de los coches estaba desocupado, pero en el otro había dos hombres. Observó las ventanas de la casa. Las contraventanas estaban bien cerradas. —Tenemos compañía, dijo Caterina. —Ya lo veo, repuso King bajando los prismáticos. —¿Qué hacemos? —Caminar. Guardó los prismáticos en la mochila y se la echó al hombro. Emprendieron de nuevo la marcha en la misma dirección. Unos cien metros más allá, un hombre caminaba hacia ellos siguiendo el borde de los acantilados. No era un senderista corriente, pensó King. Movimientos disciplinados, paso ligero, una pistola bajo el cortavientos azul oscuro. Un exmilitar, quizás incluso un exmiembro del SAS. King sintió la presión de la Makarov en la base de su columna vertebral. Deseó tenerla más a mano, pero era demasiado tarde para cambiarla de lugar. —Ponte a hablar, murmuró. —¿De qué? De lo mucho que te divertiste con Bill y Mary el fin de semana pasado y de cuánto te gustaría poder permitirte tener una casa en el campo. —Uno casita en los Cotswolds, quizá. Odio los Cotswolds. Aún así, Katerina habló con entusiasmo apasionado de Bill y de Mary y de su casita de campo cerca de Chipping Camden. Y de lo coqueto que se ponía Bill cuando veía y de que Mary estaba enamorada en secreto de Thomas, un compañero de la oficina muy guapo que a ella siempre le había parecido gay. Fue entonces cuando el exmilitar llegó a su lado. King se situó detrás de Katerina para dejarle pasar. Ella aminoró el paso lo justo para darle los buenos días, pero King mantuvo los ojos fijos en el suelo y no dijo nada. —¿Has visto cómo nos miraba? Preguntó Katerina cuando estuvieron solos otra vez. —Sigue andando, ordenó King. Y hagas lo que hagas, no mires atrás. La casa estaba ahora justo delante de ellos. La senda de la costa seguía más allá, bordeando un campo verde. Una ligera elevación del terreno permitió a King mirar con aparente ingenuidad por encima del seto protector y ver las caras de los dos ocupantes del coche aparcado. Katerina seguía hablando de Mary en tono cizañero y King asintió despacio, como si sus comentarios le parecieran especialmente sagaces. Después, cuando se habían alejado unos cincuenta metros de la casa, se detuvo al borde del acantilado y miró hacia la cala. Un hombre estaba lanzando un sedal al oleaje. Detrás de él, una mujer caminaba por un techo de arena dorada, seguida por otro hombre cuyo cortavientos era del mismo color que llevaba el exmilitar de los acantilados. La mujer se alejaba de ellos lentamente, sin rumbo aparente, como una reclusa dando su paseo de rigor por el patio de la prisión. King esperó hasta que se dio la vuelta para llevarse los prismáticos a los ojos. Luego se los ofreció a Katerina. «No los necesito», dijo ella. «¿Es ella?» Katerina miró a la mujer que caminaba hacia ella por el borde del agua. «Sí», contestó por fin. «Es ella». 64. WIS Hospital, Londres Durante los minutos posteriores al suicidio de Arthur Grimes, Graham Seymour rogó de nuevo a Jonathan Lancaster que cancelara su visita al WIS Hospital. El primer ministro se mantuvo firme, aunque aceptó añadir dos hombres más a su escolta. Dos hombres que compartían su opinión de que la venganza podía ser buena para el espíritu. Dos hombres que querían muerto a Amon King. Al jefe del SO-1, la división de la policía metropolitana que se encarga de proteger al primer ministro y a su familia, le escandalizó la idea de engrosar su escolta con dos desconocidos, uno de ellos un oficial de un servicio de inteligencia extranjero y el otro un matón de dudoso pasado. Aún así, les procuró radios y credenciales que abrirían cualquier puerta dentro del hospital. Les facilitó también una pistola Glock 17 de 9 milímetros. Aquello suponía una violación de todos los protocolos de seguridad, pero la orden procedía del primer ministro en persona. Gabriel y Keller no tuvieron tiempo de ir a Downing Street, de modo que un BMW de la policía metropolitana los recogió frente a Vauxhall Cross y los condujo a toda velocidad por Kennington Lane en dirección a South Park. El histórico Wyss Hospital, uno de los edificios más altos de Londres, se alzaba por encima de una maraña de calles en las inmediaciones del Tamesis, no muy lejos del puente. El coche policial los depositó frente al rascacielos futurista conocido como la Esquirla. En circunstancias normales estaba prohibido estacionar en la calle, que, ante la llegada inminente del primer ministro, se hallaba vacía de tráfico. Había, sin embargo, varios vehículos aparcados en Weston Street, entre ellos una furgoneta comercial blanca que parecía muy cargada. Siguiendo indicaciones de Gabriel, la policía metropolitana localizó a su propietario. Era un contratista, un veterano de la Royal Navy que estaba haciendo una obra en un edificio cercano. La furgoneta estaba cargada de baldosas de piedra caliza. La última calle contigua al complejo hospitalario era Snowfields, una estrecha garganta urbana sin sitios para aparcar y, ese día, sin más coches que los vehículos policiales. Gabriel y Keller la siguieron hasta la puerta 3, la entrada principal del hospital, y cruzaron el cordón de seguridad. La secretaria de Estado de Sanidad esperaba en el patio delantero junto con una delegación del Servicio Nacional de Salud y un nutrido comité de personal del hospital, muchos de cuyos miembros llevaban bata blanca y uniforme quirúrgico. Gabriel pasó en silencio entre ellos buscando la cara que había dibujado en la casa del condado de Galway y a la mujer a la que había visto por primera vez en una apacible calle Lisboeta. Acto seguido llamó a Graham Seymour a la sala de operaciones de Bauxhall Cross. —¿A qué distancia está el primer ministro? —A dos minutos. —¿Alguna noticia del ordenador de Fledwood? —Casi lo tienen. —Eso dijeron hace una hora. —Te llamaré en cuanto sepa algo. Cortaron la comunicación. Gabriel se guardó el teléfono en el bolsillo y miró la puerta 3. Un momento después, aparecieron dos motos de la policía seguidas por una limusina Jaguar. Jonathan Lancaster salió del asiento trasero y comenzó a estrechar manos. —¿En serio tiene que hacer eso? —preguntó Keller. —Me temo que es congénito. —Esperemos que Kim no esté por aquí. Si no, podría ser fatal. El primer ministro estrechó la última mano tendida. Luego miró hacia Gabriel Keller, asintió una sola vez con la cabeza y entró en el hospital. Eran las 3 en punto de la tarde. 65. Gunwayo Ekobe, Cornwallis. En el instante en que Jonathan Lancaster cruzó las puertas de Wyss Hospital, comenzó a caer la lluvia en el centro de Londres, pero en los confines del oeste de Cornwallis un sol bajó brillo por una rendija abierta entre los estratos de nubes. El tiempo despejado era ventajoso en términos operativos, porque prestaba credibilidad a la presencia de Katerina en la playa de Gunwayo Ekobe. Llegó allí a las 14.50, 5 minutos después de depositar a Kim cerca de la iglesia antigua. Había dejado el Renault en el aparcamiento de encima de la cala, y en la mochila que llevaba al costado había un teléfono Samsung desechable y un subfusil Scorpion con silenciador Akevolution 9 enroscado al cañón. —Siempre te han gustado los Scorpion, ¿verdad, Katerina? Durante el trayecto desde la iglesia a la cala, había sopesado brevemente la posibilidad de huir de Inglaterra y dejar a Kim abandonado a su suerte. Pero había decidido quedarse y cumplir su misión hasta el final. Estaba prácticamente segura de que Alexei había muerto. Con todo, sabía que sería una imprudencia regresar a Rusia sin haber cumplido su tarea. Había sido al zar quien la había enviado de vuelta a Inglaterra, no a Alexei. Y, como todos los rusos, Katerina sabía que no convenía decepcionar al zar. Miró la hora. Eran las 3 y 5. Kim estaría acercándose a la casa. Cabía la posibilidad de que alguno de los guardias de seguridad se acercara a él y Kim lo matara. Así solo quedarían tres hombres protegiendo al objetivo, los dos de fuera y el que estaba pescando en la cala. Katerina estaba segura de que se trataba de un escolta. Veía la silueta de su arma bajo la chaqueta y la minúscula radio que había utilizado para avisar a sus compañeros de la presencia de una extraña en la playa. Unos instantes después, su radio chisporrotearía sin duda emitiendo una señal de emergencia. O quizá no habría tiempo para alertar por radio. En todo caso, la suerte que correría el guardia sería la misma. Estaba viendo su último atardecer. Sacó un pez del mar, lo puso en un cubo amarillo, en la orilla, y cebó de nuevo el anzuelo. Después, tras saludar a Katerina con una inclinación de cabeza, volvió a meterse entre las olas de la rompiente y a lanzar el sedal. Sonriendo, Katerina levantó la solapa de la mochila dejando al descubierto la culata del escorpión. Estaba puesto en modo automático, lo que significaba que dispararía 20 proyectiles en menos de un segundo con una elevación mínima de la boca del cañón. King llevaba un arma idéntica. Justo entonces vibró el teléfono Samsung y un mensaje de texto apareció en la pantalla. Los ladrillos están en el muro. Tenía que hacerlo, pensó Katerina. King tenía que avisar a los ingleses de que era él. Dejó caer el teléfono dentro de la mochila, agarró la empuñadura del escorpión y miró al hombre metido entre las olas. De pronto, el guarda miró hacia arriba y hacia la izquierda, hacia lo alto de los acantilados. Se volvió demasiado tarde y encontró a Katerina avanzando hacia él por la arena, con el escorpión en las manos tendidas. 20 proyectiles en menos de un segundo con una elevación mínima de la boca del cañón. La sangre del escolta del Mi-6 tiñó de rojo las siguientes olas que rompieron en la arena. Katerina volvió a cargar con calma el escorpión y subió por el empinado sendero que llevaba al aparcamiento. Estaba desierto, salvo por el Renault. Se sentó tras el volante, encendió el motor y enfiló el camino hacia la casa. 66 Thomas House, Londres No había nada aparentemente sospechoso en el lenguaje de la conversación, pero para la mirada experta del técnico del Mi-5 exhalaba un evidente tufillo a falsedad, al igual que las direcciones de los dos interlocutores. Enseñó una copia impresa a su superior, que a su vez se la mostró a Miles Kent. Aquel le llamó la atención una dirección postal que aparecía en el último correo. Aquella dirección le sonaba. Sin perder un instante la introdujo en una base de datos del Mi-5 y descubrió una coincidencia alarmante. Su siguiente parada fue la sala de operaciones desde la que Amanda Guayase vigilaba la visita del primer ministro a Wiss Hospital. Puso la hoja impresa delante de ella. Amanda la leyó y arrugó el seño. ¿Qué significa esto? Fíjate bien en la dirección. Amanda obedeció. ¿No es la casa en la que vivía John? Kent hizo un gesto afirmativo. ¿Quién vive allí ahora? —Eso seguramente deberías preguntárselo a Graham Seymour. Amanda echó mano del teléfono. Cinco segundos después, en la orilla opuesta del Tamesis, en otra sala de operaciones, Graham Seymour levantó el teléfono. —¿Qué hay? —Un problema. —¿Qué ocurre? —¿Hay alguien en la casa de Ayon en Cornwalles? Seymour vaciló. Luego dijo. —Lo lamento, Amanda, pero no puedo hablar de eso. —Dios mío, susurró ella en tono grave. Temía que fueras a decir eso. La casa era oficialmente una instalación segura del Mi-6, de modo que carecía de línea telefónica activa. A su ocupante tampoco se le había confiado un teléfono móvil, por si en un momento de despiste decía algo que pudiera desvelar su paradero a sus enemigos. Todos los intentos de contactar con sus escoltas resultaron infructuosos. Sus teléfonos sonaron sin que nadie respondiera. Sus radios chisporrotearon inútilmente. Una llamada, sin embargo, fue atendida de inmediato, la que hizo Graham Seymour al móvil de Gabriel a las 15, 17. Gabriel se hallaba en el salón de actos de WIS Hospital, donde el primer ministro se disponía a ofrecer un remedio para los males del sacrosanto sistema sanitario estatal británico. Seymour estaba viendo el acto en vivo en las pantallas de la sala de operaciones. Habló con más calma de la que creía posible dadas las circunstancias. Me temo que el objetivo no era el primer ministro. Hay un helicóptero esperando a Satilla Keyer en la pista de Batersea. La policía metropolitana se encargará de llevaros hasta allí. Seymour colgó, dejó el teléfono en su sitio y volvió a fijar la mirada en la pantalla mientras dos hombres salían a toda prisa del salón de actos. 67. Oeste de Cornwallis Madeleine Arnoyó los disparos, solo el fuerte chasquido de la madera al saltar por el aire. Luego, vio a un hombre entrar precipitadamente por la puerta rota de la casa, con un subfusil de aspecto aterrador en las manos. El desconocido le propinó un puñetazo en el abdomen, un golpe brutal que la dejó sin respiración y la incapacitó para emitir cualquier sonido, y, mientras ella se retorcía en el suelo, le ató las manos, la amordazó con cinta aislante y le cubrió la cabeza con una capucha de sarga negra. Aún así, Madeleine advirtió la presencia de otro intruso, más bajo que el primero y de paso más leve. Juntos la pusieron en pie y la obligaron a cruzar, jadeante, a su habitación con vistas. Fuera sonaba un teléfono al que nadie contestaba. El teléfono de uno de sus guardias de seguridad, supuso. Los intrusos la introdujeron por la fuerza en el maletero de un coche y bajaron la tapa con contundencia, como si se tratara de un ataúd. Oyó el ruido de los neumáticos aplastando la grava y, levemente, el fragor de las olas rompiendo en la cala. Después, el mar la abandonó y sólo oyó el zumbido de la goma sobre el asfalto. Y voces. Dos voces, una de hombre, otra de mujer. El hombre era casi con toda certeza irlandés, pero el confuso acento de la mujer no delataba su origen. Madeline, sin embargo, estaba segura de una cosa. No era la primera vez que oía aquella voz. No pudo deducir en qué dirección circulaban, sólo que la carretera era de calidad mediana. Uno carretera comarcal, pensó. Aunque poco importaba. Su conocimiento de la geografía de Cornwallis era muy limitado, dado que había permanecido prácticamente recluida en la casa de Gabriel todo ese tiempo. Sí, de vez en cuando iba a Lizard Point a tomarte con Magdalenas en la cafetería de lo alto del acantilado, pero casi nunca se aventuraba más allá de la playa de Gunwayo Ekobe. Un funcionario del cuartel general del Miseis en Londres iba a Cornwallis con regularidad para informarla sobre su situación, o, como decía él, para darle el sermón. Su exposición casi nunca variaba. La deserción de Madeline, decía, había puesto gravemente en evidencia al Kremlin. Sólo era cuestión de tiempo que los rusos intentaran enmendar ese error. Por lo visto, había llegado ese momento. Madeline supuso que su secuestro estaba relacionado con el intento de matar a Gabriel. El hombre de acento irlandés era sin duda Amonkin. Y la mujer. Madeline escuchó atentamente el murmullo suave de su voz y su singular mezcla de acento alemán, británico y ruso. Luego cerró los ojos y vio a dos niñas sentadas en un parque, en un decorado que simulaba un pueblecito inglés. Dos niñas que habían sido arrancadas de sus madres y criadas por lobos. Dos niñas que un día serían enviadas al mundo para actuar como espías de un país que en realidad nunca habían conocido. Ahora, al parecer, alguien de Moscú Centro había enviado a una de esas niñas a matar a la otra. Sólo un ruso podría ser tan cruel. Madeline tenía una noción muy vaga del tiempo, pero calculó que habían pasado 20 minutos cuando el coche se detuvo. El motor se apagó, se levantó la tapa del maletero y cuatro manos la incorporaron. Dos de hombre, las otras dos claramente de mujer. El aire era frío y salobre, el suelo bajo sus pies rocoso e inestable. Oí al mar y, allá arriba, el grito de las gaviotas volando en círculos. Mientras se acercaban a la orilla, se encendió un motor y notó un olor a humo. La obligaron a meterse en el agua hasta la rodilla y a subir a bordo de una pequeña embarcación. La barca viró al instante y, montando una ola que se acercaba, partió hacia mar abierto. Atada y encapuchada, Madeline escuchó el ruido de la hélice bajo la superficie del agua. Vas a morir, parecía decirle. Ya estás muerta. 68. Gunwayo Ekobe, Cornwallis. El helicóptero que esperaba en la pista de Battersea era un Westland Sea King con motores Turbo Rolls-Royce en Omi. Llevó a Gabriel y aquella era todo lo ancho del sur de Inglaterra a 110 nudos, algo menos de su velocidad máxima. Llegaron a Plymouth a las 6 y unos minutos después Gabriel distinguió el faro de Lizard Point. El piloto quería aterrizar en Kultrose, pero Gabriel le ordenó que fuera directamente a Gunwayo Ekobe. Cuando sobrevolaron la casa, las luces azules giratorias de los coches policiales resplandecían en el camino de entrada y a lo largo de la carretera que conducía al Lambanflag. También en la cala había luces. Las luces blancas propias del examen forense. Gabriel se sintió enfermo de repente. Su amado santuario en Cornwallis, el lugar donde había hallado paz y reposo tras algunas de sus operaciones más difíciles, era ahora un escenario de muerte. El piloto los depositó en el extremo norte de la cala. Bajaron corriendo hasta la orilla y se detuvieron junto a los focos de los técnicos forenses. Iluminado por su luz desabrida yacía el cuerpo de un hombre. Le habían disparado repetidamente en el pecho. La cercanía de los disparos sugería que el asesino estaba bien entrenado. O la asesina, quizá, pensó Gabriel. Miró a los cuatro hombres que se hervían en torno al cadáver. Dos de ellos lucían el uniforme de la policía de Devon y Cornwallis. Los otros dos eran detectives de paisano de la brigada de crímenes violentos. Gabriel se preguntó cuánto tiempo llevaban allí. El suficiente, pensó, para iluminar la cala como un campo de fútbol de noche. ¿De verdad tienen que usar esos focos? Ese hombre ya no irá a ninguna parte. ¿Quién lo pregunta? Contestó uno de los detectives. El Mi6, contestó Keller con calma. Era la primera vez que se identificaba como empleado del servicio secreto de su majestad, y el efecto que ello surtió sobre sus interlocutores fue inmediato. Necesito ver su identificación, repuso el detective. Keller señaló hacia el Sea King del otro extremo de la cala y contestó. Ahí la tiene. Ahora haga lo que dice este hombre y apague los malditos focos. Uno de los agentes uniformados apagó las luces. Ahora dígales a los coches patrulla que apaguen las sirenas. El mismo agente dio la orden por radio. Gabriel miró hacia la casa y vio que las luces azules se apagaban. Luego, fijó la mirada en el cadáver tendido a sus pies. ¿Dónde lo han encontrado? ¿Usted también es del Mi6? Preguntó el detective de Paisano. Conteste a la pregunta, le espetó Keller. Estaba al borde del agua. ¿Había estado pescando? Preguntó Gabriel. ¿Cómo lo sabe? Simple deducción. El detective se giró y señaló hacia los acantilados. El tirador estaba allí. Hemos encontrado 20 casquillos vacíos. Miró el cadáver. Evidentemente, la mayoría dio en el blanco. Seguramente ya estaba muerto cuando cayó al agua. ¿Algún testigo? Ninguno que se haya presentado. ¿Hay huellas cerca de los casquillos? El detective hizo un gesto afirmativo. La persona que disparó llevaba botas de montaña. ¿De qué número? De un número pequeño. ¿Era una mujer? Podría ser. Sin añadir nada más, Gabriel condujo a Keller por el sendero que llevaba a la casa. Entraron por las puertas cristaleras de la terraza. El cuarto de estar se había transformado en un puesto de mando de campaña. La puerta delantera colgaba, rota, de una sola bisagra, y a través del vano Gabriel distinguió otros dos cadáveres tendidos en el camino. Un detective alto se les acercó y se presentó como el inspector Frasier. Gabriel le estrechó la mano, pero no se identificó. Tampoco lo hizo Keller. ¿Cuál de los dos es del Mi-6? Preguntó el inspector. Gabriel miró a Keller. ¿Y usted? Le preguntó el detective. Es un amigo del Mi-6, contestó Keller. El desdén que sentía por los agentes de los servicios secretos se pintó claramente en el semblante del detective. Hay cuatro víctimas mortales, que sepamos, dijo. Una en la playa, dos fuera de la casa y una cuarta en la senda costera, con un disparo en el pecho y otro en la cabeza. No tuvo ocasión de sacar su arma. Los del camino de entrada recibieron múltiples impactos, igual que el tipo de la cala. ¿Y la mujer que vive aquí? Inquirió Gabriel. No tenemos noticias de ella. El detective se acercó al caballete de Gabriel, en el que había colgado un mapa del oeste de Cornwallis. Tenemos dos testigos del pueblo que se fijaron en un Renault que circulaba a gran velocidad poco después de las tres de la tarde. El coche se dirigía al norte. Hemos establecido controles de carretera aquí, aquí y aquí, añadió, tocando el mapa en tres puntos. Ninguno de los testigos alcanzó a ver al conductor, pero ambos afirman que el pasajero era una mujer. Sus testigos están en lo cierto, repuso Gabriel. El detective dio la espalda al mapa. ¿Quién es esa mujer? Una asesina de los servicios de espionaje rusos. ¿Y el hombre que conducía el coche? Antes se dedicaba a fabricar las bombas del irauténtico, lo que significa que pierden el tiempo con los controles de carretera. Tienen que concentrar sus fuerzas en la costa oeste. También deberían revisar el maletero de todos los coches que embarquen en Ferris con destino a Irlanda esta noche. Ese hombre del irauténtico tiene nombre. Eamonkin. ¿Y la rusa? Se llama Katerina, pero con toda probabilidad se hace pasar por alemana. No se dejen engañar por su físico, añadió Gabriel. Le metió 20 balazos en el pecho a ese guardia de la playa. ¿Y la mujer a la que han secuestrado? Da igual quien sea. Será la que lleve la cabeza cubierta con una capucha. El detective se giró de nuevo para estudiar el mapa. ¿Tiene idea de lo larga que es la costa de Cornwallis? Más de 600 kilómetros, contestó Gabriel, con decenas de pequeñas calas. De ahí que sea el paraíso de los contrabandistas. ¿Hay algo más que pueda decirme? ¿Qué hay té en la despensa? Dijo Gabriel. Y también un paquete de Mubitiés. 69. Gunwayo Ekobe, Cornwallis. Esa noche, a las 8, subieron el cadáver de la playa a la luz de las linternas y lo tendieron en el camino de entrada, junto a los otros. Los muertos no permanecieron allí mucho tiempo. Menos de una hora después, una procesión de furgones los trasladó al Instituto Anatómico Forense de Exeter. Allí, un profesional de sólida formación constataría lo evidente, que los cuatro agentes de los servicios secretos habían muerto por las heridas causadas en sus órganos vitales por repetidos impactos de bala. O quizá, pensó Gabriel, el forense no llegara a ver los cuerpos. Quizá Graham Seymour y Amanda Guayase se las arreglarían para echar tierra sobre aquel asunto sangriento. ¿Quién había conseguido poner a los servicios de inteligencia británicos al borde de otro escándalo, un escándalo que se habría evitado si el laboratorio informático del Mi 5 hubiera encontrado cierta conversación por e-mail unos minutos antes? Gabriel no pudo evitar sentir que tenía parte de culpa. Nada de aquello habría pasado, pensó, si no hubiera puesto un ejemplar de una habitación con vistas en el regazo de una bella joven en el ermitaje de San Petersburgo. Creo que esto le pertenece. Habría tiempo para recriminaciones más adelante. De momento, encontrar a Madeline era su única preocupación. La policía de Devon y Cornwallis estaba vigilando cada playa y cada cala de la región. Cualquier lugar donde pudiera atracar una embarcación pequeña. Graham Seymour, por su parte, había pedido discretamente a la guardia costera que aumentara el número de patrullas a lo largo de la costa suroeste de Inglaterra. Todos ellos pasos muy prudentes, pensó Gabriel, aunque seguramente llegaban un poco tarde. Kim se había esfumado. Y también Madeline. ¿Pero para qué secuestrarla? ¿Por qué no dejar su cadáver junto a los de sus escoltas como advertencia para cualquier espía ruso que estuviera pensando en desertar? Gabriel no soportaba estar dentro de la casa. La policía lo había revuelto todo, había orificios de bala en la puerta y los recuerdos lo asaltaban a cada paso. Así pues, Cayer y él se sentaron en la terraza, envueltos en sus abrigos. Gabriel observó las luces de un gran calguero a lo lejos, en el Atlántico, y se preguntó si Madeline iría en él. Cayer fumó un cigarrillo mientras miraba el Seakin. Nadie interrumpió su silencio hasta que poco después de las 10, que es, el detective los informó de que habían encontrado un Renault Seneca al borde de una cala remota, cerca de Westpentier, en la costa norte de Cornwallis. El vehículo estaba vacío, salvo por una bolsa de Marx y Spencer. Imagino que dentro no había un ticket de compra, dijo Gabriel en tono interrogativo. Me temo que no. El detective se quedó callado un momento. Mi jefe ha estado en contacto con el Ministerio del Interior, dijo por fin. Sé quién es usted. Entonces aceptará nuestras disculpas por cómo hablamos a sus hombres esta tarde. No es necesario que se disculpen. Pero quizá quiera sacar cualquier cosa de valor de la casa antes de marcharse. Al parecer, el Mi6 va a mandar un equipo para limpiarla. Pídales que traten mi caballete con cuidado, dijo Gabriel. Tiene valor sentimental. El detective se retiró y Gabriel Keyer se quedaron solos. Las luces del carguero se habían perdido en la oscuridad. ¿Dónde crees que la ha llevado? Preguntó Keyer. A algún sitio donde se sienta cómodo. A un lugar donde conozca el terreno y a sus moradores. Gabriel miró a Keyer. ¿Se te ocurre algún sitio así? Por desgracia, solo uno. Bandit Country. El inglés asintió. Y si consigue llevarla allí, tendrá clara ventaja por jugar en casa. Nosotros también tenemos un as en la manga, Christopher. ¿Cuál? El número 8 de Stratford Gardens. Keyer volvió a fijar la mirada en el helicóptero. ¿Se te ha ocurrido pensar que tal vez eso sea justamente lo que quiere King? ¿Otra oportunidad de matarnos? Sí. ¿Cambies o algo? No, contestó Keyer. Pero quizá no deberías mezclarte en esto. A fin de cuentas. Keyer dejó la frase sin acabar porque era evidente que Gabriel ya no le estaba escuchando. Había sacado su Blackberry del bolsillo y estaba marcando el número de Graham Seymour en Bauxhall Cross. La conversación fue breve, no más de dos minutos. Luego, Gabriel volvió a guardarse el teléfono en el bolsillo y señaló hacia la playa, donde treinta segundos después el motor turbo del Sea King comenzó de nuevo a rugir. Se puso en pie lentamente y siguió a Keyer distraídamente por el sendero de la playa. Vio la casa por última vez como la había visto por primera vez, desde una milla mar adentro, sabedor de que no volvería a poner un pie en ella. King la había destruido para él con la misma eficacia con que Tariq había destruido a Lea y Dani. Ahora era una cuestión personal, pensó. Y aquel asunto iba a empantanarse del todo. 70. Condado de Daun, Irlanda del Norte. En ese mismo momento, el Caterine May, un barco de pesca comercial del tipo Vigilante 33, cruzaba el canal de San Jorge a una velocidad de 26 nudos. Al timón iba Jack Delaney, un exintegrante del IRA especializado en contrabando de armas y transporte de artefactos explosivos. Su hermano menor, Connor, fumaba un cigarrillo apoyado en la escalerilla de la cámara. A eso de las 3 de la madrugada se hallaban al este de Dublín y a las 5 habían alcanzado la desembocadura de Carlin Fornlog, el estuario glacial que sirve de frontera entre la República de Irlanda y el Ulster. El antiguo puerto pesquero de Artglass se hallaba unas 20 millas al norte. King esperó a ver el primer destello del faro de Artglass para encender su móvil. Escribió un breve mensaje y con reticencia considerable lo lanzó a Leter sin ninguna garantía. La respuesta llegó 10 segundos después. «¡Mierda!» dijo. «¿Algún problema?» Preguntó Jack Delaney. «En Artglass hay demasiado jaleo para que hagamos escala allí». Y en Kilkell. Kilkell era un puerto pesquero situado a unas 30 millas al sur de Artglass. Era una localidad de mayoría protestante en la que el sentimiento lealista tenía ondas raíces. Kim propuso su nombre en un segundo mensaje. Cuando llegó la respuesta unos segundos después, miró a Delaney y meneó la cabeza. «¿Dónde quiere que vayamos?» «Dice que Shorty Road está tranquilo». «¿Dónde?» «Justo al norte del castillo. No es uno de mis sitios preferidos. ¿Puedes entrar y salir antes de que se haga de día?» «No hay problema». Jack Delaney aumentó la velocidad y puso rumbo a la punta meridional de la península de Ards. Kim echó un vistazo al camarote de Proa y vio a Madeline tumbada, atada y encapuchada, en uno de los dos cáteres. Había permanecido tranquila durante la travesía. Caterina, que había hecho varias visitas de urgencia al aseo para vomitar, estaba fumando un cigarrillo sentada a la mesa de la cocina. «¿Cómo te encuentras?» preguntó Kim. «¿Es que te importa?» «La verdad es que no». Ella indicó con la cabeza el faro de Artglass y dijo. «Parece que nos hemos pasado la salida». «Cambio de planes», contestó Kim. «La policía». Kim asintió. «¿Qué esperabas?» «Prepárate», dijo. «Aún nos queda otro viaje en bote». «Qué suerte la mía». Kim cruzó la escalerilla de la cámara y salió a la cubierta. La noche era clara y fría, y en el cielo negro brillaba un chorro de estrellas. La costa al norte de Artglass estaba formada principalmente por campos de labor, con unas pocas casas dispersas con vistas al mar. Kim barrió el paisaje con sus prismáticos, pero estaba aún demasiado oscuro para ver nada. Dejaron atrás Guns Island, un promontorio verde y deshabitado a 200 metros del pueblo de Djornan, y unos minutos después rodearon el cabo rocoso que custodiaba la desembocadura de Strandford Road. Las bollas del canal señalaban la ruta hacia el norte. En las casas a lo largo de Shore Road empezaban a encenderse las primeras luces, suficientes para que Kim distinguiera la silueta de Kilklief Castle. Vio luego tres fogonazos un poco más arriba, siguiendo la línea costera. Mandó un mensaje de texto compuesto por un único signo de interrogación. La respuesta afirmaba que la puerta estaba abierta de par en par. Preparó la zodiac y regresó a la cabina. Señaló hacia el lugar en el que había visto los destellos de luz e indicó a Jack Delaney que se dirigiera hacia allí. Bajó luego los escalones que llevaban al camarote de Proa y arrancó la capucha a Madeline. Dos ojos lo miraron con furia en la semi-oscuridad. «Es hora de ir a tierra», dijo Kim. «Pórtate bien. Si no, te atraviesó el cerebro de un tiro». ¿Entendido? Aquellos dos ojos lo miraron con frialdad. No había miedo en ellos, pensó Kim, solo furia. Tenía que reconocer que admiraba su valor. Volvió a ponerle la capucha y la hizo ponerse en pie con Ordelene y los llevó a la orilla en línea recta y sin perder un instante. Kim saltó al agua, que le llegaba a la rodilla. Luego, con ayuda de Caterina, levantó a Madeline de la zodiac y la condujo hacia el coche aparcado al borde de la carretera. Era un peugeot 508 gris oscuro. El maletero estaba abierto. Kim obligó a Madeline a meterse dentro y cerró la tapa. Acto seguido, Caterina y él montaron en el coche, ella en el asiento del copiloto, Kim arrellanado en el asiento de atrás, apuntando con la macarofa su columna vertebral. Detrás del volante, vestido con un chaquetón y un gorro de lana, estaba Vigie Conway. «Bienvenido a casa», dijo. Encendió el motor y salió a la carretera. Se dirigieron al oeste, hacia Don Patrick. Kim volvió la cara instintivamente cuando una unidad de la policía de Irlanda del Norte se les acercó en dirección contraria con la sirena encendida. «¿Dónde crees que irán tan temprano una hermosa mañana de sábado? Están así los seis condados». Vigie Conway miró por el retrovisor. «Supongo que es por tu culpa». «Supongo que sí». «¿Quién es la chica del maletero?» «¿Quién dudó?» Luego contestó sinceramente. «¿La rusa que se acostaba con el primer ministro?» «La misma». «Dios, Eamon». Vigie Conway siguió conduciendo en silencio unos instantes. «¿No me dijiste que traías una rehén?» «Hubo un cambio de variables». «¿Qué variables?» Kim no dijo nada más. «¿Qué piensas hacer con ella?» «¿Esperar?» «¿Dónde?» «En un sitio donde nadie la encuentre». «¿En Sausarmag?» Kim se quedó callado. «Más vale que los avisemos de que vamos para allá». «No», dijo Kim. «Nada de teléfonos. No podemos presentarnos en su casa así, sin más. Así que podemos». «¿Por qué?» «Porque soy Eamon Kim». A las afueras de Don Patrick vieron otra unidad de la policía avanzando a toda velocidad hacia ellos. Kim bajó la cara. Vigie Conway aferró el volante con las dos manos. «¿Por qué has traído a esa chica aquí, Eamon?» «Tenía que saldar una cuenta», contestó Kim. «¿Por qué?» «Sigue conduciendo, Vigie. Te contaré el resto cuando lleguemos a Bandit Country». 71. Ardoine, Belfast Oeste. El Sea King había aterrizado en el aeródromo de Aldergrove, la base área del mando conjunto de helicópteros colindante con el aeropuerto de Belfast. Amanda Guayase, del Mi-5, les tenía preparado un coche, un Fodeskorn de cinco años con la pintura azul descolorida y casi 100.000 kilómetros en el cuenta kilómetros. También les había abierto las puertas de un piso franco del Mi-5 en la parte protestante de Belfast Norte. Dos agentes de la rama T, la brigada del Mi-5 especializada en el terrorismo irlandés, estaban esperando dentro cuando llegaron Gabriel Keyer, poco después de medianoche. Ninguno de ellos conocía la cara ni el nombre de Keyer, pero la identidad de Gabriel resultaba más difícil de ocultar. Pasaron los cuatro la noche en vela, supervisando la búsqueda de la embarcación que había trasladado a Madelinear desde una cala aislada de la costa norte de Cornwallis. A las seis de la mañana tenían claro que no encontrarían la embarcación, al menos con Madeline aún a bordo. La opinión pública británica, sin embargo, seguía ignorando su secuestro, al igual que ignoraba que un agente del servicio secreto de inteligencia se había arrojado al vacío desde una terraza de Bauxhall Cross. La noticia central de los desayunos de la BBC concernía al controvertido plan del primer ministro para reformar el Servicio Nacional de Salud, que había provocado una repulsa unánime. A las seis y media, Gabriel Keyer abandonaron el piso franco y subieron al Ford. Pasaron los treinta minutos siguientes conduciendo en círculos por el norte y el este de la ciudad para cerciorarse de que no los seguía el Mi-5 ni ningún otro organismo del espionaje británico. Luego, a las siete, tomaron Crumlin Road y entraron en el Arduino Católico. Keyer aparcó en un extremo de Stratford Gardens y apagó el motor. Había luz en un par de ventanas, de las casas adosadas, pero por lo demás la calle estaba a oscuras. —¿Cuánto falta para que aparezcan tus amigos? —preguntó Gabriel. —Es temprano —contestó Keyer vagamente. —Eso no suena muy alentador. —Estamos en Belfasto Oeste. Es difícil ser optimista. Durante unos minutos, nada se movió en Stratford Gardens. Keyer escudriñaba la calle en busca de algún signo de peligro, pero Gabriel sólo tenía ojos para la puerta del número 8. Se abrió a las 7, 45 y salieron dos personas. Magugie y Caterine Donahue, la esposa y la hija de un hombre capaz de fabricar una bola de fuego que se desplazaba a 300 metros por segundo. La esposa y la hija del hombre que había ayudado a Tarika Lourani a resolver los problemas que tenía con los detonadores y los temporizadores. Caterine Donahue vestía un uniforme de jockey sobre hierba debajo de la chaqueta gris. Su madre vestía chándal y zapatillas deportivas. Cruzaron la verja metálica del jardincillo y torcieron a la derecha, hacia Adoinette Road. —¿Dónde es el partido? —preguntó Gabriel. —En Lisburn. El autobús sale a las 8 y media. —¿No sabe ir sola? —Para llegar a Nuestra Señora de la Misericordia tienen que pasar por una zona protestante. Ha habido un montón de problemas estos últimos años. También puede que estén huyendo. Vestidas así. —Síguelas —dijo Gabriel. —¿Y si aparecen mis amigos? Creo que puedo arreglármelas. Gabriel salió del coche sin decir nada más. La verja del número 8 emitió un chirrido agudo cuando la abrió, pero la puerta de la casa cedió sin hacer ruido. Al entrar, sacó rápidamente una pistola de la parte de atrás de su cinturilla, la Glock 17 que le había proporcionado el SO-1, el servicio de escolta del primer ministro. En el cuarto de estar sonaba una televisión que nadie veía. Gabriel la dejó encendida y subió las escaleras pistola en mano. Encontró las dos habitaciones desordenadas, pero vacías. Luego bajó y entró en la cocina. Había varios platos de desayuno en la pila y una tetera llena en la encimera. Sacó una taza del armario, se sirvió té y se sentó a esperar en la mesa de la cocina. Magu Giedonado tardó quince minutos en acompañar a su hija hasta la verja del Instituto Femenino de Nuestra Señora de la Misericordia. El trayecto de vuelta no transcurrió sin tropiezos, pues en Ardoiner Road se ensarzó en una discusión con dos mujeres protestantes de los bloques de viviendas de Glembrin, enfadadas porque ella, uno católica, se atreviera a caminar por una calle lealista. De ahí que estuviera colorada de rabia cuando entró en Stratford Gardens. Metió la llave en la cerradura y cerró la puerta tan fuerte que las ventanas de su casita se sacudieron. En la tele, alguien se quejaba del precio de la leche. Silenció el aparato antes de entrar en la cocina para fregar los platos del desayuno. Pasaron unos segundos antes de que se fijara en el hombre que bebía té sentado a su mesa. —¡Dios mío! —gritó sobresaltada. Gabriel se limitó a fruncir el ceño, como si le disgustara que se mencionara a Dios en vano. —¿Quién es usted? —preguntó ella. —Yo iba a preguntarle lo mismo, contestó Gabriel con calma. Su acento desconcertó a Maggi. Luego, una expresión de sorpresa iluminó su cara. —¿Usted es el qué? —sí, la interrumpió él, ese soy yo. —¿Qué está haciendo en mi casa? —Perdí algo la última vez que estuve aquí. Confiaba en que pudiera ayudarme a encontrarlo. —¿A encontrar qué? —A su marido. Ella sacó un móvil del bolsillo de su chándal y empezó a marcar. Gabriel le apuntó a la cabeza con la Glock. —Pare —dijo. Maggi se quedó paralizada. —Deme ese teléfono. Ella se lo pasó. Gabriel miró la pantalla. El número que había intentado marcar tenía ocho dígitos. El número de emergencia del cuerpo de policía de Irlanda del Norte es 101, ¿verdad? Maggi se quedó callada. —Entonces, ¿a quién estaba llamando? En vista de que no contestaba, Gabriel se guardó el móvil en el bolsillo de la chaqueta. —Eso es mío —dijo ella. —Ya no. ¿Se puede saber qué quiere? —Por de pronto —contestó Gabriel—, me gustaría que se sentara. —Ella lo miró con más desprecio que miedo. —Era del Ardoine, pensó Gabriel. No se asustaba fácilmente. —Siéntese, repitió, y ella se sentó por fin. —¿Cómo ha entrado aquí? —preguntó Maggi. —Dejó la puerta abierta. —Eso es mentira. Gabriel puso una fotografía sobre la mesa y la giró para que ella pudiera verla claramente. Mostraba a su hija en una calle de Lisboa, al lado de Amonquín. —¿De dónde ha sacado eso? —preguntó Maggi. Gabriel miró hacia el techo. —¿Del cuarto de mi hija? —preguntó ella. Gabriel asintió con la cabeza. —¿Por qué entró en su cuarto? Intentaba impedir que su marido llevara a cabo otro asesinato en masa. —Yo no tengo marido. Hizo una pausa y luego añadió, —Ya no. Este es su marido. Gabriel tocó la fotografía con el cañón de la Glock. Se llama Amonquín. Atentó en Bisopsgate y en Canary Wharf. Atentó en Omag y en Brompton Road. Encontré ropa de él en su armario. Y también encontré su dinero. Lo que significa que va a pasar el resto de su vida en una jaula a no ser que me diga lo que quiero saber. Maggi miró la fotografía un momento, en silencio. Su cara reflejaba ahora otra cosa, pensó Gabriel. No era desprecio. Era vergüenza. —Ese no es mi marido, dijo por fin. Mi marido murió hace más de diez años. —Entonces, ¿qué hacía su hija en una calle de Lisboa con Amonquín? —No puedo decírselo. ¿Por qué no? Porque me matará si se lo digo. —¿Quién? No. Maggi negó con la cabeza. —Viricon Way. 72. Krosmaglen, Condado de Armag. La pequeña explotación agrícola que se extendía justo al oeste de Krosmaglen llevaba generaciones en el seno del clan Fagan. Su propietario actual, Jimmy Fagan, nunca había sentido inclinación por la agricultura y a finales de la década de 1980 había abierto en Neuri un taller de fabricación de puertas y ventanas de aluminio que proveía al floreciente sector de la construcción de Saussarmag. Su principal ocupación era, no obstante, la militancia en el republicanismo irlandés. Veterano de la célebre brigada de Saussarmag de Lyra, había tomado parte en algunos de los atentados y emboscadas más sangrientos del conflicto, entre ellos un ataque contra una patrulla británica cerca de Warren Point en el que murieron 18 soldados británicos. En total, la brigada de Saussarmag era responsable de la muerte de 123 militares británicos y de 42 agentes del Royal Ulster Constabulary. Durante un tiempo, aquella pequeña comarca de granjas y colinas ondulantes fue el lugar más peligroso del mundo para ejercer el oficio castrense, tan peligroso, de hecho, que el ejército británico se vio obligado a dejar las carreteras en manos de Lyra y a desplazarse únicamente en helicóptero. Con el tiempo, la brigada de Saussarmag comenzó a atentar también contra los helicópteros. Derribó cuatro, entre ellos un Lynx que resultó alcanzado por un disparo de mortero en las inmediaciones de Crossmaglin. Jimmy Fagan disparó el artefacto. Eamon King se encargó de su diseño y fabricación. Durante la fase más cruenta de los disturbios, una torre de observación se erguía sobre el centro de Crossmaglin. Ahora la torre ya no existía y en el centro del pueblo había un parque arbolado con un austero monumento en recuerdo a los caídos de Lyra. Billy Conway dejó a King delante del Hotel Cross Square. King dobló la esquina y se dirigió al Bar Emerald, en Neury Street. Sobre la entrada ondeaban los colores del Crossmaglin Rangers. Al parecer, el fútbol había reemplazado a la rebelión como pasatiempo principal de la localidad. King abrió la puerta y entró. Al instante, varias cabezas se giraron para mirarlo. La guerra podía haber acabado, pero en Crossmaglin seguía reinando la desconfianza hacia los forasteros. King conocía a varios de los presentes. Ellos, en cambio, no parecieron reconocerlo. Pidió una Guinness en la barra y la llevó a la mesa en la que Jimmy Fagan estaba sentado junto con otros dos exintegrantes de la brigada de Sousar Mag. Fagan tenía el pelo entrecano y cortado casi al cero. El paso de los años había convertido en dos rendijas sus ojos negros, que escudriñaron a King cuidadosamente sin dar muestras de reconocerlo. ¿Se le ofrece algo, amigo? Preguntó por fin. ¿Les importa qué me siente? Fagan señaló con la cabeza una mesa vacía al otro lado del local y contestó que quizás estaría más cómodo allí. Pero prefiero sentarme con ustedes. «Lárguese, amigo», dijo Fagan con calma. «O va a salir mal parado». King se sentó. El hombre sentado a su izquierda lo agarró de la muleca. «Tranquilo», murmuró King. Luego miró a Fagan y dijo «Soy yo, Jimmy. Soy Amon». Fagan lo miró fijamente. Comprendió entonces que el desconocido sentado al otro lado de la mesa estaba diciendo la verdad. «Santo Dios», murmuró. «¿Qué estás haciendo aquí? He venido por negocios», contestó King. «Eso explica por qué el Ruck está tan nervioso de repente. Ahora se llamas Ni, Jimmy. ¿No te has enterado? Los acuerdos de Viernes Santo perdonaron mis pecados», dijo Fagan al cabo de un momento, pero no los tuyos. «Será mejor para todos que te acabes la cerveza y te marches. No puedo, Jimmy. ¿Por qué no? Por negocios». King se bebió la espuma de su Viernes y paseó la mirada por el local. El olor a pulimento y a cerveza, el murmullo suave de las voces con acento de Armag. Después de tantos años escondiéndose, de tantos años vendiendo sus servicios al mejor postor, por fin había vuelto a casa. «¿Por qué has venido aquí?», preguntó Fagan. «Me preguntaba si te interesaría un poco de acción. ¿Qué ganaría con ello?». «Dinero». «Nada de bombas, Eamon». «No», dijo King. «Nada de bombas». «Entonces, ¿qué tipo de trabajo es?». «Una emboscada», contestó King. «Como en los viejos tiempos». «¿Quién es el objetivo?». «El que se escapó». «Keyer». King asintió con la cabeza, y Jimmy Fagan sonrió. La granja tenía 80 hectáreas, o 97, dependiendo de a qué miembro del clan Fagan se le preguntase. Estaba formada en su mayoría por ondulantes pastizales divididos en parcelas más pequeñas por cercas de piedra de escasa altura, algunas de las cuales se habían erigido mucho antes de que el primer protestante pisara aquellas tierras, pueso contaba la leyenda. Irlanda estaba justo al otro lado de la siguiente colina. En una de las carreteras hasta había algo que recordaba vagamente a una frontera. En la parte más alta del terreno se alzaba una casa de ladrillo de dos plantas en la que Fagan, viudo, vivía con sus dos hijos, ambos veteranos del ira y de su escisión, el ira auténtico. Había un establo grande de aluminio corrugado y un segundo edificio, situado muy dentro de la finca, en el que Fagan había ocultado armas y explosivos durante la guerra. Fue allí, en el invierno de 1989, donde un chistoper Keyer mucho más joven sufrió un interrogatorio brutal a manos de Amon King. Ahora, Madeline y Katerina ocupaban el lugar de Keyer. King les dejó comida, agua y mantas suficientes para que pasarán la fría tarde de diciembre y aseguró la puerta con un par de gruesos candados. Luego se alejó con Biggie Conway por la pista de tierra que llevaba a la casa. Conway iba con la vista fija en el suelo y las manos metidas en los bolsillos delanteros de la chaqueta. Parecía nervioso. Siempre parecía nervioso. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó. Yo calculo, contestó King, que ya está aquí. Y a John también. Buscándome, supongo. Esperemos que sí. ¿Y si Keyer pide verme? Entonces, ¿qué? Pues juegas al doble juego de siempre, Biggie, como hacías antes. Dile que pierden el tiempo buscándome en el norte. ¿Qué has oído rumores de que estoy en la república? ¿Y si no me cree? ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no iba a creerte, Biggie? King le puso la mano en el hombro y sonrió. Era su mejor colaborador. 73. Ardoine, Belfast Oeste. Keyer aparcó justo enfrente de la casa y recorrió a toda prisa el caminito del jardín. La puerta se dio a su contacto. Siguió el sonido de voces hasta la cocina. Encontró a Gabriel y a Magu Giedonao sentados a la mesa, con sendas tazas de té delante. Había también un gran montón de billetes usados, unas cuantas prendas de vestir de hombre, diversos artículos de higiene, una fotografía y una glock 17. La glock se hallaba algo alejada del alcance de Magu Giedonaue, que, sentada muy derecha, se protegía con un brazo la cintura mientras con la otra mano, apoyada sobre la mesa, sostenía un cigarrillo que se consumía entre sus dedos. Keyer comprendió que había estado llorando escasos minutos antes. Ahora, sin embargo, sus duras facciones habían adoptado la máscara de reserva y desconfianza propia de Belfast. Gabriel, inexpresivo, parecía un sacerdote con pistola y chaqueta de cuero. Durante unos segundos pareció no notar la presencia de Keyer. Luego levantó la vista y sonrió. «Señor Merchant», dijo cordialmente, «cuánto me alegro de que haya venido. Quiero presentarle a mi nueva amiga, Magu Giedonaue». Magu Giedonaue. Magu Giedonaue acaba de contarme cómo la obligó Vigie Konuay a guardar estas cosas en su casa. Hizo una pausa y añadió, Magu Giedonaue. Magu Giedonaue va a ayudarnos a encontrar a Eamon Kinn. 74. Tros Maglen, condado de Armag. La caseta de metal corrugado que ocupaba el centro de la granja de los Fagan medía 6 metros por 12 y tenía pacas de heno a un lado y, al otro, una colección de herramientas y utensilios oxidados. Había sido diseñada siguiendo indicaciones precisas de Jimmy Fagan y montada en su taller de Neury. La puerta exterior era singularmente gruesa y el suelo elevado contenía una trampilla bien escondida que daba acceso a uno de los mayores arsenales de armas y explosivos de Irlanda del Norte. Madeline Arr no sabía nada de eso. Sabía únicamente que no estaba sola. Se lo decían el olor rancio a tabaco y a champú de hotel económico. Por fin, una mano le arrancó la capucha y le retiró suavemente la cinta aislante de la boca. Aún así, no pudo hacerse una idea de dónde estaba porque la oscuridad era absoluta. Se quedó sentada en silencio un momento, con la espalda pegada a las pacas de heno y las piernas estiradas hacia adelante. Luego preguntó. ¿Quién está ahí? Se encendió un mechero y una cara se inclinó hacia la llama. Tú, susurró Madeline. El mechero se apagó y retornó la oscuridad. Luego, una voz se dirigió a ella en ruso. Lo siento, dijo Madeline, pero no te entiendo. He dicho que debes de tener sed. Muchísima, contestó Madeline. Se oyó un chasquido al abrirse una botella de agua. Madeline aplicó los labios a la boquilla de plástico y bebió. Gracie, se detuvo. No quería mostrar gratitud hacia su secuestradora, como una cautiva indefensa. Comprendió entonces que Caterina también estaba prisionera. Déjame verte la cara otra vez. El mechero volvió a encenderse. No te veo bien, dijo Madeline. Caterina se acercó la llama a la cara. ¿Qué aspecto tengo? Preguntó. El mismo que tenías en Lisboa. ¿Cómo sabes lo de Lisboa? Un amigo mío te estaba vigilando desde el otro lado de la calle. Te hizo una fotografía. A John. Madeline no dijo nada. Fue una pena que lo conocieras. Todavía vivirías en San Petersburgo como una princesa. Y ahora aquí estás. ¿Dónde es aquí? Ni yo estoy segura. Caterina sacó un cigarrillo de su paquete de tabaco y se lo ofreció. ¿Fumas? Dios mío, no. Siempre fuiste la niña buena, ¿verdad? Caterina acercó el extremo del cigarrillo a la llama y dejó que ésta se extinguiera. Por favor, dijo Madeline, he estado mucho tiempo a oscuras. Caterina encendió de nuevo el mechero. Da una vuelta por aquí, le pidió Madeline. Déjame ver dónde estamos. Caterina se movió con el mechero por el perímetro de la caseta, deteniéndose en la puerta. Intenta abrirla. No se puede abrir desde dentro. Inténtalo. Caterina se apoyó contra la puerta, pero no consiguió moverla. ¿Alguna otra idea brillante? Supongo que podríamos prender fuego al heno. En estos momentos, repuso Caterina, estoy segura de que le encantaría vernos morir abrazadas. ¿A quién? A Eamonkin. El irlandés. Caterina sintió. ¿Qué va a hacer? Primero va a matar a Gabriela Joniach y Stopper Keller. Y luego va a pedir 20 millones de dólares a Moscú Centro en concepto de rescate por mí. ¿Pagarán? Puede ser. Hizo una pausa y añadió, sobre todo si el trato te incluye también a ti. Se apagó el mechero. Caterina se sentó. ¿Cómo debo llamarte? Preguntó. Madeline, claro. No es tu verdadero nombre. Es el único que tengo. No, que vea. En el campamento te llamábamos Natalia. ¿No te acuerdas? Natalia. Sí. La pequeña Natalia, hija del general del KGB. Tan bonita. Y ese acento inglés que te dieron. Eras como una muñeca. Se quedó callada un momento. Yo te adoraba. Eras lo único que tenía en ese lugar. Entonces, ¿por qué me has secuestrado? En realidad tenía que matarte. Y también a Kim. ¿Por qué no lo hiciste? Porque Kim me cambió los planes. Pero me habrías matado si hubieras tenido oportunidad. No quería, contestó Caterina pasado un momento. Pero sí, supongo que lo habría hecho. ¿Por qué? Mejor yo que otro. Además, agregó, traicionaste a nuestro país. Desertaste. No era mi país. Aquel no era mi sitio. Y este sí, Natalia. ¿Este sí es tu sitio? Me llamo Madeline. Se quedó callada un momento. ¿Qué pasarás si vuelvo a Rusia? Supongo que pasarán varios meses extrayendo de tu cerebro hasta la última gota de información que puedan. Y luego? Visayamera. El mayor castigo de todos. Creía que no hablabas ruso. Un amigo me habló de esa expresión. ¿Dónde está tu amigo ahora? Me encontrará. Y entonces Kim lo matará. Caterina volvió a encender el mechero. ¿Tienes hambre? Un hambre del lobo. Creo que nos han dejado unas empanadas de carne. Adoro las empanadas de carne. Dios mío, qué inglesa eres. Caterina desenvolvió una de las empanadas y la puso cuidadosamente en sus manos. Sería más fácil si cortaras la cinta aislante. Caterina fumó contemplativamente en la oscuridad. ¿De qué te acuerdas? Preguntó. ¿Del campamento? Sí. De nada, contestó Madeline. Y de todo. Yo no tengo fotos mías de cuando era pequeña. Yo tampoco. ¿Recuerdas cómo era? Eras preciosa, dijo Madeline. Quería ser exactamente como tú. Tiene gracia, contestó Caterina, porque yo quería ser como tú. Era una mocosa insoportable. Pero eras una niña buena, Natalia. Y yo era otra cosa completamente distinta. Caterina no dijo nada más. Madeline levantó sus manos atadas e intentó comer un poco más de empanada. ¿Puedes, por favor, cortar la cinta? Preguntó. Me gustaría, pero no puedo. ¿Por qué? Porque eres una niña buena, dijo mientras apagaba el cigarrillo en el suelo de la caseta. Y lo único que harás será estorbarme. 75. Union Street, Belfast. Pasaban escasos minutos de las 12 del mediodía cuando Vigie Conway cruzó la puerta del Tomio Boyles de Union Street. Un ex miembro del IRA llamado Rory Gallagher estaba sacando brillo a jarras de pinta detrás de la barra. Estaba a punto de mandar una partida de búsqueda, dijo. He tenido una noche muy larga, respondió Conway. Más larga de lo que esperaba. ¿Problemas? Complicaciones. Y más que vas a tener, me temo. ¿De qué hablas? Gallagher miró hacia las escaleras. ¿Tienes compañía? Gallagher tenía los pies apoyados en la mesa de Vigie Conway cuando se abrió la puerta del despacho con un gruñido. Conway se quedó inmóvil en el hueco entre la puerta y el marco. Se habría dicho que acababa de ver un fantasma. Y en cierto modo así era, pensó Gallagher. Hola, Vigie. Me alegro de verte otra vez. Pensaba que estaba muerto. Conway no dijo nada. ¿Quéyer se puso en pie? Vamos a dar una vuelta, Vigie. Tenemos que hablar. El regreso de Chdistoper que ya era Irlanda del Norte había propiciado una de las reuniones más numerosas de la brigada de Sausser Magdalena provisional desde la firma de los acuerdos de Viernes Santo. En total, eran doce los miembros de la unidad que se hallaban en ese mismo momento congregados en torno a Amonkin y Jimmy Fagan en la cocina de la casa de Tros Maglén. Ocho de los presentes habían cumplido largas condenas en los bloques H de la prisión de Mace, y habían salido en libertad conforme a las cláusulas del Acuerdo de Paz. Otros cuatro habían colaborado con Kinn en el ir auténtico, entre ellos Frank Maguile, cuyo hermano, Seamus, había muerto a manos de que Jeren Kros Maglén en 1989. Como era habitual en tales encuentros, el aire estaba cargado de humo de tabaco. Extendido sobre el centro de la mesa había un mapa del Servicio Cartográfico Nacional. Era el mismo mapa que había empleado Fagan para planificar la masacre de Warren Point. De hecho, aún se veían algunas de las marcas y anotaciones originales. Junto al mapa había un teléfono móvil que vibró a las doce y cuarto. Era un mensaje de texto de Rory Gallagher. Kinn sonrió. Que Jerry y John se pondrían pronto en camino hacia allí. Que Jerry y Billy Conway dieron un paseo, en efecto, pero sólo llegaron a York Lane. Era una calle tranquila, sin tiendas ni restaurantes, sólo una iglesia a un lado y una fila de naves industriales de ladrillo rojo al otro. Gabriel había aparcado en una zona invisible para las cámaras de seguridad. Que Jerry metió a Billy Conway de un empujón en el asiento delantero y montó atrás. Gabriel, con la vista fija hacia adelante, encendió el motor con calma. ¿Dónde está Amon King? Preguntó a Billy Conway. Hace 25 años que no veo a Amon King. Respuesta incorrecta. Gabriel le partió la nariz con un golpe veloz como el rayo. Luego puso el coche en marcha y se apartó del bordillo. El Ford Escort en el que viajaban Gabriel Keller estaba provisto de un transmisor por satélite, cosa que Amanda Huayá se había omitido mencionarles. Gracias a ello, el Mi 5 había estado siguiendo el itinerario del coche toda la mañana, desde Aldergrove al piso Franco y de allí a Stratford Gardens y York Lane. Vigilaba además su avance con ayuda de la red de cámaras de seguridad callejeras de Belfast. La cámara de Frederick Street captó una imagen nítida del hombre sentado en el asiento del copiloto. Parecía sangrar profusamente por la nariz. Un técnico del Mi 5 amplió la imagen y la proyectó en una de las pantallas de video del centro de operaciones de Thomas House. Graham Seymour estaba viendo la misma imagen en Vauxhall Cross. ¿Lo reconoces? Preguntó Amanda Huayá se. Ha pasado mucho tiempo, contestó Seymour, pero creo que es Vigil con Wai. Ese Vigil con Wai. En persona. ¿Era de los nuestros, no? No, contestó Seymour. Era de los míos. Y que Yer ayudaba en su supervisión. Entonces, ¿por qué está sangrando? Puede que nunca fuera de verdad de los nuestros, Amanda. Puede que fuera de Kim desde el principio. Seymour vio que el coche se incorporaba a la autopista M2 y se dirigía hacia el norte. Eso es lo maravilloso de nuestro oficio, pensó. Que nuestros errores siempre vuelven para atormentarnos. Y al final todas las deudas se pagan. 76. Bosque de Cregan, Condado de Antrim. No hicieron más preguntas a Vigil con Wai, ni Vigil se las hizo a ellos. Su nariz rota sangró abundantemente durante el trayecto hacia el norte, hasta Larne, pero cuando llegaron a la altura de Glenarm, se le había formado una costra negra en torno a los bordes de la nariz. Queyer dio indicaciones a Gabriel para internarse tierra adentro, siguiendo la carretera de Carlow y dirigiéndose luego hacia el norte por Kijikarn. Siguieron la carretera hasta que se convirtió en una pista de grava y perdió su nombre. Luego avanzaron todavía un poco más, hasta que dejaron atrás la última granja y apareció ante ellos el bosque de Cregan. Queyer le dijo a Gabriel que parara y apagara el motor. Después miró a Vigil con Wai. ¿Te acuerdas de este sitio, Vigil? Solíamos venir aquí en los viejos tiempos, cuando tenías que decirme algo importante. Veníamos hasta aquí en aquel viejo Granada y nos tomábamos unas cervezas mientras escuchábamos los disparos del coto de Cregan lo dije. ¿Te acuerdas, Vigil? La voz de Kijikarn había adoptado de nuevo el acento de Belfast oeste. False Road con un toque de Badimurpi. Vigil con Wai no dijo nada. Miraba fijamente hacia adelante. Una mirada de mil metros, pensó Gabriel. La mirada de un muerto. Siempre cuidamos bien de ti, ¿verdad, Vigil? Te pagábamos bien. Te protegíamos. Pero no necesitabas protección, ¿verdad, Vigil? Trabajaste para el IRA desde el principio. Trabajabas para Amonkin. Eras un chivato, Vigil. Eras un puto chivato de mierda. Queyer le apoyó el cañón de la bloca en la nuca. No vas a negarlo, Vigil. Eso fue hace mucho tiempo. No tanto, respondió Queyer. No fue eso lo que me dijiste el día que volvimos a vernos en Belfast. El día que buscaste a Maggi Donahue para mí. El día que me tendiste una trampa. Presionó el cañón del arma contra su cráneo. No vas a negarlo, Vigil. Vigil con Wai guardó silencio. Siempre fuiste sincero, Vigil. No deberías haber vuelto. Gracias a King, no nos quedó elección. King me trajo de vuelta aquí. Y tú te aseguraste de que encontrará las cosas que querías que encontrara. Una esposa y una hija. Un montón de dinero. El tique roto de un tranvía. Una fotografía de una calle de Lisboa. Maggi Donahue no quiso saber nada del asunto. Estaba demasiado ocupada intentando sobrevivir en un agujero infecto como Ardoine sin un marido a su lado. Pero tú la amenazaste para que lo hiciera. Le dijiste que la matarías si acudía a la policía. Y a su hija también. Y ella te creyó, Vigil, porque sabe lo que les pasa a los chivatos en Belfast oeste. Keyer deslizó el cañón del arma por la mejilla de Vigil Conway. Niégalo, Vigil. ¿Qué quieres? Quiero que me jures que nunca más volverás a acercarte a esa mujer ni a su hija. Te lo juro. Buen chico, Vigil. Ahora, sal del coche. Conway se quedó inmóvil. Keyer le golpeó con la pistola en la nariz rota. He dicho que salgas. El irlandés accionó el tirador y salió del coche tambaleándose. Keyer lo siguió. Empieza a andar, le ordenó. Y mientras andas, cuéntame dónde puedo encontrar a Amonkin. No sé dónde está. Claro que lo sabes, Vigil. Tú lo sabes todo. Keyer lo empujó por la pista de tierra y echó a andar detrás de él. Desde los árboles del bosque de Cregan les llegó la detonación de la escopeta de un cazador. Conway se quedó parado. Keyer le urgió a continuar clavándole el cañón de la pistola. ¿Cómo salió King de Inglaterra? Con los de la NEI. ¿Jackie Connor? Sí. No iba solo, ¿verdad, Vigil? Iba con dos mujeres. ¿Dónde los dejaron los de la NEI? En Shore Road, cerca del castillo. ¿Tú estabas allí? Fui a recogerlos. ¿Qué coche usasteis? Un PEUGEOT. Robado, prestado o alquilado. Robado. Con matrícula falsa. Como le gusta a King. Dos nuevos disparos de escopeta, esta vez más cerca. Un grupo de faisanes levantó el vuelo en un campo cercano. ¿Qué pájaros tan listos? pensó Keyer. ¿Dónde está, Vigil? ¿Dónde está King? En South Zarmag, dijo Conway un momento después. ¿Dónde? En Crosmaglen. ¿En la granja de Jimifagan? Conway asintió. El mismo sitio donde te llevamos esa noche. King dice que quiere crucificarte por tus pecados. ¿Dónde me llevasteis? Preguntó Keyer. Se hizo un silencio. ¿Tú estabas allí, Vigil? Estuve un rato, reconoció Conway. Las dos mujeres están en el mismo edificio en el que King te ató a esa silla. ¿Estás seguro? Yo mismo las metí allí. Habían llegado al lindero del bosque. Vigil Conway se detuvo trastabillando. Date la vuelta, Vigil. Tengo una pregunta más. Vigil Conway permaneció inmóvil unos instantes. Luego, muy despacio, se giró para mirar a Keyer. ¿Qué quieres saber? Preguntó. Quiero un nombre, Vigil. El nombre de la persona que le dijo a Amonkin que estaba enamorado de una chica de Vallimurpi. No sé quién fue. Claro que lo sabes, Vigil. Tú lo sabes todo. Conway no dijo nada. Su nombre, repitió Keyer apuntándole a la cara. Dime su nombre. Conway levantó la cara hacia el cielo gris y pronunció su propio nombre. A Keyer se le nubló la vista de rabia y sintió que empezaban a flaquearle las piernas. La pistola le proporcionó una sensación de equilibrio. Después no recordaría haber apretado el gatillo, sólo el retroceso controlado del arma en su mano y un soplo de vapor rosado. Se arrodilló con Vigil Conway hasta que estuvo seguro de que había muerto. Luego se puso en pie y regresó al coche. 77. Randallstone, condado de Antrim. A las afueras de Randallstone, vibró el móvil del Mi 6 de Keyer. Lo sacó del bolsillo de su chaqueta y miró la pantalla con el seño fruncido. Graham Seymour. ¿Qué quiere? Pregunta por qué Vigil Conway ya no está en el coche. Nos están vigilando. Evidentemente. ¿Qué vas a decirle? No estoy seguro. Esto es territorio ignoto para mí. Keyer levantó el teléfono y preguntó. ¿Crees que lo están usando como transmisor? Podría ser. Quizá debería tirarlo por la ventanilla. El Mi 6 te lo descontará de la paga. Además, añadió Gabriel, puede que no sea útil en Bandit Country. Keyer colocó el teléfono entre los dos asientos. ¿Cómo es? Preguntó Gabriel. ¿Bandit Country? Krosmaglen. Es uno de esos sitios sobre los que escribían canciones. Keyer miró un momento por la ventanilla antes de proseguir. Todo Sousarmag estaba en poder de los probos durante la guerra, era de hecho un estado de lira, y Krosmaglen era su ciudad santa. Miró a Gabriel y añadió, su Jerusalén. Allí el ira nunca tuvo que adoptar una estructura celular. Actuaba como un batallón. Como un ejército, puntualizó Keyer. Pasaban el día arando sus campos y por la noche se dedicaban a matar soldados británicos. Antes de cada patrulla, nos recordaban que podía haber una bomba o un francotirador detrás de cada abusto o cada montón de piedras. Sousarmag era una galería de tiro. Y nosotros éramos los blancos. Continúa. Nos referíamos a Krosmaglen como XMG, prosiguió Keyer pasado un momento. Teníamos una torre vigía en la plaza principal. La llamábamos Golf 50. Te arriesgabas a morir cada vez que entrabas allí. Las habitaciones no tenían ventanas y estaban blindadas contra el fuego de mortero. Era como servir en un submarino. Aquella noche, cuando escapé de la granja de Jimmy Fagan, ni siquiera intenté llegar a XMG. Sabía que no llegaría vivo. Me fui al norte, a Newton Hamilton. Lo llamábamos NTH. Sonrió y dijo, decíamos en broma que significaba nada de terroristas, hermano. ¿Te acuerdas de la granja de Fagan? De eso no me olvidaré nunca, respondió Keyer. Está en la carretera de Castlevla y Ney. Una parte de sus tierras linda con la frontera. Durante la guerra era una de las principales rutas de contrabando entre la brigada de Sousarmag y los colaboradores de Lira en la república. ¿Y esa caseta? Está al borde de un prado grande, rodeado de muros de piedra y perros guardianes. Si la policía se acerca a esa granja, Fagan y King lo sabrán enseguida. Estás dando por sentado que Madeline está allí. Keyer no dijo nada. ¿Y si Cono haya vuelto a mentir? ¿Y si King ya la ha trasladado? No, no la ha trasladado. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque así es King. La cuestión es, dijo Keyer, si les decimos a nuestros amigos de Bauxhall Cross y Tames House lo que sabemos. Gabriel miró el móvil del Mi6 y contestó. Puede que ya se lo hayamos dicho. Pasaron bajo un grupo de cámaras de seguridad que vigilaba la M22. Keyer sacó un cigarrillo del paquete y le dio vuelta entre los dedos sin encenderlo. Es imposible que entremos en Sousarmag sin que nos vean. Entonces entraremos por la puerta de atrás. No tenemos equipo de visión nocturna, ni silenciadores. Ni radios, añadió Gabriel. ¿Cuánta munición tienes? Un cargador lleno y otro de repuesto. A mí me falta una bala, dijo Keyer. ¡Qué lástima! El móvil del Mi6 de Keyer vibró de nuevo. ¿Qué quiere ahora? Preguntó Gabriel. Pregunta a dónde vamos. Supongo que no están escuchando, después de todo. ¿Qué le digo? Es tu jefe, no el mío. Keyer escribió un mensaje y dejó el teléfono entre los asientos. ¿Qué le has dicho? Que estamos investigando una información que podría ser clave para la resolución del caso. Vas a ser un buen agente del Mi6, Christopher. Los agentes del Mi6 no operan en Sousarmag sin refuerzos. Hizo una pausa y añadió. Ni tampoco un hombre que está a punto de convertirse en jefe de los servicios de inteligencia israelíes, y padre de gemelos. La autopista se estrechó hasta convertirse en una carretera de dos carriles. Eran las dos y media de la tarde. Quedaba apenas hora y media para que oscureciera. Keyer encendió el cigarrillo y vio que Gabriel bajaba automáticamente la ventanilla para que se fuera el uno. ¿Sabes? Dijo, nada de esto habría ocurrido si le hubieras dicho a Graham Seymour que se fuera a paseo cuando fue a verte a Roma. Tú estarías trabajando en tu carabagio y yo estaría tomándome una copa de vino en mi terraza de Corcega. ¿Alguna otra perla de sabiduría, Christopher? Solo una pregunta. ¿Cuál? ¿Quién es Tavika Lourani? En Londres, la misma imagen parpadeaba en las pantallas de las salas de operaciones de Tames House y Vauxhall Cross. Una luz azul parpadeante que se movía hacia el oeste por las seis, cruzando el Ulster. Cuando llegó a Castledawson torció hacia el sur, en dirección a Coxton. Graham Seymour mandó un tercer mensaje al móvil de Keyer, pero esta vez no hubo respuesta, y así se lo comunicó Seymour de Malagana a Amanda Huayase desde el otro lado del río. ¿A dónde crees que van? Preguntó ella. Si tuviera que aventurar una hipótesis, diría que están volviendo al lugar donde empezó todo esto. ¿A Bandit Country? A la granja de Jim y Fagan, para ser exactos. No pueden ir allí solos. No estoy seguro de que podamos hacer gran cosa por detenerlos, llegados a este punto. Enciende al menos el móvil de Keyer para que podamos oír lo que dicen. Seymour miró a uno de los técnicos y dio la orden. Un momento después oyó a Gabriel explicándole a Keyer que Amonkin tenía que haber conocido a un hombre llamado Tarik Aloura ni en un campo de entrenamiento libio. No, pensó Seymour. Ya no había forma de pararlos. 78. Trosmaglen, Sousa Romag. Pararon en Coakstown el tiempo justo para comprar un mapa del Servicio Cartográfico Nacional, una lata de betún negro y dos cuchillos de cocina resistentes. Después, partieron de nuevo hacia el Sol Poniente, camino de Omag. Llovió suavemente mientras avanzaban hacia el sur, lo justo para que Keyer tuviera que mantenerlos limpia para brisas encendidos todo el camino hasta Castlevla y Ney, en el lado republicano irlandés de la frontera. Llogemoot no se hallaba justo a las afueras del pueblo. Keyer siguió una carretera delgada como una cinta en torno a la orilla sur del lago, hasta un valle salpicado de pequeñas explotaciones agrícolas. Cada casa representaba una trampa en potencia. Con frontera o sin ella, estaban ya en Bandit Country. Por fin, Keyer metió el coche en un denso bosquecillo de endrinos a orillas del río Clarevan. Ella apagó las luces y el motor. El móvil del Mi 6 seguía entre los dos asientos, iluminado por mensajes de texto sin leer procedentes de Bauxhall Cross. Gabriel se lo dio a Keyer y dijo, quizás sea hora de decirle a Graham dónde estamos. Algo me dice que ya lo sabe. Keyer marcó el número de Seymour en Londres. Seymour contestó al instante. Ya era hora, le espetó. ¿Estáis viendo dónde estamos? Según mis cálculos, estáis a menos de un kilómetro de la frontera. ¿Hay alguna posibilidad de que nos proporcionéis fuego de cobertura, aunque sea poco? Ya estamos en ello. Todavía no te he dicho lo que necesitamos. Sí, sí me lo has dicho. Y una cosa más, dijo Seymour. Voy a necesitar el recibo de esos cuchillos. Y del mapa y el betún también. A las dos de la tarde, Eamon King comprendió que algo grave tenía que haberle pasado a Vigie Conway. A las cuatro dio por sentado que se hallaba detenido por los británicos o que, más probablemente, yacía en algún lugar de la provincia con un balazo en la cabeza. Sin duda su muerte no habría sido agradable. Antes de morir, habría confesado dos datos. El paradero exacto de Madeleine Hart y la verdad acerca de su papel en la muerte de Elizabeth Conlin 25 años atrás. Aquí no le cabía ninguna duda de cómo reaccionaría su adversario. Keyer era un veterano del SAS reconvertido en asesino profesional. Volvería a la granja de Jimmy Fagan. Y él estaría esperándolo. A las cuatro y media, cuando el sol empezaba a ponerse en las montañas, King desplegó a doce hombres por las ochenta hectáreas de la finca del Clan Fagan. Doce veteranos de la legendaria brigada de South Armagh. Dos francotiradores curtidos con mucha sangre británica en las manos. Dos hombres que ansiaban tanto como el propio King ver muerto a Chdisto Perkeyer. Jimmy Fagan apostó además a otros ocho hombres en diversos puntos de South Armagh para que sirvieran de avanzadilla, entre ellos Francis Mxane, que se hallaba sentado detrás del volante de un coche estacionado frente a la jefatura del cuerpo de policía de Irlanda del Norte en Cross Maglin. Kim y Fagan esperaron sentados en la cocina de la granja, fumando. La Makarovs de King descansaba sobre la mesa, con el silencio conciador enroscado al cañón. Junto a ella estaba el teléfono, y junto al teléfono el descolorido mapa de los que antaño habían sido los 518 kilómetros cuadrados más peligrosos del mundo. Kim lo recorrió de este a oeste. Jones Forog, Forkill, Silver Bridge, Cross Maglin, Lugares de Gloria, pensó. Y de muerte. Esa noche escribiría un capítulo más de la leyenda. Consultó su reloj, el reloj que le había regalado un hombre llamado Tarika Lourani en un campamento junto al mar. Eran las siete y cuarto. Se quitó el reloj y leyó la inscripción grabada en la parte de atrás. No más fallos con el tiempo. Tras embadurnarse la cara con el betún, Gabriel y Keller se pusieron en camino por la orilla del río Clarevane, Keller delante, Gabriel un paso por detrás de él. Las nubes tapaban la luna y las estrellas. El golpeteo de la lluvia cubría sus pisadas. Keller corría como el agua sobre la tierra, velozmente, sin hacer ruido. Gabriel, el soldado clandestino de las calles de la ciudad, hacía lo posible por emular los movimientos de su amigo. Keller sostenía el arma con ambas manos, al nivel de los ojos. Gabriel, a su espalda, apuntaba hacia abajo y a la derecha. Cinco minutos después de abandonar el coche, Keller se detuvo y con el cañón de la Glock hizo un gesto hacia el suelo, trazando una línea recta. Significaba que habían llegado a la frontera del Ulster. Viró hacia el norte y condujo a Gabriel por una serie de praderas divididas por setos de endrinos. La frontera quedaba unos metros a su derecha. Tiempo atrás había habido allí torres de vigilancia guarnecidas por usares y granaderos. Ahora, en cambio, únicamente silos y establos marcaban la línea del horizonte. Keller, el hombre que, cubierto de sangre, había sobrevivido a la lucha más enconada de Saussarmag, daba cada paso como si avanzara por un campo de minas y se abría paso por cada seto como si un asesino lo esperara al otro lado. Tras avanzar cerca de un kilómetro con laborioso cuidado, llevó a Gabriel a través de un techo de terreno rocoso que se extendía entre dos lagunas. Delante de ellos se erguía una árboleda más allá de la cual se hallaba la granja de Jimmy Fagan en Irlanda del Norte. Keller siguió adelante de árbol en árbol, y luego se detuvo. A unos 10 metros de distancia, envuelto en oscuridad, había un hombre con un AK-47 listo para disparar. El fusil de asalto estaba provisto de un silenciador de fibra de carbono superpuesto al cañón. Un arma eficaz para un depredador eficaz. Keller sacó con cuidado su móvil del Mi-6 y mandó a Vauxhall Cross un mensaje de texto que había escrito previamente. Acto seguido, se sacó el cuchillo del bolsillo y esperó. Dado que se trataba de un asunto de seguridad interior, Graham Seymour dejó que fuera Amanda o hallase quien hiciera la llamada. Esta se recibió en la jefatura de policía de Crossmaglen a las 19, 27 y un minuto después varias unidades salieron a Neury Street con las sirenas encendidas. A las 7 y media, el teléfono de Jimmy Fagan zumbaba continuamente, asaltado por los mensajes de texto de sus sentinelas. ¿Cuántas unidades? Preguntó Kim. Seis como mínimo, entre ellas algunos chicos de las Fuerzas Especiales. ¿Hacia dónde se dirigen? Van por la carretera de Dundalk. Entonces se equivocan de dirección, comentó Kim. Ni siquiera se están acercando. Fagan recibió otro mensaje. ¿Qué dice? Que han girado a la derecha en Foxfield. Siguen yendo mal. ¿Qué crees que significa? Significa que debes decirles a tus muchachos que tengan los ojos bien abiertos, Jimmy. ¿Por qué? Kim sonrió. Porque ya están aquí. A las 19, 31, el hombre apostado a menos de 10 metros de chistoper. Queyer apartó la mano derecha del AK-47 y se sacó un teléfono móvil del bolsillo. El teléfono brilló un instante y, al resplandor de la pantalla, Queyer distinguió la cara del sentinela, que pronto estaría muerto. Era de su edad, de su estatura y complexión. Podría haber sido un agricultor. Podría haber conducido un camión o haberse dedicado a hacer chapuzas. En otra vida, había sido su enemigo. Ahora lo era otra vez. Como todos los veteranos de la brigada de Saus Armag, el hombre apostado a menos de 10 metros de Queyer conocía cada palmo de aquella tierra empapada en sangre. Conocía cada zanja, cada maraña de zarzas, cada hoyo donde se escondía una pistola o había enterrada una bomba trampa. Conocía también la diferencia entre el ruido que hacía un animal y el que hacía un hombre. Levantó demasiado tarde la vista del teléfono y vio que Queyer se arrojaba contra él con un cuchillo en una mano y una pistola en la otra. Queyer lo tiró al suelo. Luego le hincó el cuchillo en la garganta y lo sostuvo allí hasta que sus manos se aflojaron sobre el teléfono y el AK-47. Queyer agarró el arma. Gabriel, el teléfono. Avanzaron luego en silencio por el campo, hacia la caseta de metal corrugado de 6 metros por 12 en la que Queyer debería haber muerto hacía mucho tiempo. ¿Han contestado todos? Preguntó Kim. Todos menos Brendan Magill. ¿Dónde está apostado? En el lado oeste de la finca, junto a la frontera. Vuelve a llamarlo. Kim y Fagan mandó un mensaje directo a Magill. Un minuto y medio después seguía sin haber respuesta. Parece que los hemos encontrado, dijo Kim. ¿Y ahora qué? Matad al cebo. Y luego traedme a Queyer y a John vivos. Fagan escribió el mensaje y lo envió. Kim agarró la Macaroff y salió a ver los fuegos artificiales. Diez metros más allá del lugar donde había muerto Brendan Magill había un muro de piedra que corría de norte a sur. Gabriel se cobijó tras él después de que un proyectil de 7,62 x 39 milímetros rasgara el aire a escasos centímetros de su oreja derecha. Queyer se tumbó en el suelo a su lado mientras las balas estallaban contra las piedras de la pared, haciendo saltar chispas y esquirlas de roca. El arma que disparaba estaba silenciada, de modo que Gabriel tenía sólo una vaga idea de la dirección de la que procedían las detonaciones. Asomó la cabeza por encima del muro para buscar el destello de un cañón, pero otra ráfaga de disparos le obligó a agacharse. Queyer comenzó a arrastrarse hacia el norte a lo largo de la base del muro. Gabriel lo siguió, pero se detuvo cuando Queyer abrió de pronto fuego con el AK-47 del sentinela muerto. Supieron por un grito lejano que había dado en el blanco, pero un instante después comenzaron a recibir disparos de varias direcciones. Gabriel se pegó al suelo al lado de Queyer con la glock en una mano y el teléfono del muerto en la otra. Unos segundos después se dio cuenta de que estaba vibrando. Acababa de recibir un mensaje. Al parecer, lo enviaba a Monquin. Decía matada la chica. 79. Dros Maglen, Sousar Mag. Entre el montón de aperos rotos y desmembrados que había en la caseta de Jimmy Fagan, Katerina había encontrado una guadaña oxidada y cubierta por una costra de barro seco, una pieza de museo, quizá la última guadaña de toda Irlanda, norte o sur. La agarró con fuerza y escuchó los pasos precipitados de los hombres que se acercaban corriendo por la pista de tierra. Eran dos, pensó, tres quizá. Se colocó contra la puerta corredera de la caseta. Madeline estaba al fondo, encapuchada, con las manos atadas y la espalda pegada a las vacas de heno. Sería lo primero y lo único que verían los hombres cuando entrarán. El pestillo se dio, la puerta se abrió y apareció un arma. Katerina reconoció su silueta. Un AK-47 con silenciador. La conocía bien. Era la primera que había disparado en el campamento. La gran AK-47. Libertadora de los oprimidos. Apuntaba hacia arriba en un ángulo de 45 grados. Katerina no tuvo más remedio que esperar a que el cañón bajara y apuntara hacia Madeline. Entonces levantó la guadaña y la bajó con todas las fuerzas que le quedaban. 200 metros más allá, agazapado detrás de un muro de piedra en el lindero oeste de la finca de Jimmy Fagan. Gabriel le mostró el mensaje de texto a Chisto Perkeyer. El inglés asomó de inmediato la cabeza por encima del muro y vio destellos de disparos en la puerta de la caseta. Cuatro fogonazos, cuatro disparos, más que suficientes para cegar dos vidas. Una ráfaga de AK-47 le obligó a agacharse de nuevo. Con los ojos desorbitados, agarró a Gabriel salvajemente por la pechera de la chaqueta y gritó. Quédate aquí. Saltó el muro y se perdió de vista. Gabriel se quedó allí tumbado unos segundos mientras llovían los disparos sobre su posición. Luego, de pronto, se puso en pie y echó a correr por el prado envuelto en tinieblas. Corría hacia un coche en una nevada plaza vienesa. Corría hacia la muerte. El golpe que asestó Katerina al cuello del hombre que sostenía la AK-47 lo decapitó parcialmente, pero aún así logró hacer un disparo antes de que le arrancara el arma de las manos. Un disparo que se incrustó en las pacas de eno a escasos centímetros de la cabeza de Madeline. Katerina apartó de un empujón al moribundo y efectuó rápidamente dos disparos al pecho del segundo hombre. El cuarto disparo impactó en la criatura parcialmente decapitada que se convulsionaba a sus pies. En la jerga del SBR, fue un disparo de control. Y de piedad también. Cuando acabó el tiroteo, Madeline se arrancó la capucha. Aún tenía las manos atadas. Katerina cortó la cinta aislante y la ayudó a levantarse. Fuera reciaba la batalla. Desde aquel punto elevado en el centro de la finca de terreno ondulado, la trayectoria de las balas se dibujaba en diáfanas líneas blancas. Dos figuras avanzaban por los prados desde el oeste, sometidas a fuego cerrado desde varias posiciones. Otro hombre permanecía de pie, inmóvil, en el porche de la casa lejana, contemplando el espectáculo como si estuviera destinado a su solas personal. Katerina sospechó que los dos hombres que se acercaban desde el oeste eran Gabriela Jonich Distoper-Keyer. Y el del porche, King. Obligó a Madeline a tumbarse en el suelo. Luego hincó una rodilla en el suelo y disparó cuatro veces apuntando a uno de los hombres de King. Al instante cesaron las ráfagas procedentes de esa dirección. Otros cuatro disparos eliminaron a otro miembro del equipo de King y un solo balazo certero mató a un tercero. La postura de King ya no parecía tan indolente. Katerina le disparó varias veces, obligándole a refugiarse en la casa. Luego se volvió hacia Madeline, pero Madeline había desaparecido. Bajaba por la cuesta de la colina a trompicones, hacia Joni Keyer, agotada y desmadejada como una muñeca de trapo que hubiera cobrado vida. Katerina le gritó que se agachara, pero no sirvió de nada. El miedo y la gravedad la sostenían irremediablemente en sus garras. Katerina se volvió para buscar a King, y fue entonces cuando la alcanzó el impacto. Un disparo perfecto, justo en el esternón, que la atravesó de lado a lado. Katerina apenas sintió el impacto. Tampoco sintió dolor. Cayó de rodillas con las manos, colgando flojamente a los lados y la cara levantada hacia el cielo negro. Al caer sobre la tierra húmeda de Saussarmag, imaginó que se ahogaba en un lago de sangre. Una mano intentó sacarla a la superficie. Luego esa mano la soltó y ella quedó muerta. El tiroteo había concluido cuando Madeline se desplomó en brazos de Gabriel. Keyer dejó atrás el AK-47i, armado únicamente con la Glock, cruzó corriendo el prado hacia la casa de Jimmy Fagan. La fachada trasera estaba acribillada a balazos y una cortina se agitaba en la puerta abierta. Keyer pegó la mejilla a los ladrillos y abusó el oído, atento a cualquier ruido procedente del interior de la casa. Luego, girando sobre los talones, entró sosteniendo la pistola en las manos extendidas. Estuvo a punto de disparar a Jimmy Fagan, pero se detuvo al ver la mirada sin vida de sus ojos y el limpió orificio de bala del centro de su frente. Registró rápidamente la casa, pero Keyer no estaba allí. De nuevo, había huido sabiamente del campo de batalla. Ya moriría otro día, pensó Keyer. Cuarta parte en casa 80. Sousarmag Londres Fue una de esas noches sobre las que antaño se escribían baladas. Ocho hombres muertos en las verdes colinas de Sousarmag, seis a tiros, dos a cuchillo. Sus nombres constituían la lista de honor de la brigada más famosa de Lira. Maguire, Magil, Callahan, O'Donnell, Riyan, Kerry, Collins, Fagan. Ocho hombres muertos en las verdes colinas de Sousarmag, seis a tiros, dos a cuchillo. Fue una de esas noches sobre las que antaño se escribían baladas. En los momentos inmediatamente posteriores, sin embargo, no hubo canciones, solo preguntas. Entre los interrogantes que no llegaron a despejarse del todo estaba, por ejemplo, ¿quién había telefoneado a la policía y por qué? Ni siquiera el comisario del cuerpo de policía de Irlanda del Norte, al ser interrogado por la prensa, pudo mostrar un registro documental en el que figuraran la hora y el origen de la llamada de emergencia. En cuanto al motivo que se ocultaba tras la masacre de Trosmaglen, solo podía hacer conjeturas. Lo más probable, dijo, era que se debiera a una disputa ya antigua entre facciones disidentes y rivales del movimiento republicano, aunque tampoco descartaba la posibilidad de que se tratara de un asunto de tráfico de drogas. Incluso sugirió que tal vez hubiera alguna relación entre la masacre de Trosmaglen y la desaparición aún por resolver de Liam Walsh, un narcotraficante cuya vinculación con el ir auténtico era bien conocida. Y aunque él no lo supiera, en ese aspecto el comisario acertaba de lleno, incuestionablemente. Sus hipótesis en cuanto al origen de la matanza obtuvieron una acogida razonablemente buena en el ancho mundo, pero no así en las comunidades cerradas de Saussar o Mag. En los bares donde bebían los miembros de sus clanes y en los negros cajones en los que confesaban sus pecados, todo se sabía. Aquellas muertes no tenían nada que ver con rencillas ni con drogas. Eran obra de King. Se sabían también otras cosas, cosas que el comisario no mencionó en ningún momento ante la prensa. Se sabía que esa noche había también dos mujeres. Y un ex miembro del Sauss llamado Chistoper Keller. Una de las mujeres había muerto de un disparo en el corazón efectuado desde una distancia de casi 100 metros por el propio King. Después, King se había evaporado sin dejar rastro. Iban a encontrarlo y a meterle en el cuerpo la bala que se tenía ganada, la que deberían haberle metido en el cuerpo después de lo de OMAG. Y luego buscarían a aquel tipo del Sauss llamado Keller y también lo matarían. Todo esto se lo callaron, como se callaban tantas cosas, y siguieron con sus quehaceres cotidianos. Se añadieron ocho nombres al monumento de los caídos del Irán Cross Square, se cavaron ocho tumbas en el cementerio de Saint Patrick. En el funeral el cura habló de resurrección, pero más tarde, en los oscuros rincones del Bar Emerald, se habló sólo de venganza. Ocho hombres muertos en las verdes colinas de Sauss-Armag, seis a tiros, dos a cuchillo. Era obra de King. Y King iba a pagar por ello. Ese mismo día, en Londres, el director general del servicio secreto de su majestad, Graham Seymour, anunció que cuatro agentes de seguridad del MIS-6 habían sido asesinados en una casa situada en un remoto rincón del oeste de Cornwalles. Además, añadió Seymour, un empleado del departamento de personal del MIS-6 se había quitado la vida arrojándose desde la terraza superior de Bauxhall Cross. Seymour se negó a confirmar cualquier relación entre ambos hechos, pero la prensa dedujo del anuncio simultáneo de ambas noticias que, en efecto, había un vínculo entre ellas. Fue uno de los días más negros de la gloriosa historia del servicio, y sus repercusiones eclipsaron muy pronto lo sucedido al otro lado del mar de Irlanda. La prensa británica apenas se dio por enterada cuando el cadáver de un hostelero de Belfast llamado Ville Conway fue encontrado en el lindero de un bosque del condado de Antrim, ni cuando tres días después un excursionista se topó con el cuerpo parcialmente descompuesto de Liam Walsh al otro lado de la frontera, en el condado de Mayo. En ambos cadáveres se encontraron proyectiles de 9 milímetros, aunque el análisis balístico determinó que habían sido disparados por armas distintas. La Garda Siochana y el cuerpo de policía de Irlanda del Norte investigaron aquellas muertes como incidentes separados. Nunca se encontró vínculo alguno entre ellos. La policía alemana, por su parte, hizo un descubrimiento preocupante. Otro cadáver, otra bala de 9 milímetros. El cuerpo era el de un hombre al que más tarde se identificaría como Alexei Rosanov, oficial de los servicios de inteligencia rusos. En cuanto a quien había efectuado el disparo, seguía siendo un misterio. Casi con toda probabilidad estaba relacionado con el comando que había matado al chofer y al guardaespaldas del ruso en Hamburgo. Entre los aspectos más inquietantes del descubrimiento estaba el hecho de que a Rosanov le habían metido el pasaporte ruso en la boca. Estaba claro que alguien quería mandar un mensaje. Y no había duda de que el mensaje había sido recibido. El BFV, el Servicio de Seguridad Interior Alemán, detectó un claro aumento del nivel de actividad de los agentes rusos. Su homólogo británico, el Mi-5, advirtió un cambio parecido en Londres. En Moscú, el Kremlin no ocultó sus sentimientos al respecto. El presidente ruso juró que los asesinos de Alexei Rosanov recibirían el mayor castigo posible. Los estudiosos del espionaje ruso sabían lo que significaba aquello. Con toda probabilidad, pronto aparecería otro cuerpo. Pero había algún vínculo entre lo sucedido en Alemania, Inglaterra y los 32 condados de Irlanda y el Ulster. Una estrella que no aparecía en los mapas del firmamento y alrededor de la cual se movían todos aquellos hechos siguiendo una órbita finamente trazada. Algunos de los medios de comunicación menos prestigiosos así lo creían, y no pasó mucho tiempo sin que los más reputados llegaran a la misma conclusión. En Alemania, Der Spiegel, un ejemplo modélico del periodismo de investigación, vinculó a Israel con el asesinato de Alexei Rosanov y de su escolta, vinculó este que, en una de sus escasísimas declaraciones en materia de espionaje, la oficina del primer ministro israelí negó tajantemente. Poco después, el Irish Times sugirió que los ingleses habían tenido algo que ver con el secuestro y asesinato de Liam Walsh, y la RT se dedicó a investigar el presunto papel que desempeñó Walsh en el atentado de OMAC de agosto de 1998. El Daily Mail, por su parte, echó más leña al fuego publicando una exclusiva repleta de rumores según la cual el empleado del Mi-6 que se había suicidado arrojándose al vacío era en realidad un espía al servicio de Rusia. El Foreign Office desmintió esta información categóricamente, pero su credibilidad quedó en entredicho dos días después, cuando el primer ministro Jonathan Lancaster anunció un paquete de sanciones económicas y diplomáticas draconianas en contra de Rusia y de la camarilla de exoficiales del KGB que controlaba el Kremlin. Según afirmó, estas medidas obedecían a un patrón de conducta recurrente de los rusos tanto en territorio británico como en otras partes del mundo. Entre las sanciones se incluía la congelación de los activos financieros con base en Londres de varios oligarcas cercanos al Kremlin y restricciones en sus viajes a Gran Bretaña. El presidente ruso anunció entonces a Bombo y Platillo otro paquete de sanciones con fines revanchistas. Las acciones rusas se desplomaron en las noticias. El rublo llegó a su nivel de cotización más bajo de todos los tiempos en comparación con las grandes divisas occidentales. ¿Pero por qué había actuado con tan poco tacto el primer ministro británico? ¿Y por qué ahora? Los tertulianos juzgaron que su explicación inicial era poco convincente. Sin duda tenía que haber algún otro motivo, aparte de la mala conducta de los rusos. A fin de cuentas, llevaban años portándose mal. Y así los reporteros siguieron haciendo averiguaciones, los columnistas opinando y los analistas televisivos especulando y tejiendo hipótesis, algunas plausibles y otras no tanto. Unos cuantos lograron dar de refilón en el blanco, pero ninguno de ellos encontraría nunca la tenue línea de lápiz, borrada en parte, que llevaba desde una muerte a orillas de un lago ruso congelado a una masacre en las verdes colinas de Saus Armag. Pasando por el asesinato de una princesa, ni vincularía aquella sucesión de acontecimientos aparentemente inconexos con el legendario agente del espionaje israelí que había fallecido en un atentado con coche bomba en Brompton Road, Londres. El agente israelí no estaba muerto, claro. En realidad, de haber tenido una pizca de suerte, la prensa británica podría haberlo atisbado en Londres durante las tensas 48 horas que siguieron a la matanza de Prosmaglin. Se movió velozmente y economizó al máximo el tiempo de que disponía, pues tenía asuntos personales urgentes que atender en casa. Aclaró un par de asuntos pendientes en Vauxhall Cross e hizo las paces con Tames House, al otro lado del río. Mantuvo una cena de trabajo con el personal de la delegación de la oficina en Londres, y a la mañana siguiente, a última hora, se presentó sin anunciarse en una galería de arte de Saint James para revelarle a un querido y viejo amigo que seguía vivito y coleando. El viejo amigo se alegró de verlo con vida, pero se enfadó por el engaño. Había sido, pensó Gabriel apesadumbrado, una crueldad hacer algo así. Desde Saint James se desplazó a una mansión victoriana de ladrillo rojo en la campiña de Hertford City. La casa había servido tiempo atrás como lugar de entrenamiento para nuevos reclutas del Mi6. Ahora, su único ocupante era Madeline Art. Gabriel paseó con ella por los jardines envueltos en niebla, seguidos por un equipo de guardaespaldas. Eran cuatro, igual que los que habían muerto a manos de Kim y Caterina en Cornualles. ¿Volverás allí alguna vez? Preguntó ella. ¿A Cornualles? Madeline asintió lentamente. No, contestó Gabriel. Creo que no. Lo siento, dijo ella. Me parece que lo he estropeado todo. Nada de esto habría pasado si me hubieras dejado en San Petersburgo. Si quieres culpar a alguien, repuso Gabriel, culpa al presidente ruso. Mandó a tu amiga a matarte. ¿Dónde está su cuerpo? Graham Seymour se lo ha ofrecido al residente del SBR en Londres. ¿Y? Por lo visto al SBR no le interesa. Aseguran no saber quién es. ¿Dónde acabará? En una tumba sin marcar, en una fosa común. Un final típicamente ruso, comentó Madeline sombríamente. Mejor ella que tú. Me salvó la vida. Miró a Gabriel y añadió, y a ti también. Se despidió de Madeline a media tarde y viajó a Higate, donde saldó una deuda pendiente con una de las más afamadas periodistas políticas de Londres. Cuando concluyó la reunión eran casi las cinco. Su vuelo salía a las diez y media. Recorrió el camino a paso vivo y subió a la parte de atrás del coche de la embajada. Tenía un recado más que hacer. Un último cabo que atar. 81. Victoria Rowell, South Kensington. Era una casita recia y achaparrada, con una verja de hierro fundido y un fino tramo de escalones que llevaba a una puerta blanca. En el minúsculo patio delantero florecían las macetas y en la ventana del salón ardía una luz. La cortina estaba descorrida unos centímetros. A través del hueco, Gabriel veía a un hombre, el doctor Robert Keller, sentado muy derecho en un sillón orejero. Estaba leyendo un gran periódico, Gabriel no distinguía cuál porque la lluvia salpicaba las ventanillas del coche y una nube de humo de tabaco enturbiaba el interior. Keller no había parado de fumar desde que Gabriel lo había recogido en la esquina de una calle en Holborn, donde vivía temporalmente en Londres. Ahora miraba la casa de su padre como si fuera el objetivo de una operación de vigilancia intensiva. Gabriel comprendió de pronto que era la primera vez que lo veía nervioso. «Está mayor», dijo Keller por fin. «Más de lo que imaginaba. Ha pasado mucho tiempo. Entonces supongo que no importará que nos quedemos aquí sentados uno o dos minutos más. Tómate todo el tiempo que necesites. ¿A qué hora sale tu vuelo? Eso no importa». Gabriel miró discretamente su reloj. «Te he visto», dijo Keller. En la ventana del otro lado de la calle, una anciana estaba poniendo una taza con su platillo junto al codo del hombre que leía el periódico. Keller apartó la mirada. Gabriel no supo si por vergüenza o por angustia. «¿Qué hace ahora?», preguntó el inglés. «Está mirando por la ventana. ¿Nos ha visto?». «No creo». «¿Se ha rido?». «Sí». Keller levantó la vista otra vez. «¿Qué clase de té bebe él?», preguntó Gabriel. «Una mezcla especial que le compra a un hombre de New Bond Street. Quizá deberías tomar tú también una taza». Dentro de un minuto. Keller apagó su cigarrillo y encendió otro inmediatamente. «¿Es necesario?». «En este momento», respondió Keller, «es absolutamente necesario». Gabriel bajó la ventanilla unos centímetros para que se fuera el humo. Un soplo de viento nocturno mojó de lluvia a su mejilla. «¿Qué vas a decirles?». Me preguntaba si tenías alguna sugerencia. «¿Podrías empezar por la verdad?». «Son mayores», dijo Keller. «La verdad podría matarlos». «Entonces administrasela en dosis pequeñas». «Como un fármaco», dijo Keller, que seguía mirando la casa. Él quería que fuera médico. «¿Lo sabías?». «Creo que me lo dijiste una vez». «¿Me imaginas a mí de médico?». «No», contestó Gabriel. «No te imagino». «No hacía falta que lo dijeras así». Gabriel escuchó el tamborileo de la lluvia en el techo del coche. «¿Y si no me aceptan?», preguntó Keller pasado un momento. «¿Y si me echan?». «¿Eso es lo que temes?». «Sí. Son tus padres, Christopher. Está claro que no eres inglés». Frotó su ventanilla empañada hasta abrir un claro en el vaho y miró ceñudo la lluvia. «No me he secado desde el día en que volví a este país dejado de la mano de Dios. En Corcega también llueve. No como aquí. ¿Has decidido dónde vas a vivir?». «Cerca de ellos», contestó Keller. «Por desgracia tendrán que seguir viviendo como si estuviera muerto. Es parte de mi trato con el Mi6. ¿Cuándo empiezas?». «Mañana. ¿Cuál va a ser tu primera misión?». «Encontrar a Kim». Miró a Gabriel y dijo. «Agradecería cualquier ayuda que pueda prestarme tu servicio. Por lo visto, tengo que ceñirme a las normas del Mi6». «Lástima». La madre de Keller apareció de nuevo en la ventana. «¿Qué está mirando?», preguntó Keller. «Vete tú a saber», dijo Gabriel. «¿Crees que se sentirá orgullosa? ¿De qué? ¿De que ahora trabaje para el Mi6?». «Seguro que sí». Keller echó mano del tirador, pero se detuvo. «Me he metido en muchas situaciones peligrosas». Su voz se apagó. «¿Puedo quedarme aquí un rato más? Tómate todo el tiempo que necesites. ¿A qué hora sale tu vuelo? Haré que lo retengan si es necesario». Keller sonrió. «Voy a echar de menos trabajar contigo. ¿Quién dice que vayamos a dejar de trabajar juntos? Pronto serás el jefe. Y los jefes no se codean con plebellos como yo». Puso la mano en el tirador y levantó los ojos hacia la ventana de la casa. «¿Conozco esa mirada?», dijo. «¿Qué mirada? La de mi madre. Siempre ponía esa cara cuando llegaba tarde. Es que llegas tarde, Christopher». Keller se volvió bruscamente. «¿Qué has hecho?» «Ve», le dijo Gabriel tendiéndole la mano. «Ya les has hecho esperar bastante». Keller salió del coche y cruzó corriendo la calle mojada. Forcejeó un momento con la verja del jardín y subió brusamente los escalones del porche en el instante en que se abría la puerta. Sus padres aparecieron en la entrada, apoyados el uno en el otro para sostenerse, sin poder creer lo que veían sus ojos. Keller se llevó un dedo a los labios y los rodeó con sus brazos poderosos antes de cerrar rápidamente la puerta. Gabriel lo vio una última vez cuando pasó delante de la ventana del salón. Luego bajó la persiana y desapareció. 82. Narquis Street, Jerusalén. Esa misma noche fracasó un alto el fuego entre Israel y Hamas y la guerra comenzó de nuevo en la franja de Gaza. Mientras el vuelo de Gabriel se acercaba a Tel Aviv, las bengalas y las ráfagas de las balas iluminaban el horizonte por el sur. Un cohete de Hamas pasó peligrosamente cerca del aeropuerto Ben Gurion, pero una batería antimisiles y rondo me lo borró del cielo. Dentro de la terminal todo parecía normal, excepto un grupo de turistas cristianos que se congregaban absortos en torno a un monitor de televisión. Nadie advirtió que el fallecido jefe infectore del servicio de inteligencia israelí cruzaba el vestíbulo con una bolsa de viaje colgada al hombro. Al llegar al control de pasaportes, pasó junto a la larga cola y entró por la puerta reservada para el personal de campo de la oficina cuando regresaba de sus misiones en el extranjero. Al otro lado, cuatro agentes de seguridad de la oficina estaban tomando café en la sala de espera. Lo condujeron por un corredor profusamente iluminado hasta una puerta de seguridad más allá de la cual esperaban en la penumbra de la madrugada, con el motor al ralentí, dos tototerrenos de fabricación estadounidense. Gabriel subió a la parte trasera de uno de ellos. El ruido que hizo la puerta blindada al cerrarse casi le revienta los tímpanos. En el asiento de enfrente había un ejemplar del informe de inteligencia del día anterior, cortesía de Usinabot. Gabriel lo abrió mientras los coches tomaban la autopista 1 y enfilaban Babalwad, la garganta que, semejante a una escalera, separó a Jerusalén de la llanura costera. Sus páginas contenían el catálogo de atrocidades de un mundo enloquecido. La primavera árabe se había transformado en la calamidad árabe. El islam radical controlaba ahora una franja de territorio que se extendía desde Afganistán a Nigeria, una hazaña que ni siquiera Bin Laden habría creído posible. Habría tenido gracia de no ser tan peligroso y tan absolutamente predecible. El presidente estadounidense había permitido que el viejo orden se desmoronara sin tener prevista una alternativa viable, una tenuidad sin precedentes en la historia de la política moderna. Y por algún motivo había escogido precisamente ese momento para arrojar a Israel a los lobos. Usi tenía suerte, pensó Gabriel al cerrar el dossier. Había conseguido que el dique aguantara. Ahora le tocaba a él construir el arca. Porque la inundación iba a llegar y no había nada que pudiera hacerse por detenerla. Cuando llegaron a las afueras de Jerusalén las estrellas se estaban difuminando y el cielo sobre Cisjordán y empezaba a clarear. El tráfico matinal se movía por Jaffa Road, pero Narquis Road seguía durmiendo bajo la atenta mirada de un equipo de seguridad de la oficina. El hilabón no había exagerado respecto a su tamaño. Había equipos a ambos lados de la calle y otro más frente al pequeño edificio de piedra caliza del número 16. Mientras recorría el camino del jardín, Gabriel cayó en la cuenta de que no tenía llave. No importaba. Shear había dejado la puerta abierta. Dejó su bolsa en el suelo, en la entrada. Luego, tras fijarse en el perfecto orden que reinaba en el cuarto de estar, la recogió de nuevo y se la llevó por el pasillo. La puerta de la habitación de invitados estaba entornada. Gabriel la abrió y miró dentro. Antes había sido su despacho. Ahora había en ella dos cunas, una con sábanas rosas, la otra con sábanas azules. Por la alfombra marchaban jirafas y elefantes, y horondas nubes desfilaban por las paredes. Gabriel sintió una punzada de mala conciencia. En su ausencia, Shear debía de haber hecho todo el trabajo ella sola. Al pasar la mano por la superficie del cambiador, le asaltó un recuerdo. Fue la noche del 18 de abril de 1988. Acababa de regresar a casa después de matar a Bulli Hadentunes y encontró a Dani presa de una fiebre violenta. Esa noche, sostuvo en brazos al niño ardiendo, mientras en su cabeza se sucedían sin cesar imágenes de fuego y muerte. Tres años después, el niño estaba muerto. Por lo visto, tenía algo que ver con un tal Tarik. Cerró la puerta y entró en la habitación de matrimonio. Su retrato de cuerpo entero, pintado por Lea tras la operación Ira de Dios, colgaba de la pared. Bajo él dormía Sheara. Dejó la bolsa en el suelo del armario, se quitó los zapatos y la ropa y se metió en la cama, a su lado. Ella permaneció inmóvil, aparentemente ajena a su presencia. Luego, de pronto, preguntó. ¿Te gusta, cariño? ¿La habitación de los niños? Sí. Es preciosa, Sheara. Pero me habría gustado que me dejaras pintar las nubes. Quería, contestó ella, pero temía que pudiera ser cierto. ¿El qué? Ella no dijo nada más. Gabriel cerró los ojos. Y por primera vez en tres días se quedó dormido. Cuando despertó por fin estaba bien entrada la tarde y las sombras se alargaban, finas, sobre la cama. Puso los pies en el suelo y entró en la cocina en busca de un café. Sheara estaba viendo la guerra por televisión. Una bomba israelí acababa de caer en una escuela palestina llena exclusivamente de mujeres y niños pequeños, o eso decía más. Parecía que nada había cambiado. Tenemos que ver eso. Sheara bajó el volumen. Vestía unos pantalones de seda sueltos, sandalias doradas y una blusa de premamá que colgaba elegantemente sobre sus pechos y su vientre hinchados. Su cara seguía igual que siempre. En todo caso, estaba más radiante y hermosa de lo que Gabriel recordaba. De pronto lamentó haber pasado aquel mes lejos de ella. Hay café en el termo. Gabriel se sirvió una taza y le preguntó cómo se encontraba. Como si estuviera a punto de explotar. Y es así. El médico dice que pueden llegar en cualquier momento. ¿Alguna complicación? Estoy un poco baja de líquido amniótico y uno de los niños es ligeramente más pequeño que el otro. ¿Cuál? La niña. El niño está bien. Lo miró un momento. ¿Sabes, cariño? Vamos a tener que ponerle nombre en algún momento. Lo sé. Sería mejor que lo hiciéramos antes de que nazcan. Supongo que sí. Mosé es un hombre bonito. Sí. A mí siempre me ha encantado Yaacov. A mí también. Es un buen agente. Pero hay cierto iraní que se alegrará de no volver a verlo nunca más. Reza Nazari. Gabriel levantó la mirada de su café. ¿Cómo sabes su nombre? He recibido informes regulares en tu ausencia. ¿Quién te informaba? ¿Quién crees tú? Chiara sonrió. Vienen a cenar, por cierto. ¿No puede ser otra noche? Acabo de llegar. ¿Por qué no le dices que estás muy cansado? Estoy segura de que lo entenderá. Sería más fácil, repuso Gabriel cancinamente, convencerá más de que deje de lanzarnos misiles. Al atardecer, Gabriel se duchó y se vistió. Luego fue con su escolta al mercado de Mahane Yehuda donde, seguido por sus guardaespaldas, compró las provisiones necesarias para la cena de esa noche. Chiara le había dado una lista que él dejó arrugada en el bolsillo de su chaqueta. Compró por instinto, su método preferido, y se permitió todo tipo de antojos y caprichos. Nueces, frutas deshidratadas, hundus, babaganoush, pan, ensalada israelí con queso feta, carne y arroz preparados y varias botellas de vino de Galilea y del Golán. Un par de personas se volvieron al verlo pasar, pero por lo demás su presencia pasó desapercibida en medio del soco atestado de gente. Cuando regresó a Narquis Street, había un peugeot de gran tamaño aparcado junto a la acera. Arriba, encontró a Chiara y Gilá Chambrón en el cuarto de estar, rodeadas de bolsas de ropa y otros artículos. Chambrón ya se había retirado a la terraza a fumar. Gabriel sirvió las ensaladas en platos y las dispuso estilo buffet en la encimera de la cocina. Luego metió el arroz y la carne en el horno caliente y sirvió dos copas de su Sauvignon Blanc Israeli favorito que llevó a la terraza. Había oscurecido y empezaba a soplar un viento frío. El olor del tabaco turco de Chambrón se mezclaba con el aroma intenso que desprendía el eucalipto del jardín delantero del edificio. Era un olor extrañamente reconfortante, pensó Gabriel. Vio a Chambrón una copa de vino y se sentó a su lado. Los futuros jefes de la oficina, dijo Chambrón en tono de suave reconvención, no van a comprar al mercado de Mahan y Yehudá. Sí que van, si su esposa tiene el tamaño de un cepelín. Yo que tú me guardaría mucho de decir esas cosas en voz alta. Chambrón sonrió, inclinó su copa hacia Gabriel y dijo, Bienvenido a casa, hijo mío. Gabriel bebió, pero no dijo nada. Estaba mirando el cielo meridional, esperando el destello de un cohete, el fogonazo de una batería y rondome. Bienvenido a casa, esta mañana he tomado café con el primer ministro, estaba diciendo Chambrón. Te manda recuerdos. También le gustaría saber cuándo vas a jurar el cargo. Es que no sabe que estoy muerto. Buen intento. Voy a necesitar un poco de tiempo con mis hijos, Ari. ¿Cuánto? Suponiendo que estén sanos, dijo Gabriel pensativamente, creo que tres meses. Tres meses es mucho tiempo para estar sin jefe. No estaremos sin jefe. Tenemos a Uzi. Chambrón aplastó su cigarrillo con premeditación. ¿Sigues teniendo intención de mantenerlo en la oficina? Por la fuerza, si fuera necesario. ¿Cómo vamos a llamarlo? Uzi, por ejemplo. Es un hombre simpático. Gabriel miró a los jóvenes escoltas que pululaban por la calle tranquila. Nunca más volvería a aparecer en público sin ellos. Ni tampoco su esposa, ni sus hijos. Chambrón había empezado a encender un cigarrillo, pero se detuvo. No creo que al primer ministro vaya a hacerle gracia que te tomes una baja por paternidad de tres meses. De hecho, añadió, se preguntaba si estarías dispuesto a hacerte cargo de una misión diplomática en su nombre. ¿Dónde? En Washington, contestó Chambrón. A nuestra relación con los americanos le vendría bien una pequeña restauración. Tú siempre te has llevado bien con ellos. Hasta pareces caerle bien al presidente. Yo no diría tanto. ¿Harás ese viaje? Algunos cuadros no tienen salvación, Ari. Igual que algunas relaciones. Vas a necesitar a los americanos cuando seas jefe. Tú siempre me decías que mantuviera las distancias con ellos. El mundo ha cambiado, hijo mío. Eso es verdad, repuso Gabriel. El presidente de Estados Unidos escribe cartas de amor a la Ayatolá. Y nosotros, se encogió de hombros con gesto indiferente, pero no dijo nada más. Los presidentes de Estados Unidos vienen y van, pero nosotros los espías resistimos. Igual que los persas, comentó Gabriel. Por lo menos Reza Nazarino volverá a cebar a la oficina con más taquilla. Nunca le tuve mucha estima, dicho sea de paso, añadió Chambrón. ¿Por qué no dijiste nada? Lo dije. Chambrón encendió por fin otro cigarrillo. Ha vuelto a Teherán, por cierto. Más vale que se quede allí. Si no, es probable que los rusos lo eliminen. Sonrió. Tu operación ha conseguido plantar la semilla de la desconfianza entre dos de nuestros adversarios. Que crezca hasta convertirse en un árbol muy grande. ¿Cuánto queda para la siguiente fase? Su artículo saldrá en la edición del domingo. Los rusos lo negarán, claro. Pero nadie los creerá, contestó Gabriel. Y se lo pensarán dos veces antes de intentar matarme otra vez. Lo subestimas. Eso nunca. Se hizo el silencio entre ellos. Gabriel escuchó el viento moviéndose entre las ramas del eucalipto y el sonido suave de la voz de Chiara que salía del cuarto de estar. Parecía haber pasado una eternidad desde su visita a Sausarmag. Hasta Kim empezaba a esfumarse de su recuerdo. Kim, que era capaz de fabricar una bola de fuego que se desplazaba a 300 metros por segundo. Kim, que había conocido en Libia a un palestino llamado Tarik Alourani. ¿Es así como imaginabas qué sería? Preguntó Chambrón suavemente. ¿Volver a casa? Gabriel levantó la mirada hacia el sur y esperó ver un fogonazo de fuego en el cielo. Sí, contestó pasado unos instantes. Exactamente como imaginaba qué sería. 83. Narquis Street, Jerusalén. Como sucedía con todos los grandes acontecimientos de su vida, Gabriel se preparó para el nacimiento de sus hijos como si se tratara de una operación de espionaje. Planificó la ruta de escape, ideó un plan de emergencia y, a continuación, planes de emergencia por si fallaban sus planes de emergencia. Su esquema de actuación era un ejemplo perfecto de economía y exactitud temporal, con escasas variables cambiantes, salvo la estrella del espectáculo. Chambrón lo revisó minuciosamente, al igual que Usinaboti que el resto del legendario equipo de Gabriel. Todos ellos sin excepción dictaminaron que se trataba de una obra de arte. En realidad, Gabriel no tenía mucho más que hacer. Por primera vez desde hacía años, no tenía trabajo ni perspectiva de tenerlo. Había logrado mantener a raya la oficina, y no había ningún cuadro que restaurar. Chiara era su único proyecto. La cena con los chambrón resultó ser su última aparición pública. Estaba demasiado incómoda para recibir visitas y hasta una breve conversación telefónica la fatigaba. Gabriel revoloteaba a su alrededor como un camarero solícito, siempre dispuesto a llenarle la copa vacía o a enviar un plato insatisfactorio de vuelta a la cocina. Se conducía impecablemente y se mostraba siempre considerado con las exigencias de Chiara, tanto físicas como emocionales. Su conducta era tan irreprochable que la propia Chiara comenzó a hartarse de tanta perfección. Debido a su edad y a su complicado historial reproductivo, su embarazo se consideraba de alto riesgo. De ahí que su médico insistiera en verla cada pocos días para hacerle una ecografía. En ausencia de Gabriel, se había trasladado al centro médico Hadassah acompañada por sus escoltas y a veces también por Gilachamrón. Ahora Gabriel iba con ella, con todo el revuelo de su comitiva oficial. En la sala de examen se quedaba obedientemente junto a Chiara mientras el doctor pasaba la sonda por su vientre lubricado. Al principio del embarazo, las ecografías mostraban a los dos niños con nitidez y por completo. Ahora costaba trabajo distinguir dónde acababa uno y empezaba el otro, aunque de vez en cuando la máquina les mostraba un atisbo excepcionalmente claro de una cara o una mano y el corazón de Gabriel se aceleraba con la misma violencia que si estuviera en una misión. Aquellas imágenes fantasmagóricas se asemejaban a las radiografías que mostraban lo que había debajo de una pintura. La escasez de líquido amniótico se manifestaba visiblemente en islotes de negro opaco. ¿Cuánto tiempo queda? Preguntó Gabriel con la gravedad de un hombre que mantenía la mayoría de sus conversaciones en pisos francos o sirviéndose de teléfonos seguros. Tres días, contestó el médico. Cuatro como mucho. ¿Alguna posibilidad de que nazcan antes? Cabe la posibilidad, repuso el doctor, de que se ponga de parto hoy mismo, en el trayecto de vuelta a casa. Pero es poco probable que ocurra. Se quedará sin líquido mucho antes de ponerse de parto. ¿Y entonces qué? La cesárea es el procedimiento más seguro. El médico pareció advertir su inquietud. Su mujer estará perfectamente, afirmó, y luego añadió con una sonrisa. Me alegro de que no esté muerto. Le necesitamos. Y también le necesitan sus hijos. Las visitas al hospital eran lo único que rompía sus largas y monotonas horas de reposo y espera. Inquieto por aquella inactividad, Gabriel ansiaba tener algún proyecto. Chiara dejó que le preparara la maleta para el hospital, lo que le llevó cinco minutos. Después, se fue en busca de otra cosa que hacer. Su búsqueda lo condujo al cuarto de los niños, donde estuvo largo rato parado ante las nubes de Chiara con una mano pegada a la barbilla y la cabeza ligeramente ladeada. ¿Te importaría mucho que las retocara un poquito? Le preguntó a su mujer. ¿Qué les pasa? Son preciosas, contestó él con excesiva precipitación. Pero. Son un poco infantiles. Son para niños. No me refería a eso. A regañadientes, Chiara dio su permiso a condición de que utilizara únicamente pintura no tóxica y acabara en un plazo de 24 horas. Gabriel corrió a una tienda de pinturas cercana con sus guardaespaldas a la saga y regresó al poco rato con todo lo necesario. Con un par de pasadas de rodillo, un utensilio que utilizaba por primera vez, hizo desaparecer las nubes de Chiara bajo una capa fresca de pintura azul claro. La pintura estaba demasiado fresca para hacer nada más esa tarde, así que al día siguiente se levantó temprano y decoró rápidamente la pared con un banco de resplandecientes nubes ticianescas. Por último, añadió un angélito, un niño que miraba hacia abajo desde el borde de la nube más alta, copiado del cuadro de Verónice la Virgen y el niño en la gloria con santos. Con lágrimas en los ojos y mano temblorosa, le puso la cara de su hijo tal y como era la noche de su muerte. Firmó luego con su nombre, puso la fecha y dio su labor por terminada. Ese mismo día el Sundai Telegraph de Londres publicó en exclusiva un reportaje que vinculaba al servicio de espionaje exterior ruso con el asesinato de la princesa, el atentado de Brompton Rowell, la muerte de cuatro escoltas del Miseis en el oeste de Cornwalles y la masacre de Krosmaglen, Irlanda del Norte. La operación, afirmaba el rotativo, había sido una revancha por la derogación de los lucrativos derechos de perforación de Rusia en el Mar del Norte y la deserción de Madeline Art, la gente rusa que había compartido brevemente la cama del primer ministro británico. La había ordenado el presidente ruso y Alexei Rosanov, el oficial del SBR hallado muerto en Alemania hacía escasos días, se habían calvado de supervisar su puesta en práctica. Su principal agente había sido Eamon Kinn, el terrorista de OMAC convertido en mercenario internacional. Kinn se hallaba ahora en paradero desconocido y era el blanco de una operación global de búsqueda y captura. La reacción al reportaje fue fulminante y explosiva. El primer ministro Lancaster tachó de barbarie la actuación del Kremlin, sentimiento este que resonó como un eco al otro lado del Atlántico, en Washington, donde representantes de ambos lados del espectro político pidieron la expulsión de Rusia del G8 y de otros poros económicos de Occidente. En Moscú, un portavoz del Kremlin descalificó la noticia publicada por el Telegraph afirmando que se trataba de una muestra de propaganda antirrusa y exigió a su autora, Samantha Kooke, que revelara la identidad de sus fuentes, algo a lo que ella se negó tajantemente durante una ronda de entrevistas televisivas. Quienes estaban al tanto de tales cuestiones sugirieron que sin duda los israelíes habían sido de gran ayuda. A fin de cuentas, dijeron, la operación rusa había cegado la vida de una leyenda. Si a alguien le interesaba que se derramara sangre rusa, era a los israelíes. Ninguna autoridad del Estado de Israel quiso hacer declaraciones acerca del reportaje del Telegraph, ni la oficina del primer ministro, ni el Ministerio de Asuntos Exteriores, ni menos aún King Saul Boulevard, donde sonaba el teléfono sin que nadie respondiera. Una noticia breve aparecida en un página web israelí de Cotilleos dio lugar, sin embargo, a un comentario. Afirmaba que el mismo legendario agente israelí que había muerto en el atentado de Brompton Road había sido visto recientemente, fresco como una rosa, en el mercado de Mahan Yehudá. Una fuente anónima de un ministerio sin identificar tildó la noticia de Basofia. Pero los vecinos de la gente en Narquis Street, de no haber tenido el ferreo afán de protegerlo, habrían podido contar una historia bien distinta, al igual que el personal del Centro Médico Hadassá y los dos rabinos que lo vieron esa misma tarde colocando una piedra sobre una tumba en el Monte de los Olivos. No intentaron hablar con él, pues se dieron cuenta de que estaba sufriendo. Abandonó el cementerio al atardecer y cruzó Jerusalén hasta Monte Herzl. Había allí una mujer que necesitaba saber que aún estaba entre los vivos, aunque no se acordara de él cuando estaba ausente. 84. Monte Herzl, Jerusalén. Durante el trayecto desde el Monte de los Olivos, comenzó a caer una suave nevada sobre la ciudad dividida de Dios, encaramada a su colina. Cubrió la pequeña glorieta del hospital psiquiátrico de Monte Herzl y blanqueó las ramas del pino de su jardín amurallado. Dentro de la clínica, Lea miraba vagamente la nieve desde las ventanas de la sala común. Estaba sentada en su silla de ruedas. Tenía el pelo gris y muy corto, como convenía a la institución en la que se hallaba. El tejido cicatricial había vuelto muy blanca sus manos retorcidas. Su médico, un hombre con aspecto de rabino, cara redonda y una barba prodigiosa de múltiples colores, había hecho salir de la habitación a los demás pacientes. No pareció sorprenderse del todo al saber que Gabriel seguía vivo. Llevaba más de diez años atendiendo a Lea. Sabía cosas acerca de la leyenda que muchos ignoraban. Debería haberme avisado de que era todo una estratagema, le dijo. Podríamos haber hecho algo para proteger a Lea. Como podrá imaginar, la noticia de su muerte causó mucho revuelo. No hubo tiempo. Estoy seguro de que tenía buenas razones, repuso el doctor en tono de reproche. En efecto. Gabriel dejó que pasarán unos segundos para embotar el filo cortante de la conversación. Nunca sé hasta qué punto es consciente de lo que pasa. Lo es más de lo que se imagina. Pasamos unos días muy malos. ¿Y ahora? Está mejor, pero debe tener cuidado con ella. Estrechó la mano de Gabriel. Tómese todo el tiempo que quiera. Estaré en mi despacho si me necesita. Cuando el doctor se hubo marchado, Gabriel cruzó pausadamente las baldosas de caliza de la sala común. Habían colocado una silla junto a Lea, que seguía mirando la nieve. ¿Pero sobre qué ciudad caía aquella nevada? ¿Sobre Jerusalén, en el presente? ¿O estaba Lea atrapada en el pasado? Sufría de una mezcla singularmente aguda de síndrome de estrés postraumático y depresión psicótica. En su memoria acuosa, la vida era esquiva. Gabriel nunca sabía con qué Lea iba a encontrarse. Tan pronto podía ser la pintora excepcionalmente dotada de la que se había enamorado en la Academia Besalel de Arte y Diseño de Jerusalén, como la madre madura de un hermoso niño que se había empeñado en acompañar a su esposo en un viaje de trabajo a Viena. Siguió contemplando unos minutos la nieve sin parpadear. Tal vez no fuera consciente de su presencia. O tal vez le estuviera castigando por permitirle creer que había muerto. Por fin volvió la cabeza y lo recorrió con la mirada como si buscara un objeto perdido en los armarios atestados de su memoria. ¿Gabriel? Preguntó. Sí, Lea. ¿Eres real, amor mío? ¿O estoy delirando? Soy real. ¿Dónde estamos? En Jerusalén. Volvió de nuevo la cabeza y contempló la nieve. ¿Verdad que es preciosa? Sí, Lea. La nieve absuelve a Viena de sus pecados. Cae sobre Viena mientras en Tel Aviv llueven misiles. Lo miró de nuevo. Los oigo por las noches, añadió. ¿Qué oyes? Los misiles. Aquí estás a salvo, Lea. Quiero hablar con mi madre. Quiero oír la voz de mi madre. La llamaremos. Asegúrate de que Dani va bien abrochado en su silla. Las calles están resbaladizas. Dani está bien, Lea. Ella le miró las manos y vio manchas de pintura. Aquello pareció devolverla al presente. ¿Has estado trabajando? Preguntó. Un poco. Algo importante. Gabriel tragó saliva con esfuerzo y dijo. Un cuarto para los niños, Lea. ¿Para tus niños? El asintió con la cabeza. ¿Han nacido ya? Ya falta poco, contestó él. ¿Un niño y una niña? Sí, Lea. ¿Cómo se va a llamar la niña? Se va a llamar Irene. Irene es el nombre de tu madre. Sí. ¿Ha muerto, tu madre? Hace mucho tiempo. ¿Y el niño? ¿Qué nombre vas a ponerle? Gabriel vaciló. Luego dijo. El niño va a llamarse Rafael. El ángel de la curación. Lea sonrió y preguntó. ¿Tú estás curado, Gabriel? No, nada de eso. Yo tampoco. Ella levantó la mirada hacia la televisión con expresión de perplejidad. Gabriel tomó su mano. El tejido cicatricial hacía que pareciera fría y rígida. Era como un trozo de lienzo desnudo. Gabriel ansiaba retocarlo, pero no podía. Lea era lo único que no podía restaurar. ¿Estás muerto? Preguntó ella de repente. No, Lea. Estoy aquí, contigo. La televisión dijo que te habían matado en Londres. Tuvimos que decirlo. ¿Por qué? Eso no importa. Siempre dices eso, amor mío. ¿Sí? Solo cuando de verdad importa. Sus ojos se posaron en él. Gabriel. ¿Dónde estabas? Estaba buscando al hombre que ayudó a Tarika a fabricar la bomba. ¿Lo encontraste? Casi. Ella le apretó la mano con gesto tranquilizador. Eso fue hace mucho tiempo, Gabriel. Y no va a cambiar nada. Yo seguiré siendo como soy. Y tú seguirás casado con otra mujer. Gabriel no pudo soportar más su mirada de reproche y fijó los ojos en la nevada. Pasados unos segundos, Lea hizo lo mismo. ¿Me dejarás verlos, verdad, Gabriel? En cuanto pueda. ¿Y cuidarás bien de ellos, sobre todo del niño? Claro que sí. Sus ojos se dilataron de repente. Quiero oír la voz de mi madre. Yo también. Asegúrate de que Dani va bien abrochado en la silla. Lo haré, dijo Gabriel. Las calles están resbaladizas. Durante el trayecto de vuelta a Anarquise Street, Gabriel recibió un mensaje de texto de Chiara preguntándole a qué hora calculaba que llegaría. Él no se molestó en responder porque estaba a la vuelta de la esquina. Recorrió a toda prisa el camino del jardín, dejando una estela de pisadas del número 42 en la inmaculada capa de nieve, y subió las escaleras hasta su apartamento. Al entrar vio en el vestíbulo la maleta que con tanto cuidado había preparado. Chiara estaba sentada en el sofá, vestida y con el abrigo puesto, cantureando en voz baja mientras ojeaba una revista de papel cuché. ¿Por qué no me has avisado antes? Preguntó Gabriel. He pensado que sería una bonita sorpresa. Odio las sorpresas. Lo sé. Le dedicó una bella sonrisa. ¿Qué ha pasado? Esta tarde no me encontraba bien, así que he llamado al médico. Cree que deberían practicarme la cesárea ya. ¿Cuándo? Esta noche, cariño. Tenemos que ir al hospital. Gabriel se quedó inmóvil como una estatua de bronce. Ahora viene la parte en que tú me ayudas a levantarme, dijo Chiara. Ah, sí, claro. Y no te olvides de la bolsa. Espera. ¿Qué? La maleta, cariño. Voy a necesitar mis cosas en el hospital. Sí, el hospital. La ayudó a bajar las escaleras y a recorrer el camino, reprendiéndose a sí mismo por haber olvidado incluir en sus planes la posibilidad de que nevara. En la parte de atrás del todoterreno, Chiara apoyó la cabeza sobre su hombro y cerró los ojos para descansar. Gabriel aspiró su embriagador olor a vainilla y contempló cómo bailaba la nieve contra el cristal. Era preciosa, se dijo. La cosa más bonita que había visto nunca. 85. Buenos Aires. No fue, en realidad, que esa primavera no tuviera nada mejor que hacer. A fin de cuentas, hasta el observador más despreocupado, aquellos que padecían de muerte cerebral histórica, como solía describir los Graham Seymour en sus momentos más pesimistas, se daba cuenta de que el mundo se estaba descontrolando peligrosamente. Escaso de recursos, asignó un solo agente al caso. No importó, sin embargo, en realidad, no hacía falta más. Le hizo entrega de un maletín lleno de dinero en metálico y de una considerable libertad de acción. El maletín procedía de una tienda de Germyn Street. El dinero era estadounidense, puesto que en las oscuras regiones del mundillo del espionaje el dólar seguía siendo la divisa de reserva. El agente viajó bajo diversos nombres esa primavera, ninguno de ellos auténtico. De hecho, en aquel momento de su vida y de su carrera, carecía de verdadero nombre. Sus padres, con los que había vuelto a encontrarse hacía poco, se referían a él por el nombre que le habían puesto al nacer. En el trabajo, en cambio, se le conocía por un código numérico de cuatro dígitos. Su piso de Chelsea era oficialmente propiedad de una empresa que no existía, y sólo en una ocasión había puesto un pie en él. Su búsqueda lo condujo a lugares muy peligrosos, lo cual carecía de importancia, dado que él mismo era un hombre peligroso. Pasó varios días en Dublín, donde se cruzaban peligrosamente el tráfico de drogas y la rebelión, y luego pasó a Lisboa por si acaso la relación de su presa con esa ciudad no era sólo cosmética. Un feo rumor lo llevó a un pueblecito de Bielorrusia dejado de la mano de Dios. Un email interceptado, o Estambul. Allí conoció a un informante que aseguraba haber visto a su objetivo en una región de Siria controlada por el Estado Islámico. Pese a las reticencias de Londres, que dio su permiso a regañadientes, cruzó la frontera a pie y, disfrazado de árabe, llegó a la casa donde según le habían dicho vivía su presa. La casa estaba vacía, salvo por algunos trozos de cable cortado y un cuaderno que contenía varios diagramas de artefactos explosivos. Se guardó el cuaderno y regresó a Turquía. Por el camino vio imágenes de una brutalidad que tardaría en olvidar. A finales de febrero estaba en Ciudad de México, donde gracias a un soborno consiguió una pista que lo llevó hasta Panamá. Pasó allí una semana, vigilando un piso vacío de Playa Frayón. Luego, dejándose llevar por una corazonada, voló a Río de Janeiro, donde un cirujano plástico de dudosa clientela reconoció haber modificado su apariencia hacía no mucho tiempo. Según el doctor, el paciente decía estar viviendo en Bogotá. El agente británico, sin embargo, no encontró nada al visitar la ciudad, como no fuera una mujer angustiada que tal vez estuviera embarazada de su objetivo tal vez no. La mujer le sugirió que lo buscara en Buenos Aires, cosa que hizo. Y fue allí, una fresca tarde de mediados de abril, cuando al fin logró saldar una deuda ya muy vieja. Era el cocinero de la Brasserie Petanque, un restaurante del barrio sureño de Santelmo. Su apartamento estaba a la vuelta de la esquina, en la segunda planta de un edificio que parecía sacado del Boulevard Saint Germain. Al otro lado de la calle había una cafetería en cuya terraza. Keller se sentó a tomar café. Llevaba un sombrero de ala ancha y gafas de sol. Su cabello lucía la pátina saludable de las canas prematuras. Aparentaba estar leyendo una revista literaria en español. Pero no era así. Dejó unos pesos en la mesa, cruzó la calle y entró en el portal del edificio. Un gato rayado le rodeó los pies mientras leía el nombre del buzón del apartamento 309. Al subir, encontró cerrada la puerta del piso. Vio igual. Tenía llave, la había conseguido sobornando con 500 dólares al encabado de mantenimiento del edificio. Sacó la pistola al entrar y cerró la puerta. El apartamento era pequeño y apenas estaba amueblado. Junto a la cama había un montón de libros y una radio de onda corta. Los libros eran gruesos, pesados y doctos. La radio, de una calidad que ya rara vez se veía. Keller la encendió y subió ligeramente el volumen. My Fanny Valentine tocada por miles de avies. Sonrió. Había llegado el lugar correcto. Apagó la radio y apartó la cortina que tapaba la última ventana sobre el mundo que le quedaba a Amon Queen. Y allí se quedó, con la disciplina de un experto en vigilancia, el resto de la tarde. Por fin, un hombre apareció en la cafetería y ocupó la misma mesa que antes había ocupado Keller. Bebía cerveza local y vestía como un lugareño. Aún así, estaba claro que no era argentino. Keller se acercó al ojo a un pequeño telescopio monocular y observó su rostro. El brasileño había hecho un buen trabajo, pensó. El hombre sentado a la mesa era irreconocible. Lo único que le delató fue su forma de manejar el cuchillo cuando el dueño del bar le llevó su filete. Queen era un técnico consumado, pero sus mejores obras siempre las hacía a cuchillo. Keller se quedó junto a la ventana con el minúsculo telescopio pegado al ojo, observando atentamente mientras Queen tomaba su última cena. Cuando hubo acabado, pagó al dueño, se levantó y cruzó la calle. Keller se guardó el telescopio en el bolsillo y se apostó en la entrada con la pistola en las manos extendidas. Un momento después oyó pasos en el pasillo y el chasquido de una llave al penetrar en la cerradura. King no le vio la cara, ni llegó a sentir las dos balas. Una por Elizabeth Conlin, otra por Dan y a John, que acabaron con su vida. De eso, al menos, si se arrepintió. Keller. Gracias a todos por escuchar, este formidable texto que nos lo hace llegar el escritor, Daniel Silva.